Tiene la palabra el comandante, el presidente Hugo Chávez. Gracias. Las barras, las barras del pueblo. Un saludo en primer lugar al glorioso, dijiste, señor presidente, y lo repito, glorioso pueblo venezolano. Saludo desde aquí a ese bravo, a ese bravío, a ese noble y glorioso pueblo desplegado este día sábado a lo largo y ancho de la patria. 15 de enero, Día del Maestro. Felicitaciones a los maestros y a las maestras de Venezuela. Maestra, maestra. Hace pocos días, era 31 de diciembre, una travesura cometí en Barinas porque iba a Brasilia a la toma de posesión de la compañera presidenta Dilma, como sabemos, y llegué a Barinas, de paso nada más, unas horas. Era de noche, se oían los cohetes, los cohetones, el bullicio de un 31 de diciembre, en la muy noble y muy leal, Barinas de mis creencias. Y entonces le dije a mi padre, maestro, felicitaciones, junto a todos los maestros y a mi madre, maestra, le dije, yo quiero ir a saludar a mi maestra. A mi maestra, a mi maestra en la esquina allá, donde hace mucho tiempo no iba. Mire ya. El gobernador Adán me buscó un gorrito, me puse un gorrito, y nos fuimos. Un equipo muy pequeño, mi hija mayor, mi nieto, el gallito, y entramos. Y ahí estaba el profesor Javí, Ramón Javí, no me conoció. Le pasé por un lado y le dije, profesor Javí, en la esquina de la placita de la Rodríguez Domínguez. Y lo que me dijo fue así como un murmuró y dijo, están tirando muchos cohetes. No me conoció. Y yo pasé, le dije, ¿está doña Mireia? Sí, ¿dónde? Allá, en la cocina. Y pasé liso para allá y le di un beso a mi maestra de segundo grado, Mireia Javí. Saludo y mi reconocimiento y admiración a los maestros y a las maestras de Venezuela. Simón Rodríguez, el gran maestro. Luis Beltrán Prieto Figueroa, gran maestro. Educación, educación, educación. Las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo ritmo, al mismo paso. Con que camine su educación, el maestro Bolívar. Señores embajadores y embajadoras, integrantes del cuerpo diplomático, un saludo a todos, a todas. Señor Nuncio Apostólico, de su santidad. Embajadores, embajadoras. Allá está la embajadora británica. Ayer estábamos disfrutando allá en los próceres, la demostración de Pastor Maldonado con el equipo de la Williams. Saludo a los atletas venezolanos, la generación de oro. Miren, allí entre todos ustedes, esa gran voluntad que tienen de batalla, de lucha y de victoria, esa juventud nuestra, están campeones olímpicos, Naomi Soazo, por ejemplo, la veo desde aquí, campeona olímpica. Ahí está Víctor Hugo Garrido, campeón mundial de ciclismo, paralímpico. Hace muchos años, él me dijo, él me dijo, por allá lo conseguí en Los Andes, tuvo un accidente y perdió uno de sus miembros inferiores. Pero me dijo, yo voy a ser campeón mundial, ahí está, mire, campeón mundial, Víctor Hugo Garrido. Lamentamos la ausencia de algunos embajadores, entre ellos de Estados Unidos. Nosotros quisiéramos tener aquí un embajador de Estados Unidos, de todos los países del mundo. La secretaria de Estado, primero de enero, en Brasilia, nos topamos y conversamos, como dos seres humanos que somos. Con respeto, ella una dama, yo un caballero. Y ella me abordó, yo no toqué ningún tema en particular, no tenía intenciones, solo el saludo, sorpresivo, repentino y agradable. Con algunos presidentes allí, traduciendo, José Sócrates, Santos. Y ella fue la que me dijo, usted me permite que yo maneje directamente con usted el tema del embajador nuestro. Le dije, yes, yes, I want you. Y le dije, dígale a Obama, que aquí esta mano que le doy a usted ahora mismo, se la repito allá, que lo que hablamos en Trinidad y Tobago está en pie. Queremos buenas relaciones con todo el mundo. Por eso, desde aquí, un saludo a todos los países y todos los pueblos y todos los gobiernos del planeta y las misiones especiales de Naciones Unidas, de la OEA, de los organismos internacionales que hacen vida en nuestro país, que viven con nosotros, que conviven con nosotros. Señor presidente, Fernando Soto Rojas, gracias por sus palabras, gracias por su flamígera, su flamígero ejemplo de cuantos años. Presidente de la Asamblea Nacional, para mí es un honor estar a su lado aquí, señor presidente. Presidente, es usted un ejemplo de aquello que dijo algún filósofo. El secreto de mi vida, ¿cuál es? Sencillo, un punto, otro punto y una línea recta. He allí, un ejemplo. Un punto, otro punto y una línea recta. Señora Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, nuestra querida Luisa Estela Morales, ciudadana Presidenta del Consejo Nacional Electoral, nuestra querida Tibisay Lucena, señor presidente del Poder Ciudadano, nuestro querido, apreciado, Closvaldo Rusián, ciudadana doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, ciudadana doctora Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, ciudadano Mayra Camacho, defensora pública general, señor vicepresidente Elías Agua, ministros, ministras del Gabinete Ejecutivo, hay una nueva ministra, la ministra Yadira Córdoba, de Educación Universitaria, y la quiero felicitar por la excelente manera como comenzó su ministerio, su gestión, invitando al diálogo, al diálogo. Eso es, no perdamos ninguna oportunidad para el diálogo constructivo, crítico, serio, argumentado, responsable, corresponsable, ético, comprometido, con las ideas de cada quien, con la verdad de cada quien, con el otro, con la otra, alguien diría con la otra edad. señor general en jefe, Carlos Mata Figueroa, ministro de defensa y generales y almirantes del alto mando militar de la Fuerza Armada Bolivariana, oficiales, tropas y cadetes que están con nosotros aquí en el día de hoy, los ministros los veo y los fastidio todos los días, así que no los voy a nombrar a todos. ajá, son muchos, mira, ministras, diputados, diputadas, gobernadores, gobernadoras, por allá los veo, alcaldes, alcaldesas, autoridades eclesiásticas, universitarias, voceros y voceras del poder popular, distintos voceros de los movimientos sociales, cantores y cantoras, por allá veo al diablo, ah no, este es Florentino, el diablo escrito a Jiménez que está aquí, Florentino y el diablo, diputados, diputadas, de las distintas corrientes políticas, partidos políticos, de esta asamblea nacional, que acaba de instalarse hace apenas 10 días, les felicito señor presidente, señores vicepresidentes, primer vicepresidente Aristóbulo Isturi, segunda vicepresidenta, diputada Blanca Caut, diputados, diputadas, revolucionarios, revolucionarias, no revolucionarios, no revolucionarias, a todos, les doy mi saludo, de afecto, y de respeto, señores de la prensa, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, señoras y señores, perdón si omití, a alguien, José Vicente Rangel, José Vicente Rangel, está con nosotros aquí, viejo amigo, José Vicente Rangel, es testigo, de cuantas cosas, entre otras, del gigantesco esfuerzo, que, hicimos, en colectivo lo digo, y también, perdónenme, que hice, señores diputados de la oposición, diputadas de la oposición, por abrir, el juego político, que estaba trancado, desde hacía tiempo, el señor presidente, nos recordaba, aquella fecha, estremecedora, del 4 de febrero, Francisco, Diosdado, compañero, compañera, Aniashi, Mata, 4 de febrero, ciertamente, ya prisionero, dije unas palabras, pero aquí mismo, en este mismo lugar, en la tarde, yo lo vi ya, estaba preso ya, no, yo vi fue las grabaciones después, ese día, no tuve vida, estaba en el ministerio de defensa, donde me llevaron, me salvaron la vida, me salvó la vida, un grupo, de oficiales, de alta graduación, porque la orden que salió, de Miraflores, es que yo no saliera vivo, de allá de la colina, donde estaba el museo militar, y ahí, en efecto, varios, de mis soldados, ya rendidos, caían muertos, francotiradores, y recuerdo, al general Santelis Ruiz, con un gran coraje, se presentó allá, y me dijo, Chávez, ¿qué vas a hacer? No tengo más nada, que rendirme, bueno, ahora voy a ver, cómo vamos a salir de aquí, si te vas a rendir, yo no vengo a rendirte, me dijo, tú decides, y me sacó, él manejando, en su carro, una parte de atrás, se oían los disparos, con el viejo Altuve, allá me llevaron a Fuertetiu, allá, prisionero, pues, pero luego, aquí, a las pocas horas, se paró, el diputado Aristóbulo, recuerdo, era un muchacho, ¿dónde está Aristóbulo? Aquí está, Aristóbulo, y dio un discurso, un discurso que rompió, como que la, la línea, pues, que aquí se imponía, aquí se paró, un diputado, del partido de gobierno, de aquel entonces, y dijo, muerte a los golpistas, y por aquí entró, un senador vitalicio, al que yo aprendí, a pesar de las diferencias, a respetar, el doctor Rafael Caldera, y aquí Rafael Caldera dijo, lo que dijo, también rompiendo, la línea que se imponía, entre otras cosas, se preguntaba, el doctor Caldera, con toda su experiencia, y quizás, su viejo olfato, de lobo de mar, ¿dónde está el pueblo, que no salió a defender, esta democracia? Algunos dicen, que ese día, aquí, el doctor Caldera, se hizo presidente, el 4 de febrero, porque él lo habían echado, hasta de su partido, quemaron sus fotos, por allá, nadie vaya a pensar, que yo soy calderista, ahora, que en paz descanse, el doctor Caldera, pero recuerdo, recuerdo, todos esos años, todos esos años, incluso, el día que ganó Caldera, lo llamamos, de allá de Yare, teníamos aquel telefonito, que nosotros lo desarmábamos, un celular, y lo escondíamos, entre la imagen de la Virgen, perdón, señor Nuncio, la imagen de la Virgen, ahí metíamos el teléfono, desarmado, y llamamos a Caldera, esa noche, y luego vino, lo que vino, ahora, el juego, lamentablemente, seguía trancado, seguía trancado, el país, el país no tenía rumbo, ni en lo político, el sistema se agotó, definitivamente, se agotó, cuando yo le daba las manos, y me da mucho gusto, saludarle, señores diputados, de la oposición, diputada de la oposición, en verdad, os digo, sin ninguna ironía, somos humanos, qué bueno, encontrarse entre humanos, qué bueno, qué bueno, Dávila, Dávila era gobernador de Mérida, cuando yo llegué a la presidencia, y en alguna parte nos conseguimos, yo recuerdo que hasta Montilla, el Apureño, fuimos a unos actos en Guadualito, y me decía un llanero allá, Chávez, agárralo que iba a Montilla, es el gobernador, tuve que exigir respeto para el gobernador, ¿cómo es que se llama Montilla? No Montilla, Montilla este es el de Falcón, Montilla, que fue gobernador muchos años en Apure, ¿ah? Gregorio Montilla, yo recuerdo haber ido a un acto, a entregar unos títulos de tierra, con el gobernador del Zulia, Rosales, en el helicóptero, íbamos los dos conversando, y nos bajamos por allá, en una parte del Zulia, y algunos empezaron como a gritarlo, y dijeron, no, el gobernador, pero por favor, respétenlo, y me daba mucho gusto compartir, y discutir cosas, en el estado Bolívar un día, había un gobernador, no recuerdo, hombre joven, Carvajal, no era, Carvajal, que me lo recuerda Victoria, era el 15 de febrero, el acto del día del Congreso de Angostura, nos montaban el carro, y la gente gritaba, unos a favor, otros en contra, fuimos a la iglesia, un evento muy bonito, hicimos esfuerzos, algunos de los señores diputados, y diputadas, que aquí están, de la oposición, lo saben, Gaviria por ejemplo, Gaviria fue testigo, José, bueno, tú también, José Vicente, Irán Gaviria, después del golpe, juego cerrado, venía otro golpe, tratamos de impedirlo, de buscar la senda del raciocinio, del diálogo que se había perdido, no fui yo el que lo rompió, no fui yo quien lo rompió, lo rompieron, para llevarnos a una guerra civil, no nos dejemos provocar de nuevo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, por aquí, donde está Darío Viva, por ahí, diputado, señor diputado, yo recuerdo, haberle dado esta mano, que en paz descanse, voy a nombrar a otro muerto, pero que en paz descanse, era senador, recién electo por el estado Táchira, Carlos Andrés Pérez, ahí, no hubo fotógrafo que tomara esa fotografía, pero ahí nos dimos la mano, cómo está senador, cómo está presidente, y aquella reunión allá, en la roca, arriba, en la casa del ministro de Defensa, José Vicente Rangel, Irán Gaviria, un obispo, Teodoro Pescoff, quien más José Vicente, me faltó, el tigre Eduardo Fernández, el tigre, y Monseñor Baltasar Pórez, ¿sí? Y entonces ellos, ellos estaban empeñados, algunos de ellos, uno o dos de ellos, que yo tenía que apoyar, el referéndum revocatorio, y dije, no, se le toca a ustedes, recojan la firma, al final, Fernández, terció y dijo, el presidente tiene razón, nos toca a nosotros, recoger la firma, pues la recogieron, y fuimos al referéndum revocatorio, se abrió un camino, un camino que está señalado aquí en la Constitución, por eso yo digo, para no alargar mucho estas reflexiones iniciales, que me parece maravillosa la ocasión de vuestro regreso, algunos son nuevos, y nuevas, diputadas, pero algunos son ya fraguados, por ahí está Velázquez, por ejemplo, ¿eh? Velázquez yo lo conocí antes del 4 de febrero, hablamos varias veces, discutíamos, ¿eh? Sí, es un ser humano, diferencias, bien, por allá va a William Ojeda, que estaba yo preso, y él escribió un libro llamado, no sé qué, cuánto vale un juez, y creo que lo metieron preso por el que vio un libro, o lo andaban buscando, cuando aquí se metían preso por el que vio un libro, cosas así, ¿no? Pero en verdad que me da gusto verlos aquí, a la diputada María Corina Machado, yo le decía que nunca olvidaré mis días de teniente, cuando el general Olavarría, director de la Academia Militar, nos envió a un grupo de nosotros a hacer un curso, era cuando era presidente el doctor Herrera, si mal no recuerdo, y había un ministerio de la inteligencia, aquel doctor Machado, y entonces a nosotros nos enviaron a un grupo, ¿no? a hacer un curso de desarrollo de la inteligencia, no, nos chacoteaban mucho allá en el Fuerte de Una, ahí van los brutos, vayan a ver cómo desarrollan la inteligencia, estaba ahí Fajardo Miranda, Velasque Alexi, un grupo de, y civiles, profesores civiles de la academia también, y era su señora madre, Corina Parisca de Machado, la jefa, coordinadora e instructora, hicimos una buena amistad, incluso el día de la graduación, me dijo la señora Corina, mire teniente Chávez, yo quiero que usted nos acompañe a televisión, que hay un programa, Napoleón Bravo tenía un programa aquí con una de las Gutiérrez, Amanda o no sé qué más, a mediodía, estoy hablando de la prehistoria, eso es muy lejos, muy lejos allá, pero yo recuerdo clarito esas cosas como una película de mi vida, ¿verdad? Y entonces le dije, mira Corina, pero mira, yo soy teniente, no me he formado además, soy apenas un teniente, por favor llámate al general Olavarría, el director, mi jefe, que no me dé permiso, ella lo llamó y Olavarría autorizó, y yo fui al programa de Napoleón Bravo, nos hicieron unas preguntas ahí, fue la primera vez que salí en televisión, no sé qué canal era, no era, era Televen, no Televen no existía, Benevisión sería, ¿tú te acuerdas? El 8, el 8, bueno, Napoleón Bravo, Eva Gutiérrez, yo salí en televisión con Poppy una vez, en un programa con Poppy, Poppy y sus amigos, ¿se acuerdan? Sí, me nombró Olavarría el mismo, mira, Chávez, ¿tú qué hablas? Porque yo era animador de eventos, yo cantaba bingo, yo cantaba bingo, Paula, oh, no sé qué más, y le ponía, le ponía piquiña, no sé qué más, y yo animaba las elecciones de la reina, tú sabes con quién yo animé, Marquina, yo animé un espectáculo de elección de reina, y mi compañera de escenario era Isa Doble, pregúntale a Isa Doble, Isa Doble, Gilberto Correa, Villanueva, un locutor, Winston, ¿no es? Vallenilla, yo pasé por todo eso, y increíble, bueno, recuerdos, pero en verdad, me da mucho gusto, verlos aquí, a pesar de que están muy serios ahí, ¿no? Pero sin embargo, me da mucho gusto verlos aquí, darles la bienvenida, y pido, pido, pido respeto, pido respeto a todos, y a todas, porque, miren, en verdad, diría un sacerdote, está Padre Pablo, sacerdote, gracias por estar con nosotros, sacerdote, os ruego de mi corazón, no perdamos esta nueva oportunidad, yo recibí en Miraflores, José Vicente, puede escribir, oye, ¿cuándo vas a escribir tus memorias, chico? Escribe, escribe, que algo queda, decía el viejo maestro, Rocotepa Delgado, escribe, que algo queda, yo recibía ya, todos los líderes, Adeco, Copellano, bueno, mi ministro no era Alfredo Peña, mi ministro el despacho, allá iba Cisneros, allá iba, Rabel, allá iba, ¿cómo se llama? Este, de Televenchico, el viejo, Camero, bastante café, nos tomamos, un día me dijo Rabel, me dijo, vamos a brindar, con una copa de vino, cuando el referéndum, antes del referéndum, me dijo algo que no cumplió, lamentablemente, yo sabía que no iba a cumplir, me dijo, si usted gana, me pongo la boina roja, bueno, yo, yo les ruego, y ustedes, en ustedes, señor presidente, señores vicepresidentes, diputados, diputadas, está en las manos de ustedes, una gran responsabilidad, de sembrar aquí, como los agricultores, aquí, aren esta asamblea, y siembren la semilla, del diálogo, del debate de altura, de la concordia nacional, de la búsqueda, de la búsqueda, de la búsqueda, bien, claro, seguramente, seguramente más de uno, de los aquí presentes, y los que, están oyendo, viendo esta transmisión, pudieran estar repitiendo lo mismo, ah, ¿quién creen en ese discurso? Ah, qué cinismo, ah, bueno, ese es parte del problema, ese es parte del problema, porque hay, hay, hay un empeño aquí, planificado, direccionado, desde centros de poder, de mucho poder, valga la redundancia, internacional, y también, interno, empeñados, en que nosotros, seamos incapaces, de dialogar, empeñados, en que seamos incapaces, de darnos la mano, empeñados, en que en Venezuela, en que Venezuela caiga, de nuevo, en la desestabilización, empeñados, en que ustedes crean, señores de la oposición, que militan en la oposición, a que yo soy un verdadero demonio, yo le dije ayer eso, algo parecido, a nuestra, respetada embajadora británica, allá en los próceres, conversando, le dije, salúdenme a la reina, la visité un día, al príncipe Carlos, al primer ministro, claro, le dije, cuando yo no era el demonio, que ahora soy, pues, porque a mí me demonizaron, yo hice un esfuerzo, lo hicimos, no sólo aquí, en el mundo, Casa Blanca fui, a la Casa Blanca, al Fondo Monetario Internacional, entonces, claro, se vino luego, toda la campaña, de no demonizadora, esa campaña continúa, empeñados en que ustedes crean, y sus seguidores, que yo soy un demonio, con el que no se puede hablar, y que nosotros creamos, que ustedes son otros demonios, con los que no se puede hablar, echemos los demonios, y que viva lo humano, que viva el debate, que vivan las ideas, las ideas, las ideas, las ideas, mira, hace poco yo pasé, por la Marqueseña, yo quiero mucho ese lugar, por muchas razones, y recuerdo, el famoso caso aquel, que fue uno de los primeros, de intervención, y recuperación de tierra, y el método Chas, ¿te acuerdas? y recuerdo, todo el empeño que había, para que Aspuro, bueno, resistiera, que si vienen, los escopeteros de Aspuro, a los campobolantes, no, llegamos a un acuerdo, nos reunimos a Aspuro, yo conocí mucho a su papá, al señor Aspuro, que en paz descansa, porque cuando yo era teniente, recién graduado, iba a decir subteniente, pero como esos especímenes, ya no existen, ahora, teniente, yo era teniente, y me mandaron a la marqueseña, que casualidad, a custodiar el viejo puesto de comando, antiguerrillero, era el Teo 3, Teo 3 era Alí, Alí está aquí, Alí pasó por ahí, tú estuviste preso ahí un tiempo, pero pasaste cerca, no, nunca te agarraron, pasaste cerca por ahí, con el comandante Arauca, el flaco Prada, por ahí se la pasaban a ustedes, cuando yo era niño, con los Horta, Francisco Horta, Juan Horta, bueno, entonces, ahí estaba, el señor Aspurva, y yo me la pasaba en las tardes, cuando él estaba por allá unos días, conversando mucho, con él, y llegamos a un acuerdo, y mira lo que está funcionando ahí, Aspurva, con su hacienda, con su ganado, no tengo cifras, de cómo, si él ha recuperado la producción, ojalá, y nosotros ahí al lado, pasando la autopista, Gaviria, ojalá visiten, ustedes como diputados pueden ir allá, tienen las puertas abiertas, para que vayan a ver, lo que es un emporio productivo, de carne y de leche, ganadería, pero buena, de la mejor que hay, en el continente, tecnología, la tecnología, bueno, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo, de que a través del diálogo, quitándonos, ¿no?, la contaminación, demoníaca, del veneno, que algunos se han encargado de inyectar, y muchas veces nuestras mismas actitudes, se encargan de potenciar, producto de los conflictos, y las batallas, y la pasión, de lo que somos, pues, Caribe, sangre Caribe, sangre rebelde, pero es un buen ejemplo, no perdamos esta nueva oportunidad, señores, el espacio es de ustedes, yo desde mi puesto de, de combate, diría como soldado, estoy a disposición de ustedes, como hoy vengo a ponerme a disposición de ustedes, yo tenía un mensaje, más o menos corto, pero entonces, ustedes sacaron anoche una carta, si no es apócrifa, no, de la mut, una carta dirigida a mí, me llegó tarde en la noche, entonces, gracias a esa carta, yo había estimado unas dos o tres horas, pero gracias a esa carta, será unas cinco o seis, ¿verdad?, para dar respuesta, voy a tratar de dar respuesta, no, de todos modos, casi todas, o todas las preguntas, porque es una carta hecha en forma de preguntas, creo que están, contenidas, en el, proyecto original, no tuve tiempo de hacer algo más corto, dijo alguien, ahora, fíjense, compatriotas, comienza 2011, comienza 2011, y, bueno, es recordarlo, desde mi punto de vista, donde estamos, y, en qué momento estamos, hace 200 años exactos, por estos días de enero, muy cerca de aquí, apenas a una cuadra, pasando la plaza, hoy Bolívar, allá está, la casa llamada del Vínculo, donde, había vivido, su luna de miel, nuestro padre Bolívar, y su esposa, doña María Teresa, Rodríguez del Toro, y donde, creo, que fue ahí, que ella murió, o agravó allí, era la casa de Simón, además de la casa, vieja, de la familia Bolívar, esa casa de la esquina, era la casa del coronel Bolívar, ahí llegó, en diciembre, comenzando diciembre, llegó a la Guaira, invitado por, algunos miembros, de la Junta Suprema, que se había instalado, el 19 de abril, aquel gran venezolano, aquel grande ser humano, que fue, Francisco de Miranda, y, allí se alojó, Bolívar lo alojó, en su casa, en la esquina de, Gradillas, creo que es esa esquina, ¿no? Gradillas, luego, para no partir, en esta exposición, de la nada, de la nada, digo, hacer una exposición, como, desconectada, de la historia, soy de los que cree, que, no se entendería, lo que hoy, vivimos, los procesos, que vivimos, si no vemos, a la historia, por eso fue que, se me ocurrió, regalarle, al presidente Obama, aquel libro, de Eduardo Galeano, las venas abiertas, de América Latina, cuando él dijo, ahí en Trinidad, en aquel encuentro, que él venía, a hablar del futuro, y no del pasado, cosa que yo creo, que es, incorrecta, riesgosa, incluso, uno pudiera, andar sin brújula, en el mapa, de los tiempos, y en el mapa, de los lugares, así que, vamos a partir de allí, de un momento, concreto, de la historia, vamos a hacer el esfuerzo, de aquello que decía, Carlos Marx, de ascender, de lo abstracto, o de lo abstracto, a lo concreto, 2010, que pasó, pues ya es historia, es parte de esa historia, pero enmarcada, dentro de un largo camino, 200 años después, de 1810, hace 200 años, compatriotas, así lo creo, Venezuela comenzaba a vivir, una de sus horas, estelares, más grandes, de las grandes horas, estelares, de nuestra historia, era el inicio, de lo que modestamente, creo, fue la segunda, gran revolución, de nuestra historia, la primera, fue la India, aborigen, la de la Anacarina, Rote, Aúnucón, y Toto, Paparoto, Mantoro, y el sacrificio, aborigen, desde aquí, un saludo especial, a los pueblos aborígenes, a los pueblos indígenas, de Venezuela, de América Latina, del continente, y del mundo, y sobre todo, de nuestro continente, pero era, se iniciaba aquí, hace 200 años, esa segunda gran revolución, que fracasaría, lamentablemente, no fue posible la unidad, lo que se impuso, fue la división, el caos, y la anarquía, y vaya, a pesar de los gigantes, que la dirigieron, y las gigantas, Miranda, Bolívar, a Miranda, por ejemplo, lo destrozaron, que estaba leyendo estos días, y subrayando, y traje algunas citas, no las voy a usar todas, porque se pone esto muy largo, de Carrasciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República, y él con muchas citas documentales, demuestra como, aquel gigante que fue Miranda, los mismos mantuanos, de Caracas, de Valencia, y fuerzas contrarias, a los intereses patrios, le impidieron, con la concepción, y la ejecución, del plan, que Miranda venía, hacía muchos años, concibiendo, pensando, desde allá, desde Rusia, desde allá, desde París, desde allá, desde Londres, era la independencia, no sólo de Venezuela, y la unidad, el incanato, decía Miranda, fundamentándose, en la idea del Inca, el incanato, y la gran unidad, pero las intrigas, las divisiones, por ejemplo, cuando Miranda arrancó, hacia Valencia, en la campaña de julio, de 1811, le impusieron, de segundo al mando, aquel general, que había comandado, la fracasada, campaña, sobre coro, unos meses antes, Rodríguez, Rodríguez del Toro, y era enemigo de él, y lo, se lo pusieron de segundo, le prohibieron tomar, un conjunto de medidas, políticas, y militares, y al final, vino el terremoto, también, y salieron, algunos sacerdotes, realistas, a decir, que era castigo de Dios, se coincidió, que era jueves santo, el 19 de abril, entonces decían, bueno, con más razón, Dios mandó el castigo, y un conjunto, de causas, que bien analiza Simón Bolívar, unos meses después, allá en, en Cartagena, las causas de la caída, de la primera república, pero comenzaba, esa segunda gran revolución, que fracasó, después vino la tercera, la de Zamora, la gran revolución campesina, la gran revolución social, que también fracasó, después vino, la cuarta, que fue la que inició, el general Cipriano Castro, también dividieron, al país, lo llevaron a la guerra, las potencias europeas, algunas de ellas, bloquearon a Venezuela, que aquí está, aquí está, un proceso absolutamente legítimo, constituyente, un gran debate nacional, la única aprobada en referéndum, y es un mandato del pueblo, no es válido desconocerla, y pensar que nada ocurrió, no, muchas cosas ocurrieron, para llegar a ella, muchas cosas ocurrieron, de fondo, pudiera haber gente, que cree que no, que aquí no pasó nada, que esto fue un capricho, no, esto es hijo de una historia, de una historia volcánica, repito, que hay que debatir, su contenido en profundidad, correcto, hace poco, la anterior asamblea nacional, aprobó, una ley, de educación universitaria, universitaria, yo consideré, leyéndola en detalle, posteriormente, oyendo críticas, de tirios y troyanos, recuerdo que Héctor Navarro, me hizo llegar una carta, señor diputado, perdón, y ex ministro, de educación, Luis Acuña, señor diputado, Elías El Yuri, fue vicerector, académico, administrativo, cuando era trino al CIDES, ¿recuerdas? Rector, y bueno, yo una medianoche, me puse a leer, dije no, yo no voy, yo no debo firmar esto, esto merece un debate, y fue, ah claro, algunos dicen, Chávez reculó, ah bueno, está bien, ¿ustedes dan cuenta cómo me leen a mí algunos? ¿O cómo quieren algunos que ustedes me lean a mí? José Vicente sabe muy bien que traicionado por todos los flancos, acuchillado por la traición, aquella noche, aquella madrugada, yo no soy de los que salen corriendo, yo no soy de los que salen corriendo, a mí, entonces, Entonces, señor presidente, si es tan amable, yo le cambio este vaso exquisito de agua por un insípido café. Como le decían a uno algunos cadetes más antiguos que eran muy como inmoralones, cuando íbamos para la... Ah, llegó, gracias, hijo. Íbamos para las maniobras, entonces venía la ración de combate y la ración de combate trae leche condensada, traía. Ahora tenemos, todavía, ¿no? Una ensaladita de fruta, unas caraotas, unas galletas, y una cosa que era crema de espárrago, que era demasiado mala. Y entonces de vez en cuando llegaba alguien, un superior, mire, nuevo chavo, ven acá, le cambio esta exquisita crema de espárrago por esa insípida leche condensada. ¿Te acuerdas Rojas Castillo? En paz descánse, se lo mató un carro después. Yo tuve que entrarme a golpe con él, porque él me irrespetó, me golpeó por el pecho. Y tú estabas en la carpa con él, y yo le tumbé la carpa, y te caímos arriba a ti. Y despertó Arias Cárdenas a medianoche, a las dos de la mañana. Un incidente en la montaña, entre dos muchachos, nunca se me olvida. Bueno, muchachos de 16, 17 años. Era un buen muchacho, era llanero, guariqueño era, Rojas Castillo. Bueno, entonces, fíjense cómo algunos me leen, dirán. Chávez reculó, se asustó, no aguantó la presión de los estudiantes en la calle y no sé qué más. No, yo sencillamente considero, consideré y considero que esa ley debe ser debatida. Debátanla, aquí en la Asamblea Nacional, allá en las calles, en las universidades, con los trabajadores, con los movimientos sociales. Debátanla. Es mi, es mi, es mi... La ley habilitante, que es la dictadura. Ustedes saben que no. ¿De dónde puede sacar a alguien que es una dictadura? La ley habilitante. ¿De dónde, Dios? Permítanme recomendarle a todos, en excepción, primero a mis camaradas, este buen libro, Ética del discurso y ética de la liberación. Enrique Dussel, Karl Otto Appel, filósofo alemán, argentino-mexicano, el otro. Un buen debate sobre la ética del discurso. El discurso de uno puede ser fallido, puede estar errado, pero debe tener a priori, a priori, decía Kant, en Manuel Kant, una ética, es decir, unos principios. Acusarme a mí de dictador, porque la Asamblea Nacional anterior me dio una ley habilitante. El primer congreso que hubo aquí, donde Carlos Andrés Pérez era senador, estaba en mayoría de la oposición, y me dieron una habilitante. Y luego viene una segunda. ¿De dónde, de dónde puede decir alguien que esa es una dictadura? Allí no hay, en ese discurso, pudiera ser falta principios éticos, de razón, de argumentación. Ahora, si alguien me dice, bueno, presidente, es que la Asamblea anterior no tenía potestades. Si las tenía, ¿quién se las puede quitar? Entonces, imagínense ustedes, Lula no ha debido entonces firmar ningún compromiso, o cualquier presidente que se esté yendo ya, que comprometa al próximo gobierno. Eso no tiene lógica. Incluso yo vi por ahí a mi recordada, estimada doctora Cecilia Sosa, ella estaba ahí, era presidenta del Tribunal Supremo. En los primeros días aquellos, duros, difíciles. Ustedes recuerdan el discurso aquí de Jorge Olavarría, que en paz descanse, lo estimé mucho a Olavarría. Yo estaba sentado ahí, pensaban que yo me iba a ir, me irrespetó hasta que le dio la gana. Después hablamos un día, por teléfono, Jorge Olavarría. Yo le conocí bastante a Jorge, allá en su casa de los Guayabitos. Yo, uh, bastante fui a discutir sobre la constituyente, sobre tal y cual. Ahora, Cecilia, la doctora Cecilia Sosa, y nuestro muy recordado y estimado Javier Lechiguerra, que era uno de mis abogados en la cárcel. Y bastante discutimos sobre estos casos, Lechiguerra es un hombre muy inteligente. Fue mi procurador, ¿no fue? En una época. Lo oí y dije, oye, Javier, pues nos ha perdido el tino, es un jurista. No tiene ninguna razón el que diga que en la asamblea anterior no tenía potestad. Ahora, si ustedes me dicen, Dávila, mire, pero tal, ¿sabe lo que yo sí estoy dispuesto a hacer? Y anoche lo pensé, Elía, trabajar más intensamente. Yo soy capaz de solicitar a esta asamblea nacional la derogatoria de esa ley. Mira, Elía, nosotros hasta en cinco meses podemos hacer todas las leyes que tenemos que hacer para enfrentar la emergencia. Yo no tengo problema, yo no tengo ningún problema. Cuatro, cinco meses. Yo lo que necesito son instrumentos especiales para enfrentar una emergencia. Oye, ¿nadie la ve? En este mismo instante nosotros tenemos casi 120 mil personas en refugio. Y decenas de miles viviendo en los barrios, en muchos barrios, en situaciones de mucho riesgo. No solo son los refugiados, no solo son los que perdieron sus viviendas. Y el impacto en la Guajira y en el sur del lago, ¿quién cree que eso se acabó? Alguien pudiera, sentado cómodamente en Caracas, con aire acondicionado, sin ver la realidad, pensar que eso ya pasó. Ahí hay una miseria, una pobreza de muchos siglos. Y hay una situación de desastre. Sur del lago, la Guajira, Barlovento, Caracas, Falcón, Margarita, parte de Anzuategui, de Sucre, en menor proporción. Entonces yo lo que necesito son eso que aquí está, aquí está, está justificado, está argumentado. Pero hay quienes patean cualquier argumento, no quieren reconocer ni una razón, Dios mío. Y se quedan ellos sin razón. No perdamos la razón. Aferrémonos a la razón. La patria necesita razones. Que nos aferremos a las razones de cada quien, pero con una lógica, con un código ético. Ah, resulta que todo lo que hace Chávez es malo. Ah, bueno, está bien. Está bien. Todo lo que hace Chávez es malo. Eso sería igual que decir que todo lo que hace cualquiera de ustedes es malo. Yo recuerdo la noche que tú citabas, presidente. El referéndum de la reforma. Cuando yo salí a reconocer la derrota, empezó a circular de una vez desde los laboratorios, diputada María Corina. Póngale cuidado a esos laboratorios. Hay laboratorios que quieren que usted y ustedes crean que yo soy un demonio, un irracional. Comenzó a circular y a repetirlo por televisión, radio, por internet, por... Que yo tuve que ser contenido por el alto mando, Mata, Figueroa y compañía. Que andaba encolerizado, que tumbé no sé cuántas ventanas de miraflores de las cortinas y rompí no sé cuántos vidrios a golpe y tal. Pero que ellos llegaron y me controlaron y me obligaron prácticamente. Y hay gente que eso lo cree, porque son laboratorios, usted sabe. ¡Guebeliano! ¡Guebeliano! Bueno, miren, yo asumo la responsabilidad, siempre la asumo, la mía, la que me toca a mí. Yo recuerdo los informes que me pasaban del comando nuestro. Y yo llamo a los expertos en estadística y, ¿cómo se llama? Tendencia. Y recuerdo que un grupo de mi equipo de expertos electorales me decía, Presidente, la cosa está chiquitica, muy chiquitica, pero faltan unos votos por allá de no sé dónde que fue, manuales. Faltan unos votos del exterior. Y yo pregunto, ¿y ustedes creen que...? Recuerdan que era tarde ya. Era un poco tarde, creo que medianoche casi. ¿No? Y había mucha tensión. Todos estaban muy tensos. El país estaba muy tenso. Y entonces me dicen allá, ahí están algunos ministros, testigos, María Cristina, una de ellas. Tú también, Rodrigo Cabeza. Entonces yo digo, mira, ¿y cuánto tiempo tú crees que haga falta para que nos den el resultado definitivo, pues? Me dicen, no, unos dos días. Y yo, no, no, no quiero una victoria así. Prefiero una derrota. Y es cuando digo, acepto la derrota. Ese Chávez, soy yo, yo, este que está aquí. Ese soy yo, yo, este que está aquí. En fin, en fin, no perdamos esta oportunidad. Una revolución social está en marcha. Una revolución moral, espiritual, económica también, por supuesto, política. Lo que voy a decir no es ninguna ironía. No es ningún chiste. Pero yo aspiro. No pierdo la esperanza. Perdóname que te ponga como ejemplo, Francisco Arias Cárdenas. Ustedes recuerdan a Pancho, de candidato contra mí. ¿Se acuerdan, verdad? Producto de las pasiones aquellas desatadas. Y producto de un plan bien elaborado, de gente muy manipuladora, que nos puso a pelear. A nosotros, que somos hermanos. Y ustedes recuerdan cuando me retó un debate y yo no le hice mi caso y puso una gallina. Que Ibsen Martín escribió después un artículo memorable. Dijo, se portó mejor la gallina porque pasó tiempo ahí y no se movió. Que tú le hiciste a esa gallina que, verdad, no se movió. La gallina está muy disciplinada. Yo disfruté mucho eso. Ahora, fíjate, él y yo, Pancho y yo, y Pancho fue, después del golpe de Estado, el único dirigente político, él tenía ya un partido. Aunque yo recibí allá en la casona a muchos, muchos de los que participaron en el golpe, dirigentes. Conversé con muchos, civiles, militares. Pero de los líderes políticos, él fue el único que fue a hablar conmigo. Me pidió una reunión. Te recuerdo que llegaste muy tenso. Yo también estaba tenso. Y nos miramos ahí un café. Y bueno, un abrazo, siéntate, pues. Y me dijo, Pancho, Hugo, aquí estoy. Yo para allá no vuelvo. Eso es puro odio. Es puro odio, Hugo. Aquí estoy. Y así me lo dijo con una gran humildad. Nunca acepté definitivamente tu liderazgo. Aquí estoy. Mi destino político, así me lo dijo, está en tus manos. Y se fue mucho tiempo que no nos vimos después. Mucho tiempo que no nos vimos. Pasó tiempo. Hasta que un día te llamé. ¿Dónde estará Pancho? Y lo llamé. Y me dijo, aquí estoy criando no sé qué y sembrando limones. Y le dije, vente para que hablemos, pues. Y aquí estamos otra vez. Yo no pierdo la esperanza que incluso entre ustedes algún día podamos reencontrarnos. Es más, yo planteo aquí, porque dicen los filósofos, algunos de ellos, que la irrupción del otro, la irrupción del otro, si la... Y esto va, y esto va sobre todo con ustedes, diputados y diputadas de la revolución. Han llegado ellos, ellas. Es una irrupción del otro. Bien, bienvenido. La irrupción del otro puede ser la inauguración de un proceso que debe comenzar por la comprensión. No necesariamente el entendimiento en todo, no necesariamente el acuerdo, no. La comprensión. Que nosotros realmente comprendamos a ellos, a ellas, y que ellos, ellas, nos comprendan a nosotros. Porque todos somos venezolanos, venezolanas, y estamos en este mismo territorio. Ni ustedes se van a ir de aquí, ni nosotros tampoco. Sería malo decirlo, pero estamos como condenados, una condena bonita. Destinados, más bien, es la palabra. Aquí estamos. Aquí estamos. Y yo creo que esta es una buena oportunidad. Voy a pasar todo esto. Miren todo lo que estamos ahorrándonos. Solo, solo no, porque traje algunas cosas históricas importantes, pero mejor esa reflexión. En verdad, señor presidente, señor vicepresidente Lía, someto, el gobierno somete a consideración de la asamblea, enero, febrero, marzo, abril, primero de mayo, si pudiéramos nosotros ya haber terminado acelerando las leyes que estamos haciendo. Y para que nadie vaya a sentirse limitado, si es que alguien se siente limitado, os devuelvo, ¿verdad?, la ley habilitante. Te las devuelvo, no tengo ningún problema, voy a trabajar más duro y más rápido. Ah, ahorita dirán algunos por ahí, reculó Chávez otra vez. Ah, bueno, está bien. El que quiera pensar eso, piénselo. Chávez lo que va es para adelante, compadre. Chávez lo que va es para adelante. Siempre, siempre en función del mandato constitucional. Aplausos. 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 Fíjense ustedes, este año 2011 habrá que conmemorar el bicentenario de muchas cosas. Solo yo voy a, en una pastilla, yo invito a que refresquemos la memoria de nuestro pueblo, nuestra memoria, sobre lo que aquí ocurría en 1811, el inicio de aquella gran revolución y por qué después se perdió. Fíjense ustedes lo que Simón Bolívar decía allí en, algunos dicen que fue el 4, otros dicen que fue el 3. Entonces, aquel discurso de Bolívar en la sociedad patriótica que termina diciendo, o comienza diciendo, no es que hay dos congresos, quienes pueden estar sembrando el sisma de la unión, el sisma de la división. Nosotros los que necesitamos la unión para la libertad, y al final termina diciendo, no es que hay dos congresos. Ellos eran los jóvenes de la sociedad patriótica, Miranda era su líder, y eran, bueno, los radicales, independentistas. Se debatía en el Congreso, independencia o conservación de los derechos de Fernando VII. Y es cuando Bolívar arenga a la sociedad patriótica y dice que los grandes proyectos deben hacerse con calma, 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Y a los pocos meses se aprobaba la primera constitución, la primera constitución de América Latina, de lo que fue la América Española, fue la constitución venezolana, como sabemos. Fue en diciembre de aquel año, que los diputados, creo que no había ninguna mujer, lamentablemente María, había mucho machismo entonces, ¿eh? Los diputados aprobaron el proyecto de constitución, 21 de diciembre de 1811. Vean todas las cosas que tendremos que conmemorar este año. No es solo un día, el 5 de julio, no. Son todos estos días, todos estos meses de un gran debate por la independencia. Vaya que encendidos discursos aquí contenidos en los documentos históricos. Miranda, Juan Germán Rocio, qué discurso, qué profundidad. Rodríguez Domínguez, Palacio Fajardo, Porvarina, el cura maya. Había curas revolucionarios y curas realistas. Maya no es que era realista, pero él se opuso, fue el único que no firmó la independencia. El cura Ramón Ignacio Méndez era tan impetuoso que en la sesión del 3 de julio se le fue encima Miranda y trató de abofetearlo y el general ya volcánico. Volcánico, se van a las manos. Se terminó la sesión con aquel pleito entre el cura Ramón Ignacio Méndez. Vea, señor Núcio, así es la historia. Somos seres humanos, ustedes son tan humanos como nosotros. Los curas, ¿verdad, Pablo? Tan humanos como nosotros. ¿Ve? Entonces, fue el 3 de julio en la noche. Se suspendió el 4. Y el 5 se abre la sesión y se declara la independencia. Pero yo invito a que revisemos, señora ministra de Educación Universitaria y Básica, señores ministros, todos gobernadores, todos periodistas, diputados, diputadas. Vamos a conocer más nuestra historia. Aquel debate, yo creo que está vivo todavía. ¿Una patria independiente o una colonia? El debate sigue vivo. Sigue vivo el debate. Independencia, 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 independencia es lo que queremos, lo que necesitamos. Ahora, fíjense ustedes cómo a Bolívar, así como a Miranda lo destrozaron, a Bolívar también lo destrozaron. Lo destrozó la intriga, la traición, la división. Y no fue posible lograr, digamos, la masa crítica, dirían algunos, para llevar adelante un proyecto. Es la misma estrategia. Decía Simón Rodríguez, no se ataca a Bolívar por atacarlo por allá en 1828. No es a él, es lo que él representa, el modelo que él representa, porque destrozándolo a él, se destroza el modelo y no hay quien quiera imitarlo. Es la misma estrategia. Cristo, a quien queréis que viva, este o Barrabás, y la gente dijo Barrabás. No es así, padre. Pidieron por Barrabás. Pidieron por Páez, pidieron por Santander y echaron a Bolívar. Qué cosa, ¿no? Y después vinieron, ustedes saben lo que pasó después, los 70 años que pasaron después. 70 años de guerras intestinas, porque no hubo capacidad nacional del diálogo, del debate, del entendimiento y de un proyecto, de un proyecto nacional, el reconocimiento de los valores, que el reconocimiento de un sistema, de unas reglas del juego, unas reglas del juego, hay que reconocerlas, y si no, ¿cómo se juega el béisbol? Por cierto que, este libro me lo regaló ayer, doctor Merente, perdónenme ustedes, ¿Cómo discutir con un magallanero? Se lo recomiendo. Mira, Ángel Chacín, nosotros los magallaneros somos difíciles en el debate, ¿no? Yo por lo menos digo, no, que magallanes lo eliminaron, está bien, pero le dimos uno ron al Caracas. Ya con eso yo me quedo tranquilo. Buen libro, me lo regaló Nelson Merente, caraquista. Bueno, fíjense ustedes, 20 años después, el mismo Bolívar que lanzó el discurso aquí, del 3 de julio, la unión, la unión, vacilar es perdernos, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana y todo aquello. A los pocos meses estaba con Miranda, Puerto Cabello, y después se fue Cartagena, 1812, campaña admirable, toma Caracas, se va para Oriente, viene Bobes, la furia, la rebelión popular, se va, lo derrotan, vuelve, los callos, otra vez los callos, liberación de Guayana, Congreso de Angostura, al paso de los Andes, Boyacá, vuelve para acá, regularización de la guerra, Pablo Morillo, Carabobo, y a los pocos meses, al sur, Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho, y Bolívar no llegó a Buenos Aires porque desde Bogotá se lo prohibieron. Hace poco yo lo descubrí, no lo sabía, leyendo libros, la presidenta argentina me mandó, me recomendó uno, el loco Dorrego, lee Hugo, el primer bolivariano de estas tierras se llamó Manuel Dorrego, lo fusilaron allá casi al mismo tiempo que moría Bolívar, y fusilaban a Morazán en San José de Costa Rica, y mataban a Sucren en Berrueco. Bolívar lo llamaron de Buenos Aires, pidió permiso, no se lo dieron, regresó, y regresó aquí, lo esperaba el puñal de la traición. Ese Bolívar, 20 años después del discurso de julio de 1811, casi 20 años después, escribe esta carta, un fragmento nada más, voy a leer, escrita en Cartagena, la heroica, en septiembre de 1830, le dice él al general Lourdes Aneta, le dice, si las cosas continúan como aquí se dice, me parece que yo lejos de servirme voy del país. Para lograr esto no tengo inconveniente ninguno, pues no acepto encargo público. Yo los compadezco a ustedes, Urdaneta, y a todos mis amigos que se ven comprometidos, sin esperanza de salir bien, pues nunca debieron ustedes contar conmigo para nada, después de que había salido del mando y que había visto tantos desengaños. A nadie le consta más que a ustedes mi repugnancia a servir y la buena fe con que insté por mi separación. Desde aquel momento he tenido mil motivos para aprobar mi resolución. Por consiguiente, sería un absurdo de mi parte volver a comprometerme. Añadiré a usted una palabra más para aclarar esta cuestión. Todas mis razones se fundan en una, no espero salud para la patria. Este sentimiento, más bien esta convicción íntima, ahoga mis deseos y me arrastra a la más cruel desesperación. Y termina, yo creo, señor general, todo perdido para siempre. La patria y mis amigos sumergidos en un piélago de calamidades. Si no hubiera más que un sacrificio que hacer y que este fuera el de mi vida, o el de mi felicidad, o el de mi honor, créame, no dudaría, pero estoy convencido que este sacrificio sería inútil, porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero. Y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me deniego a mandarlo. Hay más aún, los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito. Así yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio. Así murió Bolívar. Así murió aquel cuyo esqueleto veíamos hace unos días. Y por ahí decían que era un aquelarre que teníamos ahí, una brujería, una magia negra, no sé. Los laboratorios, pónganle cuidado a los laboratorios, que son la locura. Y tienen sus canales de televisión y sus emisoras de radio y sus periódicos y sus páginas de internet para tratar de que ustedes crean que eso fue verdad, que fue un aquelarre, que eso fue una brujería, que no sé qué más. Vaya con qué respeto y con qué respeto a la moral y a la ciencia hicimos lo que hicimos para determinar con exactitud, primero, bueno, los restos que ahí están, y segundo, las causas de la muerte. Lo primero está casi listo ya, científicamente. Ahí están los últimos informes. Varón, entre 45 y 47 años, diestro, manejaba a la derecha, con formación ósea de centauro, hombre de a caballo. Ahora falta investigar más a fondo algunas cosas. Pero ese mismo, cuyo esqueleto está allí, no tengo yo duda ya, así murió, sin patria. Y después, señores diputados, señoras diputadas, recordemos lo que aquí ocurrió. Mil guerras se vinieron sobre Venezuela. No hubo patria hasta que llegaron por allá Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez y comenzaron a construir con la revolución restauradora un Estado Nacional y un proyecto nacional. Pero ya Venezuela tenía petróleo, se sabía. Y comenzaron a mirarnos las águilas imperiales. Y así derrocaron a Castro y Gómez entregó el país. Y así se vino el siglo XX. Y así mataron a Delgado Chalbó. Y así se vino Pérez Jiménez. Y así cayó Pérez Jiménez. Y así vino la democracia liberal, representativa. Y así pasaron los años 60. Y así se fueron ustedes a las montañas. Algunos de ustedes, nosotros crecíamos, nacíamos. Y así pasaron los años 70 y los 80. Hace poco estaba releyendo un buen librito que me regaló aquel señor que fue presidente de Fundafuturo. ¿Cómo se llama? Que tenía una institución bancaria. Estuvo, estuvimos conversando mucho tiempo, varias cosas. ¿Eh? ¿Quién recuerda? Vallenilla. Vallenilla. No sé qué se hizo Vallenilla. Más nunca supe de Luis Vallenilla. Hombre inteligente. Creo que es un patriota. Creo que es un patriota. Tiene valores nacionalistas. ¿No? Él escribió un libro pequeño, pero muy bueno, condensado. Me llegó a Yare. Porque él lo escribió en esos días. Cuando Venezuela perdió el rumbo, se llama. Es bueno revisarlo. Hace poco yo estuve revisando ahí. Tiene algunas notas, muchas cifras, estudios de aquella fundación llamada Fundafuturo. Bueno, así llegaron los 80. Y así llegamos a la crisis, a la catástrofe moral, económica, social, política y la explosión. Y aquí estamos. Terminó el siglo y se nos presentó esta oportunidad de hacer una revolución que era y es necesaria. Una revolución en paz. Ojalá que siga siendo en paz. Porque ha tenido sus momentos violentos. Una revolución democrática. Pero es democrática. Y queremos que sea cada día más democrática. Que saque a Venezuela definitivamente de la catástrofe. Sin salida de aquello que decía Bolívar, un poco parafraseándolo. Pero, ¿cómo saldré de este laberinto? Venezuela estaba en un laberinto sangriento, violento, terrible, catastrófico. Yo así lo creo. Si no lo creyera no estaría aquí. Creo que visualizamos una salida y creo que la hemos venido abriendo. Yo invito a todo el país a que sigamos abriéndola con nuestras diferencias, con nuestros debates, con nuestras confrontaciones de ideas. Pero leales al país. Leales a nuestro pueblo. Leales a Venezuela. Leales a la constitución que nos dimos por mayoría las venezolanas y los venezolanos. Leales a nosotros mismos. Leales a nuestra herencia, a nuestro gentilicio. Fíjense esto. Reconocimiento de la UNESCO al programa Infocentro del Gobierno Revolucionario. Ustedes no verán esto en casi ningún ámbito donde las fuerzas opositoras tienen hegemonía. Medios de comunicación, discursos. Y esto es un logro nacional. Es un logro de Venezuela, no es mío. ¿Cuánta gente trabajó y trabaja en esto? Incluso, estoy seguro que hay personas que no son militantes de los partidos revolucionarios, que no militan en la revolución, que son técnicos, asesores, instructores. Yo estoy seguro que gente incluso de la oposición ha trabajado en esto. Claro, si es que yo los he saludado en muchas partes, por allá, en los infocentros. La UNESCO, leo, premia a Venezuela y reconoce el trabajo de alfabetización tecnológica para el adulto mayor promovido por el gobierno bolivariano a través de la Fundación Infocentro, proyecto del gobierno revolucionario. El premio Rey Hamad Bin Iza al-Khalifa, esto es muy reciente, ustedes saben, es un premio bianual, que este año se centró en la instrucción básica digital, o se centró, del adulto mayor. La experiencia venezolana participó junto a 49 programas a nivel mundial presentados por otros 36 países, quedando Venezuela en el primer lugar. Un discurso ético tiene que incorporar estas cosas para comprendernos mejor. Porque lo que uno no comprende es por qué se niega esto. Bueno, por qué se trata de negar. ¿Por qué? ¿Dónde está la razón? ¿Cuál es la razón, la argumentación para negarlo? Para que algún venezolano, ni uno solo, pueda negar esto. Negarse a reconocerlo como un triunfo de todos, pues. De todos y de todas. Este programa es parte del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. Es solo un programa de nuestro plan, que es mucho más ambicioso, mucho más amplio, impulsado en todo el país, que a finales del 2010 alcanzó el millón de personas alfabetizadas tecnológicamente. Un millón, el primer millón. Esta política de alfabetización tecnológica es un esfuerzo del gobierno para hacer justicia en la inclusión de los sectores populares del país en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación. Dentro del desarrollo del plan, este año, 2010, alcanzamos lo siguiente. 737 infocentros. Un sistema ya. De los cuales, 434 se encuentran conectados al satélite Simón Bolívar. Y están en todo el país. En el año 2010 incorporamos 97 nuevos infocentros a nivel nacional. El programa es gratuito para toda la población. El total acumulado de compatriotas alfabetizados tecnológicamente alcanzó este año la cifra de 1.096.989 personas. En un año, bueno, se alcanzó la cifra de 10.971.345 visitas atendidas en los infocentros en el año 2010. Visitas físicas. Personas que asisten allí. Ustedes, estoy seguro que me entienden. 10.900.000, casi 11.000, pues. Gratuito. El 2010, al 2010, el total acumulado de personas atendidas es de 3.380.043 personas. Hasta en Mantecala, allá donde nació Cristóbal. No, tú naciste más allá, en el chacero. Hasta allá como que llegaron ya los infocentros. En el chacero más allá. De donde viene el río Matillure, por ahí pasa, ¿no? Caicara. Caicara, el río Caicara. Bueno, quería solo comentar esto como entrada a mi informe de gestión, que será profundizado, señor presidente, en pocas semanas por los señores ministros, ¿no? Señor vicepresidente, tendrán que venir aquí cada uno. ¿Ve? Cada uno. Incluso, yo creo, Elías, que ustedes pudieran venir aquí a responder hasta preguntas, que no sea ese acto a veces fastidioso, ¿verdad? Yo no, porque si me pongo a aceptar preguntas aquí, bueno, pasamos dos días. Cada pregunta, a lo mejor, quién sabe cuántas cosas yo, pero en otra ocasión estoy dispuesto. Me siento aquí, o a Miraflores. Todos los invito allá. O arriba en el Guaraira Repano, ¿no han ido? ¡Qué belleza cómo está quedando esa olla río! ¿Ve? En cualquier lugar, un debate, un debate. Yo estoy dispuesto a hacer mucho, 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 para, y contribuir con esta oportunidad de que esta irrupción de ustedes, de nuevo, pero allá no por otros caminos. Por otros caminos, por lo que yo también anduve, yo me alcé contra un gobierno. Algunos de ustedes se alzaron contra mi gobierno. No todos. ¿Eh? Ahora, ¿ah? Sí, está bien, pero yo hice más que, yo más que firmé. Yo saqué mis tropas. Eso es mucho más que firmar. Pero yo asumí mi responsabilidad y fui a prisión. Y después vine e hicimos un partido. ¿Eh? Y entonces fuimos a, nos fuimos a la batalla. Nos fuimos a la batalla. Pero mira, yo le voy a decir algo. El doctor Caldera una vez me mandó un mensaje con alguien, ya yo en la calle. Él me invitó a que yo fuera al gobierno. Y yo no quise. Yo dije, no, yo voy para la calle a ver qué pasa. Entonces me dijo, me mandó a decir, comandante Chávez, dígale que siempre que él se porte bien, el gobierno se porte bien. Así mismo, así como un abuelo, que se porte bien, que se porte bien y que no se salga de los límites. Un día que yo lo reté, porque claro, metieron preso casi todo mi equipo. Estaba preso, hasta el coronel Dávila lo metieron preso. Que lo recuerdo con mucho afecto. Dávila fue el primer presidente. Fue el presidente del congreso aquel, Dávila García. Bueno, entonces, hasta Dávila estaba preso. Y teníamos un acto ahí en 4 de febrero, Nicolás, ¿te acuerdas? Entonces yo dije a algún periodista y publicaron, cosa muy rara que me publicaran cosas a mí, pero publicó alguien. No, Caldera, lo reto, que venga por mí. Entonces el doctor Caldera, sabio, lo único que dijo fue, el comandante Chávez tiene nostalgia de Yares. Tiene nostalgia de Yares. Que en paz descansa el doctor Caldera. Con cariño lo recuerdo. Y me mandó otro mensaje, dígale que no se deje tocar. Y tú sabes una cosa, González. Mira, algunos de los que más enloquecidos, ahora contra mí, a mí trataron de usarme. Diputado Machado. A mí una noche me llevaron. Testigo es Freddy Bernal, porque a él también trataron de usarlo. ¿Ah? Diputado Bernal. ¿No está Bernal? Está en la retaguardia allá. Ajá. Ahí es que se duermen los que... Allá atrás, no. Está en mosca, ¿verdad? Fíjate. Una noche, en una quinta, en Chuao, un grupo que a mí me estaba tratando de llevar otra vez para los caminos la violencia. Y cuando yo decidí, decidimos nosotros hacer un partido, se fueron bravos, pero era extrema derecha. Hasta un fusil me mostraron, Freddy se acuerda, y una munición. Y me dijeron, mire, comandante, la solución es matar al presidente Caldera. ¿Eh? ¿Están locos ustedes? ¿Están locos? Que, que... Bueno, me niego, pero trataban, pensaban que nosotros éramos, qué sé yo, unos locos, pues. Matar al presidente Caldera. Yo, por supuesto, no informé nada al gobierno, porque no era mi papel, pero sí me encargué de neutralizar. Le informé a algunos militares, amigos, que estaban allá en fila. Y, cuidado, hay una gente que quiere hacer esto. Y a mí me propusieron. Y además, bueno, no sé cuántos dólares, millones de dólares, y sacarlo del país, y no sé qué más. Por eso yo digo, atención, que esos señores andan aquí, por Caracas. Andan aquí. Dan vueltas. ¿Tienen alguna idea de país? Ninguna. Solo es una locura. Es una locura. En verdad es una locura. Yo me distancié, por supuesto, a tiempo de transitar esos caminos, y nos vinimos con la vía de las elecciones. Yo recuerdo que Jordani me decía, bueno, comandante, usted sacará a 12%. José Vicente llegó a cuánto, a 12, ¿no? ¿Cómo te saboteaban? ¿Lo saboteaban también? A 8 como que llegó. Bueno, entonces, el récord lo tiene José Vicente. Recuerdo que Velázquez me dijo un día, en Yare, que fue una vez a visitarme. Sí, hablamos mucho. Yo trabajé mucho con ellos, antes del 4 de febrero. Con algunos. Velázquez no participó, y él lo dijo, asumió. Pero él fue a invitarme a que nos incorporáramos a la causa R de entonces. ¿Tú te acuerdas? Y discutimos bajo una matica ya. Iba con Tello. No sé qué se haría Tello. Flaco Tello. Tello Benito. Bueno. Y yo he andado todos esos caminos. Y ellos me conocen más o menos. Me conocen más o menos. Por ahí anda Pablo, Pablo Medina, con una marcha de Barquisimeto a Caracas. Ojalá le vaya bien. No, que nos van a bloquear. No, que hagan su marcha. ¿Cuántos días era tardar Barquisimeto para acá? Son varios días. Parece que es en caballo, en carro. Bueno, pero de todos esos caminos uno vino, uno anda. Ahora, después de todo eso, aquí estamos. Aquí estamos. No nos dejemos tentar por los demonios del desconocimiento, una vez más, a la Constitución. Hagamos un esfuerzo por buscar espacio para el debate. Oye, yo vi la primera debate de ustedes, fue duro, ¿no? Es como el primer round. Yo le dije a Nicolás, oye Nicolás, pero el primer round siempre es como de estudio, ¿no? Pero salió Marquina y salió Earle después. Y yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar ahí? Se están diciendo cosas muy duras. Bueno, el primer día seguramente, ¿no? Eso tiene que ir bajando. Hasta que ustedes, yo los vi conversando por ahí en una foto, tomando café. Claro, pero no estamos conviviendo. No perdamos esa oportunidad. Vuelvo a rogarlo. Yo estoy a la orden para contribuir. Bueno, fíjense una cosa. Este año que pasó fue un año difícil, en verdad. Yo quiero agradecer a todo el pueblo venezolano y a todos los que trabajaron y lucharon y luchamos para solventar las graves dificultades que nos trajo el año 2010. Y que nos permitieron pasar al 2011 en las mejores condiciones posibles, a pesar de todo. Pero fue un año de los más difíciles que hemos enfrentado. No el más difícil, de los más difíciles en estos casi 12 años ya. Ahora, aquí tenía unos comentarios del tema acerca de la bienvenida presencia de la oposición a la Asamblea Nacional. Aquí tenía algún artículo de esos opinadores que yo no sé de dónde sacan estas cosas, pero bueno, se la pasan en eso. Aquí escribió alguien, poco antes de las elecciones del 26 de septiembre, dice lo siguiente. No es serio. Está nervioso, hablando de mí. Las próximas elecciones lo tienen asustado. Según algunos, yo me la paso asustado. Yo pasé ya todas esas cosas. Chávez lo sospecha. Puede entonces que su decisión sea mucho peor. Que tome la guerra, dice, como excusa para suspender las elecciones. De eso ustedes se acuerdan que se habló mucho. Que yo iba a suspender las elecciones. Aquí está, otro, un programa, periodista en un programa de televisión. Una posible confiscación de bienes o cualquier otra cosa que impida que se ejerce el libre ejercicio de informar con la intención de crear conflictos y suspender las elecciones parlamentarias. Una diputada de oposición que estaba aquí, dijo, el presidente de la anterior asamblea. El presidente lo que quiere es declarar un estado de excepción para suspender las elecciones. De todo eso. Y hay gente que eso lo creyó y lo cree. Bueno, fíjense en una cosa. Saludo a los gobernadores y alcaldes. Ese es otro tema importante del debate que es bueno mencionarlo. No es solo en la Asamblea Nacional donde está la oposición. Y bienvenida es. Bueno, un importante grupo de gobiernos estadales. Creo que algún gobernador está por allí, de la oposición. El gobernador del Zulia. No sé si el de Táchira vino. Miranda. Bien, bienvenido. Bienvenido. Alcalde. Y nosotros le hemos reconocido. Me recuerdo cuando ganó Margarita, ¿cómo se llama? Morel. Me llamaba el gobernador nuestro. Alexis, que después estuvo en Moscú, embajador. Mire, presidente, que es que falta contar unas mesas que hay que esperar. Yo llamé al CNE y le dije, por favor, infórmeme Margarita. No, la diferencia es irreversible. Pero yo no pregunto ni nada, número. Yo creo en esta dama que está aquí. Absolutamente. La presidenta del Consejo Electoral. Inmediatamente le dije, mire, mire, gobernador. Alexis, déjate de cosas y llámate a Morel y dile que mañana le empiezas a entregar. Pues ya perdiste, perdimos, ya. Lo mismo pasó en el Táchira. Hace las últimas elecciones. Y Carabobo. ¿Eh? No, ya, salgan ahí y reconozcan. Y así lo haremos siempre. O sea, la oposición tiene sus espacios asegurados en los entes nacionales, en los entes locales y regionales. Que si nosotros vamos a eliminar las gobernaciones o las alcaldías, nadie cree ese cuento. Nadie cree ese cuento. Aristóbulo, le dicen que Aristóbulo fue el que lanzó la consigna. Perdón, el primer vicepresidente. Él me llamó y dice, mire, presidente, yo lo que dije fue esto, esto y esto. Entonces, mire por dónde lo agarraron y tal. Bueno, pero no, pero aquí está una constitución. Pero ni siquiera, ustedes vieron que en la reforma, en el intento de reforma, había algo al respecto. No. Eso no existe. Eso no existe. No. Y ojalá sigamos trabajando. Yo siempre le encomiendo al vicepresidente Jawa. Trabajar con los gobernadores, el Consejo Federal de Gobierno, atender las dificultades de las regiones. Yo le decía una vez a un gobernador, le decía, oye, pero, ¿por qué tú dices eso que tú estás diciendo? Bueno, porque, ve acá, todos los proyectos que yo apruebo, todos, sin excepción, se ejecutan en algún municipio o en algún estado. ¿Será que Chávez tiene un país, una Venezuela más allá de las nubes donde él invierte los... Todo va dirigido a las regiones, a una región determinada, a un espacio determinado, bien sea proyectos de los ministerios o de los entes centralizados? Bueno, ustedes saben que el año que termina, que terminó, comenzó con una grave crisis eléctrica que nos causó bastante, que tuvo bastante impacto social, económico y, por supuesto, también político. ¿Cómo nosotros enfrentamos esa dificultad? El país lo conoce, pero yo quiero referir algunos detalles, porque fue la primera de las grandes dificultades que enfrentamos en el año 2010. En primer lugar, nosotros continuamos incrementando la capacidad de generación, y esto es muy importante. En el despliegue de esta política, incremento de la capacidad generadora, nuestro gobierno trazó un plan para incrementar las distintas fuentes en unos 15.000 megavatios. Ese plan está en marcha. Yo quiero que el país, es bueno que ustedes lo sepan, Hacía mucho tiempo que no había en Venezuela un esfuerzo de esta magnitud. Yo pido que todos lo acompañemos, con la crítica, la contraloría social, la contraloría, el impulso, el trabajo conjunto. Será una inversión total de 21.000, aproximada, de 21.000 millones de dólares. Repito, 15.000 megavatios para los próximos años. Esto incluye la instalación de capacidades provenientes de fuentes alternativas y renovables, 2.561 megavatios entre 2010 y 2015, con una inversión de 8.690 millones de dólares. Esto para hablar de las causas de la crisis, pues. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis y el tratamiento que le estamos dando a esas causas? Me explicaba el ministro A.I. Rodríguez Araque, ahora nuestro flamante candidato a presidir la Unión de Naciones Suramericanas, y ya ha recibido el apoyo de una buena parte de los países de Suramérica. La última vez, hace unos días, hablé con la presidenta argentina. Había la propuesta y la idea de que Argentina terminara su mandato, su periodo, pues, después del triste fallecimiento de nuestro compañero Néstor Kirchner. Pero la presidenta, el gobierno argentino, pues, dice que no, que ellos no tenían candidatos. Y así me dijo, me dijo, dale, Hugo, un abrazo a A.I. y dile que cuente con nuestro apoyo del gobierno argentino. Ahí vamos trabajando. Mi candidato era Lula. Y así se lo dije a él, y lo dije delante de los presidentes, pero Lula dijo, no, Hugo, yo prefiero descansar unos días para seguir la batalla. Y verdad que Lula pasó ocho años de batalla intensa. Pero ese era mi candidato, primero. Lula. Y luego, como no había más candidato allí, yo dije, bueno. No había consultado con A.I., pero como tú me dijiste un día, yo soy un soldado. ¿Ves? El A.I. andaba por allá, por no sé dónde, por Viena, como que era. Y yo propuse a A.I. allá. Bueno, con la idea de que sigamos adelante en la Unión Suramericana. También Bolivia no ha manifestado su apoyo, ¿no? Nicolás, Bolivia. Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Bueno, ahí vamos, buscando el consenso, pues, el consenso. Hasta ahora había otra candidata de Colombia, nuestra amiga María Bonita, María Enma Mejía, que fue canciller de San Pérez, nuestro amigo San Pérez, amigo nuestro, es amigo de Venezuela. Oye, qué cosa es horrible, chico, una novela, ¿vale? Menos mal que Televen accedió a sacarla. Yo le dije, mira, hablen con Camero, a ver. Antes de que, de que, pero, una novela que estaban pasando por ahí, que es un irrespeto a Venezuela, hecha en Colombia, ¿ves? No, que una señora muy bonita que se llama... No, Venezuela como que era una señora ahí, este, mala conducta, altanera, este, etc. Gorda, yo no tengo nada contra los gordos, ni gordas. Pero bueno, y otra llamada Colombia. Y entonces el perro de Venezuela, Huguito. Una novela, y así la pasaron, yo ni sabía. Pero lo peor es que viene Televen y la pasa aquí. ¿Eh? Fíjate, fíjate, Luisa, doctora, ¿ves? Qué respeto por el orgullo venezolano, chicos. Qué irrespeto para Venezuela. Menos mal que Televen accedió a retirarla del aire. Había otra por ahí de un capo, un narcotraficante. Esas novelas, narconovelas, las compran aquí y las pasan. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Y incitando a la violencia. Mira, mira, eh... A ver, oye, no me decían los nombres de ustedes, chicos. Me los voy a aprender. Ajá. Este, Gaviria, ya lo sé, el nombre tuyo. Irán Gaviria. Oye, tú sabes lo que uno consigue por esos barrios, diputado, señor diputado, cuando usted vaya por ahí. Y eso se ha venido incrementando. Niñas embarazadas, por el amor de Dios. Madres, adolescentes y otra preñada. Pero tú no ves la telenovela esa, pues. Y eso lo ven nuestros niños, nuestras niñas, a las siete de la noche, a las ocho de la noche. Y violencia y droga. Y luego se me quiere echar a mí la culpa de la inseguridad. La culpa es mía. Sí. Pero la culpa es de todos. De una corresponsabilidad nacional. No es mía nada más. No es mía nada más. De nuevo, apelo a la ética en el discurso. En la carta que ustedes me dirigieron, ahí hay una expresión que tiene un valor a priori, condenatorio. Dice la carta. Yo la leí anoche, por ahí está. Gracias. No se va a dejar. Es un viejo, además. Está más allá de muchas cosas. Hablen con él. Lo llamaron y llegó, Melián. Habló contigo. Te dijo mi canciller. No fue. Te invitó a un café. Habló con Elías también. Habló con Loyo. Y lo llamaron de CNN. Y de una vez salió por CNN. Y Melián le hago la fiesta a algunos. Que quieren guerra aquí. Que quieren guerra. Melián dijo, no, si me pagan todo lo que hay por encima, yo me voy tranquilo. Yo le mandé a decir, Melián, te vamos a pagar, pero las culebras no te las vamos a pagar, porque las culebras andan por encima también. Las culebras o los venados. ¿Sí? Hay gente que quiere que aquí haya una guerra. Entonces nos incitan a la desconfianza entre nosotros. No, todo lo que dice Chávez es loco. Ustedes no ven a Wikileaks, toda la capacidad de intriga de los agentes de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo intrigan? ¿Cómo intrigan? Una capacidad inaudita para intrigar. Para poner a dudar. Para mentir. No caigamos. Víctimas de los intrigantes. Bueno. La estafa inmobiliaria. Pasemos de esto. San José del Ávila. Ya estamos entregando los apartamentos aquí en San José del Ávila. ¿Ves? A las familias que están recibiendo su apartamento. Se están mudando. Señor presidente, ¿y no está previsto un refrigerio aquí? ¿Ah? Los señores embajadores no trajeron un refrigerio. Miren, yo les juro que yo todos los años estoy con la cosa. ¿Cómo hago yo para reducir un avío? Voy a tratar de apurar, pero estoy empezando apenas. Son las tres de la tarde. Ustedes dicen, ustedes dicen, si ustedes... No, si no hacemos un receso, volvemos, no sé. Pero me preocupa lo que es el estómago. La, 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 la... Las necesidades fisiológicas. Ahí están los... Bueno. ¿Sigo entonces? Oye, Cristóbal, ahí estaba Cristina Baica. Esa sí canta. Porque ya tú no cantas nada. Cristina sí canta bastante y sabroso. Ajá. El golpe financiero. ¿Ve? Ahora vamos a un crecimiento económico saludable. Este año va a ser... Vamos a tratar de estar incluso por encima del 2% a recuperar la senda del crecimiento económico. Hemos un poco limpiado el terreno. Hemos estado creando condiciones. Y yo agradezco también al sector privado que trabaja. La mayor parte del sector privado trabaja. Miren, yo les voy a decir una cosa. Porque yo los oigo a ustedes, algunos, algunos de los diputados de la oposición hablar del proyecto comunista. Aquí no hay ningún proyecto comunista. ¿Cuál? El comunismo, además, ustedes saben que prevé la eliminación hasta del Estado y del sector privado. Eso no está previsto aquí. No está en ninguna... Miren, oye, nadie vaya a pensar que yo me voy a comparar. No, no hay comparación. Yo soy un enano. Un enano. Un insignificante... ¿Cómo es que le decían a uno cuando era recluta allá? ¡Qelonio! ¡Un quelonio! ¡Ven acá, quelonio! Y entonces, yo le decía por mamá gallo, hombre y gallera allá, Antonio, no, ¡quelonio! ¡Qelonio! ¡Mire, quelonio! Etcétera. Yo soy un quelonio. Como me dijo un soldado hace poco, no, que yo soy un, ¿cómo es? Un... Un bachaco, dijo. Porque él se equivocó, me decía mi coronel, mi teniente. Yo soy un bachaco. Entonces, Bolívar, otra vez Bolívar, a Bolívar, mucha gente llegó a creer que era cierto que Simón Bolívar, cuando llegó del sur, traía un proyecto bajo la manga para coronarse rey. Y él mismo dice, pero como yo los convenzo de que eso es falso, a él se lo propusieron. Y él negó la propuesta. Después alguien inventó unos documentos, unos supuestos documentos, y los dejaron correr, atribuyéndoselos a Bolívar. Hay algunas cartas de Bolívar donde dice eso, me atribuyen a mí ideas que solo ellos tienen en su mente, que no son mías. Yo, libertador o muerto, no soy Napoleón ni quiero serlo, dijo un bojote veces. Entonces, hay gente que termina creyendo que yo, este soldado que está aquí, tengo aquí bajo la manga un proyecto comunista. Hay que revisar un poco qué es el comunismo, pues. El sector privado nacional que trabaja y que quiera trabajar y que más bien necesite, ojalá, a lo mejor, quise decir, algún apoyo del gobierno. Aquí está esta mano para que trabajemos juntos y levantemos la producción nacional. De la pequeña empresa, la mediana empresa, también la gran empresa. Mira, Camero, hace poco hablábamos de Camero. Camero es uno que siempre me decía cuando nos veíamos. No, yo tengo allá en el llano, en Huarico, no sé cuántas hectáreas, pero tengo tanto ganado que los rabos de las vacas se salen de la cerca. Le dije, bueno, entonces no tengas ningún temor, le dije yo. Ahora, si tú tuvieras allá 400 hectáreas bien buenas, o mil, o 500, abandonadas o subutilizadas, entonces sí, te aplicamos la ley. Pero si estás produciendo, 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 si respetas las leyes, si tratas a los trabajadores como lo que son, no tengas ningún temor. Vamos a trabajar juntos más bien. La economía, la economía. Ahora, hemos estado creando condiciones para la recuperación económica después de los impactos sufridos en los años 2009, 2010. Y todo indica, todo indica un horizonte alentador para este año 2011 y los años subsiguientes. Cuidemos ese horizonte alentador. Ahora, entre otras cosas, hemos estado recuperando, bueno, el precio del petróleo, el ingreso nacional. En las últimas semanas se ha estado apuntando, está Rafael Ramírez por ahí, a los 100 dólares el barril. Nosotros creemos que ese es el precio justo, actualmente del petróleo, cerca de 100 dólares el barril. Aquí lo estábamos regalando hace 12 años atrás, a 7 dólares. ¡7 dólares! Y no se le cobraba impuesto a las empresas transnacionales, sobre todo en la Faja del Orinoco. El último Congreso de la Cuarta República aprobó aquello llamado la apertura petrolera. Recordemos eso, de dónde venimos, apertura petrolera, entrega petrolera, casi similar a la que hizo Gómez por allá por 1909, 1910, 11 y 12, hace 100 años. Estaba Gómez entregando el país. Bien, la última crisis que nos tocó enfrentar, además de la eléctrica, la bancaria, la de las bolsas o casas de bolsa, y la crisis de las estafas inmobiliarias, vino la crisis última de las calamidades climáticas, que ya conocemos con dolor su saldo, 38 compatriotas muertos. Esta cifra ha podido ser mucho mayor. Gracias a Dios, en primer lugar, y gracias a nuestro pueblo organizado. Hay casos que son emblemáticos. Casos que son emblemáticos. De cómo la gente organizada se movió a tiempo, de cómo la Fuerza Armada, protección civil, gobiernos locales, instituciones, pero el pueblo al frente. Cómo organizadamente evitamos que la crisis fuera mucho más grave. De esto, 38 compatriotas muertos, 31.000 viviendas colapsadas, cerca de 400 vías colapsadas, 39 puentes, 3 embalse destruidos y 50.000 hectáreas de cosechas perdidas. En verdad, un impacto mucho mayor cuando miramos el contexto nacional que, claro, lo que pasa es que la crisis de Vargas fue demasiado dolorosa, demasiado grande por el impacto en vidas humanas perdidas. Se estimó en 15.000 y más personas fallecidas, desaparecidas, pueblos enteros. Pero en cuanto al impacto territorial, el impacto económico, más allá de lo humano, que es lo más importante, esta crisis tocó mucho mayor dimensión. Hay que recordar el pasado. Yo recuerdo aquí hubo terremotos, la tormenta Bred, y habría que preguntarse qué pasó con los damnificados de aquellas tormentas, aquellos terremotos, aquellas tragedias. Nosotros conseguimos todavía, aquí, cerca de la cuota 1.000, gente viviendo en containers, después de 40 años de no sé qué, una de tantas tragedias, sobre las colinas, los cerros, las quebradas, las hondonadas de Caracas o de Vargas, donde el pueblo pobre fue a arrancharse ante la falta de terrenos adecuados, ante la falta de apoyo suficiente para construir viviendas sólidas, viviendas seguras. Bueno, hay cuatro señoras, cuatro damas que murieron, además de las personas directamente afectadas por la tragedia. Hay cuatro heroínas, así no exagero en catalogarlas, heroínas de la patria buena que dieron su vida trabajando como voluntarias aquí mismo en Catia, preparando comida para los damnificados una de aquellas noches y les estalló. La cocina, el gas, hubo una explosión. Yenik Zagalindes, de 27 años, Lilian del Valle Ayola, de 41, Melisa Sala, de 44, y Deiriparra, de 31. Sobrevivió Dagli Cañizales. Honor y gloria decimos a ella, caída, ayudando a nuestro pueblo. También perdimos un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. Por allá, precisamente, una noche que estaban moviendo a miles de familias de unos pueblos situados ahí en la base de la presa Manuelote, que se fue a las pocas horas. A tiempo movimos a esas familias. Ellos se movieron, salieron, lo mismo que en la Guajira. No tengo a la mano el nombre del sargento. José Gregorio Sarmiento, honor y gloria. Cayó, dio su vida por el pueblo, salvando gente. Corría mucha agua, se lo llevó a la corriente. Cuando nosotros fuimos a la Guajira, que recorrimos Sinamaica, y llegamos, y cruzamos Sinamaica, caminando, pero el agua estaba a la rodilla. Y después seguimos a Paraguaypoa en vehículo. Esa noche, ya yo aquí en Caracas, pregunté, porque esa noche ordenamos abrir Fuerte Mara, porque era el éxodo guajiro. Alguien me decía, el éxodo guajiro, mira, todos salían, todos salían, en lancha, a pie, en camiones, el éxodo guajiro. Y yo dije, bueno, abramos Fuerte Mara, vayan a Fuerte Mara, porque yo les preguntaba, ¿dónde van? No, no sabemos. Vamos para allá, para Maracaibo, métanse a Fuerte Mara. Algunos seguían a Maracaibo, a casas familiares, a la costa oriental. Pero el agua esa medianoche, ahí en Sinamaica, llegó a más de un metro de altura, y con mucha fuerza, porque ahí baja con fuerza el agua al Golfo de Venezuela que está allí mismo. Bueno, ahí tenemos nosotros, nuestros hermanos damnificados, en números de ciento, casi ciento veinte mil. Ha comenzado a disminuir, algunos están volviendo, estamos entregando viviendas ya, estamos empeñados en acelerar las viviendas, empeñados en dignificar los refugios. Que no haya nadie viviendo en un refugio indigno. Quien sepa donde que haya, bueno, vamos a meter la mano, en Miraflor estamos, seguimos creando refugios. Ahora agarramos la Plaza Bicentenario, ahí estamos haciendo, José Vicente, como unos apartamenticos, con material de las petrocasas, adaptadas, ¿no? Para que tengan su, bueno, su intimidad familiar, y sus baños, y ahí está su comedor, y salen por allá por la puerta grande atrás, ¿no? A trabajar, los que trabajan, los niños al colegio, atención médica, son seres humanos, no podemos dejarlo por allí, que se acomoden donde consigan, no, no tienen suficientes recursos. Tenemos que nosotros hacer todo lo posible. Y como hemos dicho, la idea es que ellos salgan del refugio a su vivienda, no de nuevo allá, a la barranca. Este año nosotros estamos comprometidos a llegar hasta 150.000 viviendas. ¿Dónde está el ministro y el vicepresidente Ramírez? 150.000. Miren, es un plan bastante agresivo que va a requerir el apoyo de todo el país, de todo el país, gobernadores, alcaldes. Allá hay muchas, muchas, los gobernadores y alcaldes tienen minas de arena, de piedra. Yo siempre les he dicho, miren, el que no tenga recursos, bueno, vamos a trabajar juntos para levantar la producción de arena, de piedra picada, la producción de cemento, que tenemos que recuperarla definitivamente con las inversiones que estamos haciendo, la producción de todos los insumos de la construcción, los materiales y bajar los costos, bajar los precios, acabar con la especulación. Ahora, este año debemos llegar a 150.000 viviendas y el próximo a 200.000. entre 2011 y 2012 debemos estar construyendo 350.000 viviendas. Y en eso tenemos que trabajar juntos el sector privado y el gobierno. Porque si a ver, vamos, el gobierno está haciendo unas viviendas en Fuerte Tiuna. Ahora, ustedes van para allá y los empresarios son privados. Todos, todos, todos a los que queremos es que trabaja, trabajar juntos, repito, y buscar recursos juntos, y ponernos de acuerdo, y acabar con esa especulación a la que ya yo me refería. Bueno, pero en el tema de los refugios estamos atendiendo a nuestros hermanos como lo merecen, con mucho amor, con mucha dedicación, y yo solo pido que no bajemos la guardia, porque ese es un gran problema social que está allí. Solo en Fuerte Tiuna tenemos ya más de 12.000 refugiados. Más de 12.000. Hemos enviado batallones enteros a su casa, cadetes de permisos, oficiales, reubicando unidades para Fuerte Huaycaipuro. Algunos se fueron al terreno a entrenamiento y ahí están los dormitorios, las cocinas, las cuadras, los cuarteles ocupados por el pueblo. ¿Cuál es el pueblo? El que fue excluido, ese pueblo, el más pobre, el que no tuvo otro recurso, repito, que arrancharse allá, en los cerros, en las quebradas, excluidos por el modelo capitalista que los condenó a vivir muriendo. Esa es la razón del drama de la vivienda, el capitalismo. No es Chávez. Yo asumo mi responsabilidad, responsabilidad. Pero igual, igual, la única manera de nosotros solucionar definitivamente ese problema, y el problema de la pobreza, la exclusión, es seguir avanzando por la vía del socialismo, la igualación de todos. que se acabe aquí, como dijo Bolívar, así lo dijo un día Bolívar, dijo algún día en Venezuela, no habrá, sino una sola clase. Todos seremos ciudadanos. Tendremos los mismos derechos, los mismos deberes. Aquí no puede haber ciudadanos de primera, ciudadanas de primera, ciudadanos de segunda o de tercera, si todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de la patria, todos somos hijos del pueblo, que se acaben los obscenos privilegios de quienes se creen superiores. No, igualdad, igualdad. Eso viene de más atrás, de Cristo, nuestro Señor. Amados los unos a los otros. De allá viene. Por eso yo digo con mucho respeto siempre, no me quiero meter con el nuncio, más bien le pedí la bendición, que me eche la bendición, ni con los curas que están ahí, que los quiero mucho a todos. Pero, en verdad, para mí, con todo respeto lo digo, a la teología, pero para mí, para mí, como monaguillo, que yo llegué fue monaguillo, Cristo fue uno de los más grandes socialistas, el primero de nuestra era, y Judas, el más grande capitalista, el ejemplo, pues, de lo que es un capitalista, Judas. Bueno, aquí hay una serie de medidas que hemos tomado en los refugios, ahora en Navidad, hemos ocupado 157 hoteles. A mí me criticaron. Incluso el gobernador de Miranda dijo que yo era un irresponsable. aquel día, en Barlovento, no merezco ese calificativo así, tan a la ligera. Pero bueno, está bien, está bien. Para él, yo soy un irresponsable, porque llegué a Barlovento, Estado Miranda, y vi mujeres, incluso algunas, con los niños en alto, niños muy pequeños, porque el agua la tenían al pecho. Estaba anocheciendo. Y le pregunto ahí al general Mota, quién más estaba ahí. Bueno, un grupo de compañeros civiles, militares, y la gente, todos, mira, está oscuro ya, está oscuro. El mar ahí al lado, ustedes saben que ese pueblo, una parte está más baja, más bajo que el nivel del mar, ese es uno de los problemas ahí. Y el río se desbordó. Y claro, los hoteles turísticos, y la zona de clase alta, y media alta, fueron construidas, como debe construirse en esos lugares, con terraplenes, ¿cómo se llama? Con terrazas, movimiento de tierra, pero los pobres, ¿qué movimiento de tierra van a hacer, compadre? Ellos hacen el rancho ahí pelado, María Corina. Perdón, diputada María Corina, como usted lo sabe. Sí, diputada. Ahora, ahí está, lo vi con estos ojos del helicóptero, las zonas inundadas, sobre todo las zonas pobres, y el casco del pueblo, porque está más bajo, que el nivel del mar. Y yo no sabía eso, me lo explicaban ahí, en ese momento, los expertos. Y estaban abriendo un canal, con unas máquinas, pero Dios mío, pero yo dije, pero el canal, el canal, va a fracasar, al menos por hoy, porque si el mar está más alto, ¿cómo el agua va a entrar del río? No, no, pero algo baja. Bueno, bien. Y en el corazón de aquel pueblo, miles de personas. Ahí no hay grandes cuarteles. Yo en la Guajira dije, Fuerte, Fuerte Mara, ya. Aquí, Fuerte Tiuna, todo lo que, lo que tengamos. Allá, ¿qué? Los hoteles. Bueno, los hoteles públicos, los hemos puesto a la orden del pueblo, y ahí no tenemos ninguno público. Le dije al general Mota, Mota, mire Mota, venga acá, yo voy a tomar una decisión aquí. Usted llame a los dueños de esos hoteles, siéntense con ellos, pero dígales que yo necesito que ellos alojen allí a estas personas. La mayor parte de esos hoteles estaba vacío, además, porque era diciembre y el pueblo inundado, ¿quién iba a estar haciendo turismo ahí, por el amor de Dios? Hay unas partes que son residenciales de quintas, la mayor parte también, la gente no vive allí, viven en Caracas, en otras partes y van a veranear, van a, ¿cómo se llama?, fin de semana. Con estricto respeto se hizo aquello. Por eso yo decía, gobernador, que creo que estaba por allá, no merezco ese calificativo de irresponsable. Es eso de que todo lo que haga Chávez es malo, sin ponernos a pensar un poquito. Más bien, a lo mejor hice para allá al gobernador, ¿verdad? Oye, voy para allá, a ver, voy a personarme, vamos a sentarnos a ver, vamos a ver cómo hacemos aquí, cómo ayudo. ¿Eh? Es el mismo tema que forma parte, como hilo conductor, diría el general Olavarría, sus tiempos de profesor de historia, de mi exposición. No nos dejemos enloquecer, ¿no? Bueno, medidas de rescate, Sarmiento Fernández, aquí el nombre del sargento, que dio la vida allá en la represa. 15 mil personas en Boquetocuyo y Tocuyo de la Costa evacuamos nosotros, en tiempo récord, porque ahí estaba, ahí colapsó la represa Játira. Pero ya veíamos, estábamos siguiendo eso, siguiendo, siguiendo, hasta que llegó el momento, y yo en el puesto de mando de Miraflores, no, porque las represas tienen un, ¿cómo llaman? Un dique, un aliviadero, el aliviadero se fue, yo no hay nada que hacer, bueno, muevan la gente, metan los camiones, metan lanchas, no sé cuántos helicópteros, mira, tanto nos han criticado por los helicópteros rusos, que si no sirven, que si se cayeron, lamentablemente se cayeron uno por aquí, otro por allá, ¿eh? Por distintas razones, pero vaya que son buenos esos helicópteros, ¿eh? Esos grandotes, el MI-17, ¿eh? ¿Cuánto nos ayudó? Si en un solo viaje caben hasta 80 personas, ¿eh? En un solo helicóptero, y más, para llevar comida, llevar agua, sacar gente, ¿eh? Bueno, allí en Tocuyo de la Costa, en Manuelote, en el cacerío Manuelote, estaba colapsando el embalse Manuelote, y ahí se salvaron 300 personas con la evacuación, ahí fue donde él no pudo más, me dicen que estaba muy cansado, él iba y venía, el sargento José Gregorio Sarmiento, se lo llevó la corriente, y apareció varios días después, soldados, rindamos tributo a ellos. Bien, luego, el tema de la alimentación de los refugios, ¿eh? El tema de salud, nos hemos desplegado, no solo en los refugios, en las áreas, imagínense ustedes en La Guajira, en Falcón, que aparecieron miles de chivos, ganado, animales diversos, bueno, que murieron, hubo que recoger, limpiar, sanear, imagínense ustedes las aguas, las aguas servidas desbordadas, afortunadamente, un gran esfuerzo popular, organizativo, del gobierno, en sus distintos niveles, y no hubo ninguna epidemia, hubo por allá, lechina en el estado Vargas, pero pronto fue controlada, una amenaza lechina, pues una epidemia lechina, hasta juguetes, nosotros llegamos a dar, 30 mil juguetes, camas, literas, colchonetas, electrodomésticos, hemos entregado, 1.360 viviendas, son las primeras, le vamos a dar vivienda, a todos los damnificados, la seguridad ciudadana, ese es otro tema difícil, otro tema, en el que, tenemos grandes deudas, otro tema, que es muchas veces, utilizado de manera, política, y no ética, muchas veces, ¿ve? Pero bueno, es parte de esta batalla, es parte de esta batalla, nosotros estamos obligados, más allá de los decires, a actuar coordinadamente, para enfrentar, ese problema, de la delincuencia, que se ha desatado, no solo en Venezuela, en América Latina, en el mundo, desde Norte, hasta Suramérica, en Brasil, hace poco, unas bandas de delincuentes, tumbaron un helicóptero, ligado al narcotráfico, en México, en México, hace poco, aparecieron unas personas, hasta decapitadas, en la frontera, con Estados Unidos, porque de allá es que viene, hace poco lo dijo, el mismo presidente de México, nuestro buen amigo, el presidente Calderón, lo oí decir, lo dijo, Estados Unidos, de allá vienen, los millones de armas, aquí hablamos, de desarmar, claro, desarmar al cuadrado, me decía hace poco, el ministro Tarek, primero, además de las armas, de las armas, de uso personal, que se han dispersado por todas partes, además, los valores, de la violencia, de eso tenemos que desarmarnos, cuando yo hablaba hace rato, del tema del narcotráfico, del tema del alcoholismo, porque no se trata del alcohol, yo también viví, dijo un poeta, yo también viví, pero una cosa es, divertirse sanamente, un rato, en familia, y este, ¿cómo se llama? tomarse un trago, pues, y otra cosa es, el, ¿cómo se llama? el desbordamiento, el consumo del alcohol, de manera masiva, en las calles, hace poco leía, algo bien bueno, felicito, un alcalde de oposición, aquí en Miranda, lo leí, que decretó, la prohibición, de venta, de bebidas alcohólicas, después de las 8 de la noche, no es, Oscaris, creo que fue Oscaris, felicitaciones, pero es que por ahí es, claro, el microtráfico, el microtráfico, el microtráfico de droga, el narcotráfico, el alcoholismo, las narconovelas, la violencia por los medios de comunicación, sobre todo la televisión, la proyección de la violencia, la violencia contra la mujer, también tenían en Televen ahí, un programa horrible, yo no los veo, porque yo no tengo tiempo de ver, pero me mandaron un video, de unas personas, unas parejas, ¿cómo se llaman? 12 corazones, 12 corazones, una cosa obscena, ofensivo a la mujer, utilización de la mujer como un objeto, y luego, bueno, la vestimenta, los movimientos, ¿a qué hora pasaban eso? Tal vez, en la tarde, en horas infantiles, Dios mío, pero eso no se puede tolerar, menos mal que Camero, yo le dije a Elías, mira, antes de aplicar la ley, llama a Camero, a lo mejor él no sabe, y él dijo, no, es que yo no veo eso, yo, ah bueno, pero tú eres el dueño, tienes que responder, él la asumió, y dio la orden, pues, como dueño responsable, ese es un hombre serio, digo yo, porque en vez de decir, Chávez me está persiguiendo, dice, no, no, estamos cometiendo un error ahí en el canal, ¿verdad? Y entonces, ordenó sacarlo, si no hubiera ordenado, le aplicamos la ley, porque no se puede permitir, hermano, no se puede permitir, ese es uno de los factores, que más influye, en esa violencia desatada, mire yo, yo, como les dije, yo recuerdo que a mi hijo, a los varones sobre todo, uno le compraba, y a mi sobrino, en diciembre, no, un arma, una escopeta, una cosa que echa rayo, no, pero por qué vamos a comprar, en vez de comprarle un libro, ¿verdad? Una pelota y un guante, qué sé yo, pero a veces uno caía también, una vez armamos los escopeteros, andaba el hijo de Pancho, el hijo de Ortiz Contrera, mi hijo, todos con una escopeta, y los decíamos los escopeteros, les decíamos, ¿no? Es uno mismo, producto de toda la cultura imperante, ¿eh? Ahora, en este tema de la seguridad, yo ruego, que abordemos el tema con seriedad, cada día con más seriedad, nosotros, hemos comenzado, yo creo que al fin, a tomarle como el pulso, al problema, porque allá hay de todo, allá hay policías infiltradas por el AMPA, mafias en los cuerpos de seguridad del Estado, bueno, hace poco, hace poco, por allá en Varinas, había una ola de secuestro, y entonces, como en varios estados, en Lara también, entonces yo le digo al ministro, mira, manda un equipo antisecuestro para Lara, otro para Varinas, y lo mandamos, a los pocas semanas, me llama el gobernador de Varinas, por allá está Adán Chávez, y me dice, bueno, chicos, lo que pasa es que aquí, los que vinieron de allá, también estaban secuestrando, ahí es cuando hay que aplicar la ley con mucha severidad, y tenemos que dejar la impunidad, la impunidad, pero para todos, no sólo para un sector, porque aquí hay quienes defienden la impunidad, y no les importa que un asesino, han desuelto, un ladrón han desuelto, impunidad, ese es un cáncer, un verdadero cáncer, entonces nosotros hemos lanzado un proyecto integral, que yo ruego, a la soberana Asamblea Nacional, que le siga la pista, con mucha severidad, y que nos ayuden, que nos ayudemos, y a los señores alcaldes, tanto de la revolución, como de la oposición, los gobernadores, diputados, diputadas, yo tengo, mire, como que mi vida apostada ahí, pues, la Policía Nacional Bolivariana, porque es mucho más que una policía, es un proyecto integral, y los resultados primeros, que son normalmente desconocidos, por quienes quieren desconocerlos, no quieren verlos, dentro de la dinámica, y de la problemática, que es muy grave, sin embargo, aquí está un problema, o hay un proyecto, que venimos elaborando hace varios años, que es de prevención integral, corresponsabilidad, esos son los fundamentos, participación colectiva, el rescate de valores, la cultura de la paz, ese es un trabajo, ese es un proyecto integral, cultural, social, educativo, también económico, social, profundamente cultural, ustedes no recuerdan aquel, yo recuerdo aquel, el plan Bratton, trajeron para, era para preparar el golpe, la policía metropolitana, la utilizaron en el golpe, para poner un solo ejemplo, como también, muchas policías, desde la metropolitana, hasta policías de municipios, policías de gobernaciones, infiltradas por, secuestradores, narcotraficantes, eso hay que golpearlo, pero con mucha, con mucha, fortaleza, institucional, moral, en colectivo, tenemos que trabajar ese tema, este nuevo concepto, de seguridad pública, leo aquí, una página, refleja la confluencia, de dos campos, uno, la seguridad, y el desarrollo, que se traduzcan, en paz social, sosiego, síntesis, del buen vivir, de nuestro pueblo, este nuevo enfoque, brinda la oportunidad, de participación, de nuestros compatriotas, en la toma de decisiones, en todos los niveles, local, regional, nacional, para impulsar, una nueva forma, de convivencia, y cultura, de la paz, basada en el fortalecimiento, de los valores políticos, y morales colectivos, y la disminución, del mayor número, de riesgos, a la dignidad humana, ese es una, uno de los campos, y el segundo, la anticipación, sobre las causas, generadoras, del delito, es decir, generar las condiciones, que permitan, una verdadera inclusión, social, que garantice, el ejercicio efectivo, de los derechos, y las garantías, ese es el concepto, de la estrategia, el concepto ético, yo invito, a que nosotros, estudiemos este tema, cada día, nos enserimos, más en el enfrentamiento, de este tema, que es en verdad, un problema, que azota, a nuestros pueblos, de Venezuela, y más allá de Venezuela, ahora, la policía nacional, bolivariana, nació, a finales de 2009, cumplió el primer añito, un nuevo modelo, un nuevo modelo, policial, ahí estamos teniendo, mucho cuidado, en la selección, la capacitación, creamos, la universidad, nacional, experimental, de la seguridad, y un equipo, de expertos, y expertas, trabaja allí, ese no es un proyecto, de un partido, ni es un proyecto, de Chávez, como algunos, han dicho por ahí, y que estoy metiendo ahí, las hordas de Chávez, y no, no, un proyecto científico, serio, humano, humanista, más bien, yo pido que todos, bueno, veamos eso, y ojalá se pueda replicar, nosotros lo vamos a replicar, en todo el país, pero ojalá gobernaciones, y alcaldías, puedan trabajar, en coordinación, cada día más, con la policía nacional, bolivariana, y con sus valores, y su modelo, para confrontar, uno de nuestros grandes malos, el que la policía nacional, bolivariana, haya reducido los homicidios, esto, es matemático, calculado, serio, yo soy el primero, que siempre le exijo, a mis ministros, y equipo, seriedad matemática, ayer tuve una buena discusión, conversación, con Elías El Yuri, que es matemático, con Nelson Merente, el presidente del Banco Central, es matemático, Jorge Jordani, también es matemático, revisando matemáticas, cifras, cómo manejar la matemática, con ética, con seriedad, esto está probado, matemáticamente, con seriedad, en el ámbito, donde se desplegó, la policía nacional, bolivariana, que comenzamos aquí, en Catia, primero, por ser, uno de los municipios, más poblados del país, 700 mil habitantes, y segundo, tener uno de los índices, más altos, de delitos, desde homicidios, robos, atracos, etcétera. Entonces, nos lanzamos, bueno, al núcleo más duro, o a uno de los núcleos más duros, porque sabemos que, las regiones, con mayores índices delictivos, son, no necesariamente, en el orden, pero están allí, muy cerca, una de la otra, Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Zulia, Táchira, Anzuategui, Lara, son las regiones, con mayor índice delictivo, y eso es histórico, eso es histórico, eso no es porque, está gobernando, la oposición, en Miranda, o porque estuvo, este, Diosdado allá, y dejó la, ah, el que diga eso, porque está faltando, al código ético, que un político, debe tener, reconocer una verdad, estudiarla primero, es un problema de todo, independientemente, del gobernador, o del alcalde, o el presidente, o el ministro, que esté allí, es una dinámica diabólica, que nos desborda, y nos ha desbordado a todos, yo creo que, es bueno reconocer eso, ahora, miren, la policía nacional, ahí en el ámbito, desplegado, logró reducir, se ha logrado, no ella, la comunidad organizada, el esfuerzo integrado, 44% de reducción, en los homicidios, en un año nada más, en el primer año de existencia, en los sectores, eso tiene que alentarnos, a continuar impulsando ese modelo, cuidándolo, cuidándolo, cuidándolo mucho, imperfeccionándolo, nada es perfecto, pero buscando, los límites de la perfección, centramos nuestros primeros esfuerzos, en Catia, Parroquia Sucre, esa es otra de las preguntas, que me hacen ustedes, en la carta pública, que nadie la firmó, Marquina, tú, usted la firmó, una carta, que anoche, la lanzaron por ahí, eso no me extrañó, me parece bueno incluso, no, me parece bueno, porque es como una interpelación, ya que usted de aquí, claro, no, sin duda, la asumo, la asumo, la asumo, la asumo Marquina, la asumo, aquí estoy asumiendo, siempre la asumo, pero invito a que todo, es una corresponsabilidad, corresponsabilidad, ahora, pero es una de las preguntas, que ustedes me hacen ahí también, ah, pero es donde dicen, que por qué yo he permitido, oye, creo que no merezco eso, que yo he permitido, eh, he permitido que maten a 150 mil, perdón, yo, bueno, está bien, quizá no fuese lo que quisieron escribir, eh, son sintaxis, pero fíjate, el problema es el problema, y es el fondo, no nos paremos en la forma, el tema está, el tema está, en que la policía, preventiva, educativa, es un nuevo concepto, una nueva realidad, 44%, en ese ámbito, ojalá podamos, seguir, eh, expandiendo, el ámbito, de la policía, y manteniendo estos índices, y mejorándolo, tengo mucha fe en eso, tengo mucha fe en eso, y pido ayuda, porque para todo el beneficio, para todo, fíjate, Parroquia Azucre, por ser la más grande, y la de mayor incidencia delictiva, ya lo dije, inició operaciones, la policía nacional bolivariana, en diciembre, en Catia, Parroquia Azucre, comenzamos por Catia, ya lo dijimos, una densidad poblacional, de 12 mil 711, habitantes por kilómetro cuadrado, 12 mil 711 habitantes, ese es otro problema, que tenemos en Venezuela, y es grave, y es resultado del siglo XX, es decir, en un pequeño espacio del país, vivimos la mayoría, de los venezolanos, pero, nosotros nos vamos, de aquí mismo, de la Victoria, hacia abajo, de Maracay, de San Juan de los Morros, hacia abajo, y ahí hay un inmenso país, casi desierto, es el producto, de la Venezuela, el crecimiento, amorfo, sin proyecto nacional, de la Venezuela, del siglo XX, ahora, romper esa fuerza estructural, es sumamente difícil, pero es uno de los retos, que tenemos nosotros, yo por ejemplo, tengo un gran, un gran, también, una gran esperanza, en el desarrollo integral, de la faja petrolífera, del Orinoco, que es como la columna vertebral, si vemos a Venezuela, de manera horizontal, ¿no?, acostada, 55 mil kilómetros cuadrados, ustedes deben saber, por cierto, que, nosotros, con un intenso trabajo científico, técnico, y de inversiones, hemos logrado ya, certificar, con, lo que hicimos a final de año, más de 5 mil millones de barriles, en noviembre y diciembre, ya, es reconocido por el mundo, oficial, y científicamente, Venezuela, es la primera potencia mundial, de petróleo, aquí está la reserva más grande, de petróleo del mundo, y la habíamos entregado, es decir, Venezuela había entregado eso, habíamos entregado eso, con la apertura petrolera, ahí no podíamos entrar, ni los militares, yo recuerdo clarito, que un día queríamos hacer un salto, en paracaídas, por ahí cerca de, de Lorinoco, de Caicara más arriba, cabruta, cabruta, no, no nos permitieron, en ese terreno, porque, no, no, aquí está la compañía, no sé qué, no se podía entrar ahí, habíamos entregado la soberanía, en la más grande reserva, de petróleo del mundo, y eso es una de las razones de peso, quizá la de mayor peso, que nosotros seamos una amenaza, para Estados Unidos, no, que aquí estemos haciendo bombas atómicas, no, lo que pasa es que aquí está, esa reserva, la más grande del mundo, de petróleo, eso es lo que ellos quieren, la habían logrado, desde Gómez para acá, y cuando alguien trató, de recuperar, la soberanía petrolera de Venezuela, fue liquidado, el primero fue Cipriano Castro, lo echaron, después pasaron los años, y vino Isaias Medina, el de Fisti Fisti, lo echaron, después vino, Carlos Delgado Chalbó, lo mataron, y después pasaron todos estos años, la nacionalización petrolera, bueno, eso fue la llamada, ¿cómo fue que la llamó Pérez Alfonso? Chucuta, nacionalización, pero quedaron aquí, las mismas empresas transnacionales, dueñas del petróleo, y además se adueñaron de PDVSA, como se demostró estos años, ¿ve? y el golpe petróleo, y todo eso, ese golpe petrolero, planificado allá, y aquí, fíjense ustedes, la Policía Nacional Bolivariana, estas cifras son importantes, creo yo, comenzamos con 952 funcionarios, y funcionarias, porque se ha incorporado la mujer, a la policía, y la mujer tiene mucho carácter, y sabiduría, para mandar, para mandar, yo he dicho, cuando me vaya de aquí, dentro de, por lo menos, dos o tres periodos, si Dios quiere, espero entregarle la presidencia, aquí mismo, a una mujer venezolana, es lo que yo quiero, es lo que yo quisiera, de todos modos, no se desanimen los caballeros, que eso lo decidirá, el pueblo venezolano, cuando, y a quien, pero algún día yo me iré, ¿verdad? de 952 funcionarios, pasamos a 4.222, en el 2010, repito, de 952, a 4.222, es un esfuerzo bien grande, la policía nacional, comenzó su trabajo, con una primera promoción, conformada por 952, hombres y mujeres, pasamos a 4.222, un crecimiento de 444% en un año, reflejando así, el gran empeño e inversión, que en ello ha puesto nuestro gobierno, resalta la incorporación de la mujer, en condiciones de paridad, y en áreas estratégicas de la institución, reflejándose en 718 mujeres incorporadas, y yo hago un llamado, a que sigan incorporándose mujeres, y también hombres, por supuesto, a la Policía Nacional Bolivariana. Un nuevo modelo policial, conforme con los estándares internacionales, hemos cumplido con la tasa de encuadramiento policial, conforme a los estándares internacionales, 3.6 funcionarios policiales, por cada mil habitantes, es lo que dicen los estándares internacionales, es lo que dicen los estándares internacionales, nosotros hemos estado muy, muy por debajo de esa tasa, y además la policía mal distribuida, por eso quisimos meternos allí, en el corazón de los barrios, ahí es donde hay que meterse, en el corazón de las urbanizaciones, de las comunidades. El 2010, nosotros fuimos ampliando las áreas de atención de la policía, primero la policía comunal, segundo el patrullaje vehicular, tercero el motorizado y a pie, tercero servicio antidrogas, cuarto servicio de investigaciones penales, y destaca entre ellos el servicio de policía comunal, basado en los principios de integración y atención personalizada de la comunidad, la figura policial como articulador o articuladora del buen vivir y contralor social popular. Ustedes saben quienes ayudaron a salvar mucha gente en esta tragedia, sobre todo ahí en la carretera vieja de La Guaira, la policía, la policía nacional. Previendo, empezaron a evacuar a la familia, evacuarlas, evacuarlas, las llevaron hacia su propia sede de la Universidad Nacional de la Seguridad. Durante el 2010, la policía incrementó su radio de acción a las siguientes áreas. Primero, servicio de seguridad permanente en el metro de Caracas, es decir, ya salimos de Katia, pues. Ahora en el metro. Miren, me estaban informando que la policía en pocos meses detuvo ahí y neutralizó no sé cuántas bandas que estaban dentro del metro, es decir, en los espacios del metro, pues, asaltando, creando inseguridad. Segundo, servicio de seguridad permanente en el sistema ferroviario Ezequiel-Samora, a los Valles del Tui. Tercero, servicio de policía en Metro Cable de San Agustín. Cuatro, servicio de policía en el Centro Histórico de Caracas. Quinto, servicio de policía diplomática para custodia de embajadas. Sexto, servicio de orden público para control de manifestaciones. Séptimo, servicio de policía en las vías rápidas de Caracas, en las autopistas. Esos siete ámbitos, ahí se fue expandiendo la policía. Los resultados son alentadores. Ya dije, ¿ve? Para seguir por el camino correcto. Disminuyeron notablemente todos los índices delictivos en esos ámbitos. Tomando como referencia el comportamiento delictivo para el periodo de diciembre de 2008, diciembre de 2009, en el periodo de diciembre de 2009, diciembre de 2010, se puede observar una reducción de 57% de los delitos más violentos en la parroquia Sucre. Esta es una reducción muy alta para un solo año 57% de todos los delitos. Por otra parte, ya lo dije, 44% de homicidios. Un descenso en toda la parroquia del 26% y en todo el municipio libertador, el impacto en todo el municipio es de 24% de disminución de los homicidios. De igual forma, destaca la reducción del 62% del delito de robo. En cuanto al delito de lesiones, se observa una disminución del 62% y en la violencia de género, una disminución de delitos en 64%. Es un trabajo cultural, es un trabajo preventivo, no es aquello de plomo al pueblo, plomo a lampa, o lo que había aquí, aquella horrorosa ley que había de vagos y maleantes. Era destinada a la represión a los pobres, al pueblo. Bueno, ahora en el 2011, este proyecto, Tarek, que no nos retardemos un segundo. Siempre insisto en esto, que no nos retardemos un segundo, más bien busquemos la aceleración. Por ejemplo, en el 2010, en el 2011, perdón, este modelo seguirá multiplicándose. Hay otro plan ya de mayor alcance territorial que lanzamos durante el 2010, un plan de acción en función ya del mapa delictivo nacional, con una visión científica, priorizando aquellos estados que de acuerdo a los estudios de criminalidad registran el 78% de la ocurrencia delictiva nacional, especialmente la variable de homicidios. Se trata este plan del dispositivo bicentenario de seguridad ciudadana DIVICE. Yo quiero felicitar a todos los que trabajan en este dispositivo, funcionarios policiales, nacionales, estadales, locales, las comunidades, la Fuerza Armada. Este es un instrumento de acción científica y especializada que seguirá ampliándose en este año 2011, priorizando la prevención sobre la represión, pero también, por supuesto, ejecutando acciones de presión contra el crimen y de represión contra el crimen. Igualmente, en el 2011 se prevé la graduación de, oigan bien, en el 2010 pasamos a 4.000, ¿verdad? De 900 a 4.000. Este año, Diosdado, tú que eres matemático y te veo tomando nota ahí, perdón, señor diputado, en el 2011 se prevé la graduación de 12.500 nuevos funcionarios y funcionarias a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Taré, que no se retarde nada de esto, nada, con lo cual la cantidad de efectivos se incrementará a 16.722 para el mes de diciembre de este año 2011. Para esta fecha, la Policía Nacional Bolivariana se encontrará expandida a nivel nacional y estará operando en los municipios con mayor incidencia delictiva. Hemos hecho un estudio municipio por municipio de todo el país. Entonces, estará en los municipios en los siguientes estados, no en todos los municipios de esos estados, sino en aquellos municipios con mayor índice delictivo. Anzuategui, Táchira, Carabobo, Zulia, Lara, Aragua y Miranda, además del Distrito Capital, donde se fortalecerá su despliegue. Nuestro gobierno invertirá en la Policía Nacional Bolivariana este año 2011, un total de 1.643 millones de bolívares que ya están aprobados en el presupuesto y en la Universidad Nacional para la formación de los nuevos funcionarios, 360 millones de bolívares. Presupuesto ya aprobado. Los consejos comunales serán nuestro puente del pueblo con la policía, el gobierno, el poder popular, la policía del pueblo, policía del pueblo, policía para la justicia, el Estado Social de Derecho y de Justicia. Desarme al cuadrado, políticas de desarme, desarme de los antivalores, del consumismo, ya lo dije, y desarme de las armas de fuego ilegales. Debemos incluso recuperar la idea de que las armas de fuego deben estar fundamentalmente en manos del Estado y aquellos ciudadanos que tengan, bueno, autorización y las instituciones encargadas de dar la autorización deben ser bien exigentes al respecto. Debemos ser bien exigentes al respecto. La lucha contra el narcotráfico es allí otro de los grandes avances de la Revolución Bolivariana. Hemos logrado avances importantes. Para el año 2010 se incautaron 63.820 kilogramos de diferentes drogas. Ustedes saben que nos atacan mucho a nosotros, sobre todo a nivel internacional, de que aquí protegemos el narcotráfico. Aquí están, esta es la verdad. se detuvieron en Venezuela 12.955 personas en 9.890 procedimientos y se detuvieron y entregaron a las autoridades de países extranjeros 17 jefes de organizaciones criminales dedicados al tráfico internacional de drogas. Hace apenas unos días capturamos a otros que no se han entregado todavía, unos europeos. canadienses y ayer entregamos a Colombia uno. Por eso me llamó el presidente Santos para darme las gracias. ¿Eh? Para darme las gracias. Agradeció y le dije no, no nos agradezca. Colombiano para allá va. Un capo buscado en todo el mundo. Hemos capturado 17 capos en estos años. Verdadero, ¿te acuerdas de Vito Corleone, José Vicente? El padrino Al Capone. Ahora, qué cosa, ¿no? Cuando estaba la DEA aquí no se capturaba a nadie. A nadie se capturaba. Cosa veredés. Sancho. Ahora, hemos lanzado el Plan Nacional contra el microtráfico de drogas. Hemos incautado 12 millones 182 mil 550 dosis. Lo cual significa que gracias a la acción de los cuerpos policiales más de 12 millones de dosis dejaron de llegar a los consumidores finales, sobre todo la juventud que están golpeadas por el consumo y el microtráfico de drogas. ¿Sí? Órganos cuerpos policiales, los cuerpos especializados, también hemos logrado detener incautar 11 mil 700 toneladas de diferentes sustancias esenciales y precursoras que se pretendían desviar para la producción de sustancias ilícitas. En el año 2010 desmantelamos 18 laboratorios en las fronteras con Colombia gracias a la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana patrullando patrullando por tierra aire y en algunos casos hasta por agua. Por quinto año consecutivo se declara la inexistencia de cultivos ilícitos en territorio venezolano. Quinto año consecutivo. hemos asegurado e incautado 565 bienes que van desde aviones yates grandes mansiones empresas sobre todo en los llanos cuidado cuidado con esas inversiones que aparecen de repente por allá en Barinas por allá en Apure comprando haciendas cuidado porque por ahí ese es uno de los modos operandi del lavado de dinero del narcotráfico. Bueno hemos incautado varias haciendas nosotros hemos incautado y ahora están produciendo buen ganado buena carne buena leche en este caso 35 aeronaves hemos capturado nosotros yo incluso en una ocasión por cierto que no insistí más en el tema pero lo dejo a ustedes señores diputados hay un tema que en verdad a mí no me gusta pero he pensado en que se puede abrir un debate el tema de en otros países existe la autorización para derribar aviones del narcotráfico es un tema muy sensible ¿no? pero realmente la otra vez yo hablaba con unos pilotos de F-16 y me decían allá veo al diputado Cordero ex comandante de la fuerza aérea ahora diputado por Lara piloto de combate ¿qué me decían? ¿ah? Guarico perdón Guarico con la cola coleadores atrás eh a PURE nunca le ganó a Varina un campeonato de coleo a Cristóbal ni a Guarico tampoco fíjate eh me decían los pilotos que se burlaban de ellos porque ellos van con el avión tratan de de que el piloto de las avionetas pequeñas ¿no? ellos tienen les cuesta además al F-16 porque tienen que ir volando muy muy lento para para su ¿cómo se llama? su característica ¿no? entonces los tipos se ríen y cierran más bien les cerraron las las ventanillas bajaron unas persianas y siguieron ahí es donde provoca aplicar una ley de esa solo pido para que se estudie porque en verdad a mí no me gusta son seres humanos que van ahí ¿no? pero como en algunas partes del mundo eso existe José Vicente me cuesta plantearlo pero lo planteo porque es una lucha que tenemos que dar pero a muerte rodilla en tierra contra el narcotráfico contra el crimen contra el delito bueno hemos seguido suscribiendo instrumentos internacionales con distintos países que colaboran muy bien con nosotros el único país que lamentablemente no hemos podido entendernos es con Estados Unidos pero ellos tenían aquí la DEA ¿sabe Monseñor lo que hacía la DEA aquí? operaciones encubiertas a espaldas del gobierno a espaldas de nuestras instituciones operaciones extrañas además ¿no? creo que de tráfico de droga incluso y tenían aquí un búnker y estaban construyendo ahí ¿eh? y tenían sistema de comunicación para interceptarnos a nosotros ¿cómo un país puede aceptar eso? digo yo porque tanto nos han atacado porque bueno le pusimos fin al convenio con la DEA pero estamos trabajando con todos los países o casi todos los países este año firmamos instrumentos con Italia República Dominicana Siria Gambia tenemos 52 instrumentos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y se promueve con la de la lucha y se promueve con la de la lucha Gracias. 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 ¿Cuándo en hijo de replicación de la dictate. Hay algo que me fiquió con mi writeback. ¿No sé qué la succeeds. Bueno parque me obligan a mí a esto pues. Fíjense. Por ejemplo, aqui hay algunas láminas que yo traje... Meren, el tema es la deuda vamos a hablar de algunos temas económicos. Aquí esta laminita, ayer me la explicaba el ministro Giordani, yo le dije, dame una copia porque yo me la quiero llevar. El tema de la deuda, como todos los indicadores económicos, hay que mirarlo siempre más allá de ellos mismos, en un contexto, en un contexto. ¿Eh? Ustedes lo saben. Fíjense ustedes cómo era el porcentaje, cómo se ha venido moviendo. Claro, esta laminita es muy pequeña, ustedes tienen unas pantallas ahí, ¿verdad? ¿Tú tienes la cámara ahí? ¿Cuál es la cámara? ¿Ustedes tienen pantalla ahí? Ajá, gracias. Fíjense, esto que está aquí es el porcentaje o la relación, la lámina no está muy didácticamente preparada y en verdad no me dio tiempo de cambiarla. Desde el año 1961 hasta el 2010, este es el porcentaje o la relación entre el Producto Interno Bruto y la deuda total del país, tanto la deuda externa como la deuda interna. La zona oscura indica la deuda externa. ¿Ve? La zona oscura indica la deuda externa y la zona como vino tinto es la deuda interna. ¿Ve? Y es la relación en porcentaje con el Producto Interno Bruto. Miren ustedes este pico que está aquí, fue en el año 1988, 87, 88. Esto fue después de la mejor renegociación del mundo. ¿Ve? Aquella a través del cual el Estado, la República, asumió la deuda privada. Miren, miren cómo saltó. No fue porque llegó ni un centavo más a Venezuela, solo que la República asumió la deuda privada. Bueno, pero, miren, llegaba a más del 80%, aquí está el pico, esto es el 100%, la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto del país. Aquí está el año 98, está aquí. Aquí está. Aquí está el año 98. Con este pico que está aquí, ustedes saben a qué se debe al golpe de Estado económico, financiero, petrolero, que nos obligó a incrementar la deuda externa. Vean cómo nosotros hemos venido disminuyendo la deuda externa y acudiendo más al endeudamiento interno. Pero la relación hoy es de 20,17% entre la deuda externa y el Producto Interno Bruto venezolano, que ya está en más de 300 mil millones de dólares. Hoy tocó el techo de 300 mil millones, es decir, más de 300%, cerca de 300% ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto venezolano. Es bueno que se sepa que hay países europeos cuya deuda triplica incluso su Producto Interno Bruto. Estados Unidos, con toda la potencia que es, es el país más endeudado de la tierra, casi duplica el nivel de su deuda en relación con el PIB. Esto lo digo porque también, bueno, esto yo lo hago para aportar elementos para el debate. Nosotros hemos recurrido más al endeudamiento interno porque Venezuela tiene, eso significa que aquí hay recursos. Recursos, recursos suficientes para sustentar distintos proyectos de desarrollo. También, por supuesto, seguimos recurriendo a endeudamiento externo cuando haga falta. Pero no tenemos hoy la dependencia que teníamos hace 12 años, 15 años, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Bueno, nosotros este año hemos logrado en lo económico, a pesar de la caída económica, la caída del PIB del 2009, continúa en el 2010, en menor proporción. A finales de año nosotros llegamos casi al cero de crecimiento y estamos muy esperanzados y trabajaremos muy duro para que este primer trimestre sea ya de crecimiento positivo. Las causas de la caída, no es el socialismo la causa de la caída. Ah, bueno, y entonces el crecimiento de los años 2006, 2007, 2008, 2009, que fue el más alto de América Latina, en algunos casos llegó a 18%, 15%, 10%. La causa fundamental para nosotros fue, primero, la crisis externa, la caída, todavía nosotros dependemos mucho del ingreso petrolero, es una realidad aplastante. Desafío, lo tenemos por delante. La caída, no solo del precio, sino la reducción de la producción petrolera, en función de los acuerdos de la OPEC, precisamente para salvar el precio, que ahí va remontando de nuevo la cuesta. Y luego, además de esa caída, en ingresos, en inversiones, vino el cambio climático, la crisis eléctrica y otros problemas, la inflación. La inflación. Por aquí tengo también, aquí está. Aquí está lo del PIB, miren. Aquí está la cifra exacta, considerando a, ¿cómo se llama?, valor fijo. Corrijo la cifra y las hago exactas ahora, valor fijo. En el año 98, el PIB era de 88.597 millones de dólares. Y hoy, terminando 2010, 257.199. Esto es una variación de 290% el Producto Interno Bruto Venezolano. Aquí está. Aquí está la gráfica que señala la evolución, la variación anual del PIB desde 1970 hasta 2010. Aquí vino, aquí nosotros llegamos, estábamos por aquí por casi cero, comenzamos a crecer, vino todo el desastre 2002-2003, nos vinimos abajo, luego vino el crecimiento, estos 4, 5 años, 1, 2, 3, 4 y 5 años de crecimiento muy alto, y luego la caída del 2009, a menos 3, 3 y la caída de este 2010 que terminó siendo de menos 1, 9. Y subiendo, es decir, que este primer trimestre debemos estar ya en crecimiento positivo. Esto es muy importante. Y yo pido que hagamos, hagamos esfuerzos conjuntos al sector privado, al sector público. Ahí están mis ministros a la orden para instalar aquellas mesas de trabajo que hicimos una vez, era María Cristina, ministra del Trabajo, del Comercio. Está el ministro Canán de Comercio, está el ministro Menéndez, que es vicepresidente para el área económica productiva, el ministro Loyo de Agricultura, el ministro Jordani, vicepresidente económico financiero, el ministro de Alimentación, todo el área económica, el ministro Chino Can, de las industrias básicas. Tasa de inflación. También, oigo mucho, leo mucho, que Chávez es el culpable de la inflación, que la revolución volé, el gobierno de Chávez, el socialismo. Miren ustedes, esta es la verdad. La verdad, matemática, comprobada, empírica. Vean ustedes, bueno, los últimos tres gobiernos. Carlos Andrés Pérez. Del 89 al 93. La inflación promedio, 45,3%. No se nos olvide eso. Se disparó la inflación, que aquí no se conoció, mira, ni cuando Pérez Jiménez, ni cuando Betancur, ni cuando Leóni, ni cuando Caldera I. No había inflación en Venezuela. Después del Viernes Negro, el caos, el desastre, empezamos a hablar de estos problemas y a estudiar un poco de qué se trataba la inflación. Y aquí se fue la mano, se fue la mano. 45,3%. Ahora miren el gobierno del doctor Caldera. 59,6%. En algún mes llegó a ser de más de 100%, en algún año, perdón. Y a esto agréguenle congelamiento de salarios. Y con una inflación como esta, ahora vean ustedes, el arañero es Sabaneta. Sí, está alta todavía, pero mira, Ramos, esta es la verdad, Ramos. Puedes estudiarla, puedes buscarla en los libros de Mazazabala, que en paz descanse ese viejo querido, que no fue el viejo Mazza. Yo lo quise mucho. Y siempre leía sus críticas, siempre las leía. Y cada vez que hablé con él, lo disfruté mucho, porque además tenía un buen sentido el humor, don Mazazabala. Mazazabala me contaba a Jordani que no le gustaba escribir en la computadora porque le gustaba oír el sonido de la máquina a escribir. Y entonces ellos le pusieron un sonido en las teclas de la computadora, para obligarlo a escribir en la computadora. Ahí tengo yo su libro, aquel libro de macroeconomía, bien bueno ese libro y todo lo que él escribió. Es un gran patrimonio de Venezuela. Rindo tributo a su memoria, ese buen venezolano que fue Domingo Faustino, Mazazabala. Mira, este es el promedio 21,7. Ahora, vamos a hacer muchos esfuerzos. Esto todavía es muy alto. Pero bueno, tenemos que buscar... Mira, ustedes deben recordar, nosotros en los primeros dos años casi llegamos a 10. Casi llegamos a 10. Por aquí está, mira. A ver, sí. Tasa de inflación, mira. Porque en los últimos años del doctor Caldera, llegó a 103 y empezó a bajar. La última de Caldera fue de 29,9. Primer año Chávez, 20. Segundo año Chávez, 13. Tercer año Chávez, 12. Mira, ahí estábamos. Vino la locura, mira, 31,2. Y aquí se disparó de nuevo, 31,9. Pero el promedio, vean ustedes, es mucho más bajo. Ahora tenemos que romper ese piso, Aristóbulo. Ese piso del 20, vamos a romperlo. Y luego rompemos el otro, el del 10. Y eso podemos hacerlo en pocos años. Trabajando de manera coordinada, oyéndonos. Los sectores de la vida nacional, pero no satanizándonos. Porque quien se sataniza, no se oye. Es incapaz de oír. Si tú eres el diablo, ¿qué te voy a estar oyendo? Si todo lo que tú dices es demoníaco, comunista, ese Fidel Castro que mandó para acá, etc. No hay nada que hablar entonces al respecto. De lo mismo tenemos que decir nosotros. Los voceros de los sectores privados. Vamos a hacer un esfuerzo para oír más, para comprender y para sentarnos a conversar. En función del interés nacional. El interés nacional. Aquí no estamos para exterminarnos unos a otros. Aquí conviviremos toda nuestra vida. Y más allá quedarán nuestros hijos. Los que vienen, las nuevas generaciones, la juventud. Tendrán que convivir. Bueno, tasa de inflación. Ámbito económico. Producto interno bruto. Terminé lo económico. Voy a apurar en función de la salud. De la buena salud de la Asamblea Nacional. Y la mía propia. Y la mía propia. Cuatro y media. Dios mío. Ahora miren ustedes, el ministro de Ciencia, Tecnología, Industria, Intermedia, me dio todo este estoraque. Yo voy a mandar a sacar una copia de todo esto, señor presidente, para que todos ustedes tengan acceso a esto. Además de que, bueno, está grabado, lo están transmitiendo, ¿no? En cadena, creo. ¿No hay Caracas Magallanes hoy? Hay juego hoy, ¿verdad? En serio. No, yo no quiero quitarle a la gente el juego. Ministro Andrés Gizarra, siempre esté pendiente usted del juego. Si hay juego, salimos de cadena, ¿no? O cualquier otro evento, ¿no? Que requiera liberar a los canales, ¿no? Tiene que estar pendiente siempre. Porque a veces me echan la culpa a mí. A veces me echan la culpa a mí, Chávez. Los quitó el juego y resulta que yo ni sabía. Nadie me dijo. Siempre estoy pendiente. ¿Ah? ¿A qué hora el juego? ¿Ah? ¿A las cinco? Son las cuatro y media. Cuando el juego esté por comenzar, salimos de la cadena automáticamente. Tiene luz verde. O cualquier otra cosa, Isarra, que esté ocurriendo en el mundo o en el país, ¿verdad? Porque a veces me echan la culpa a mí que Chávez mandó cadena para tapar aquello. No, 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 nada. Nada, yo no quiero tapar nada. Que se vea todo lo que tiene que verse. ¿Verdad? Ahora miren. ¿Ah? Bueno, miren, algunas cosas importantes en ciencia, tecnología e industrias intermedias. La democratización del acceso a las telecomunicaciones, que es un sector, por cierto, que no ha dejado de crecer. Porque cuando hablamos de la economía, ustedes saben que, bueno, tiene sus sectores, ¿verdad? Caen uno, pero en el caso, ni siquiera en los momentos más difíciles, Jordani, la industria de las telecomunicaciones venezolanas ha caído. Creo que subió 6% el año 2010. Solo que tiene un impacto todavía muy pequeño. Muy pequeño cuando se mide, ¿no? La globalidad económica. Y esa es una línea estratégica para el desarrollo del país. Los servicios, las telecomunicaciones, eh, democratización. Fíjense ustedes. Cantebé. Cantebé, ese es un ejemplo de cómo una empresa, ¿no? Ahora en manos del Estado, continúa siendo eficiente y más eficiente. Y prestando más y mejor servicio que antes. No es cierto eso que están tratando de convencer a la gente. O alguna gente de que todo lo que se nacionaliza, quiebra. En algunos casos, hemos nacionalizado empresas quebradas. Pero las asumimos para rescatarlas. En otros, bueno, entramos en dificultades. Sidor, por ejemplo. Yo recuerdo que nosotros tuvimos que apoyar al sector privado, a los dueños de Sidor, en no menos dos ocasiones. Porque tenían problemas por los precios del acero. Problemas por, bueno, los salarios dignos que los trabajadores reclamaban a pesar de que ahí votaron miles y miles. Tercerizaron buena parte. Todavía continúan tercerizados. Son deudas que tenemos. Pero nosotros llegamos incluso a condonarle una deuda. ¿Quién era ministro en ese tiempo? Jordani, ¿tú te acuerdas? Jordani estaba en esa reunión. Los señores argentinos, aquellos que vinieron. Los dueños de Ternion. Tuvimos que incluso bajarle el precio de la venta de energía eléctrica. No podían pagar eso. Estaban quebrados, pues. Es decir, no es cierto que el socialismo también quiebra. La Unión Soviética quebró. Se desvió. Y muchos otros países. En Europa, los países socialistas quebraron. Pero no solo. Las quiebras no tienen que ver con que una empresa sea socialista o capitalista. Miren cómo quebró el capitalismo en el mundo. Y cómo sigue quebrando en Europa miles y miles de empresas en Estados Unidos. Bueno, empresas gigantescas. ¿Cuánto tuvo que darle el gobierno de Estados Unidos a la General Motors? Y a la otra, a la Ford y a no sé cuántas empresas. Miles. ¿Cuánto fue Jordani? 600. Mil millones de dólares, creo. Bueno, le inyectaron esas empresas para flotarlas, ¿no? Para mantenerlas a flote. Empresas, grandes empresas capitalistas del mundo. En Europa. Entonces, no sigamos con esa conseja. Yo aplaudo las empresas privadas exitosas. Y que cumplan, como dice la Constitución, con su razón social. Y tengo que aplaudir las empresas socialistas exitosas y criticar aquellas que no funcionan tanto en un modelo como en otro. Decía el Che Guevara, ese gran revolucionario, que el socialismo no puede estar reñido con la eficiencia. Pero no sigamos satanizando. Pero no sigamos satanizando, tratando de confundir. No. Hay otros elementos que hay que mirar en profundidad. Miren la Cante B. De un total de 3,5 millones de líneas existentes en el 2007, antes de la nacionalización. Son 3,5 millones. Hemos pasado, terminamos el 2010 con 5,97 millones de líneas existentes. Esto representa, señores diputados, señoras diputadas, 65% de crecimiento en el periodo. Solo en el año 2010 se incorporaron 612,975 nuevas líneas de telefonía fija. Que eso estaba casi clausurado ahí. Lo que implica un crecimiento de casi 20% con respecto a lo alcanzado en el año 2009. Destacan en este conjunto 592,511 en hogares. Destacándose 121 poblaciones mayores de 500 habitantes y menores a 3,000 habitantes. Asimismo se instalaron 20,464 líneas de telecomunicaciones públicas. Telefonía pública. Eso también se había casi acabado con la empresa privatizada. Y se había casi acabado la telefonía fija para, bueno, impulsar la telefonía móvil más costosa. Más ganancia, ¿ves? Más ganancia. Pero privando al pueblo y a los pequeños poblaciones y a muchos sectores de la sociedad de un servicio de telefonía. Así mismo, se incrementó el acceso a los servicios de internet a 242,993 nuevos usuarios en hogares. Para alcanzar un total acumulado de 1,351,269 usuarios de este servicio. Lo que representa un incremento de 22% con respecto al año anterior. Para aquellos que dicen que Venezuela, que Chávez, el gobierno, está censurando o prohibiendo el internet. Aquí el internet es ley. Hay una ley que declara internet un asunto de interés nacional. Y estamos cumpliendo con ello. Ahora, fíjense una cosa importante que hay que tomar en cuenta, creo yo, señor presidente, señores diputados, diputadas. A pesar de la caída del PIB, fíjense ustedes estos indicadores de crecimiento en algunos sectores. Este es uno de los sectores. Insisto en ello. La inversión realizada para obtener este logro fue de Bolívares 1.700 millones de sus propios ingresos. Y ahora dándole dividendos al Estado para un fondo de acción social. Destaca que antes del inicio de la revolución, la penetración de internet en el país era de apenas un 3%. Eso está ahí registrado en organismos internacionales. No lo está inventando el arañero de Sabaneta. 3% María León. En el año 2010, este servicio ha rebasado ya el 33% del total nacional. Alguien saque un porcentaje, pues. De 3 a 33. Mil, mil, mil y pico por ciento. Mil cien por ciento de crecimiento. Y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. En cuanto a la telefonía móvil, antes de la nacionalización de Cantebé se contaba con 8,3 millones de líneas. 8,3 millones. Luego de 3 años, esto se ha incrementado a un total acumulado de 14,2 millones de líneas en todo el país. De 8 a 14. Casi el doble. Esto es un incremento de cerca del 70%. Solo en el año 2010, se incrementó el número de líneas de telefonía móvil en un millón 147 mil 261. Es decir, un 8,7% con respecto al 2009. Y para ello se invirtieron 3 mil 749 millones del presupuesto de Cantebé, de sus ingresos, de sus rendimientos. La administración de la Cantebé por el gobierno revolucionario ha permitido fortalecer la inversión en el sector al tiempo que aportar dividendos para el Estado revolucionario y la profunda política social. De un aporte de 145 millones de bolívares antes de la nacionalización en impuestos. Ahora se dio el salto al 2009 de 1.065 millones de bolívares. En el 2010 todavía no me han rendido cuenta en cuanto a dividendos para el Fondo Social, porque tienen que cerrar, creo que es en marzo. No es el ministro, ahí está Menéndez. Tienen que cerrar en marzo, febrero, marzo. Estoy hablando de los dividendos, pero este año no aspiro menos. ¿Verdad? ¿Mil? Mil ochocientos, está estimando el ministro. Fíjate. Es decir, Marquina, compramos la Cantebé, la pagamos. La pagamos, que se fueron hasta contentos los españoles. Y entonces, ya nosotros recuperamos lo que costó la Cantebé y ahora tenemos dividendos. ¿Ve? Y además expandiendo el servicio. Y hemos reducido, eso no está aquí porque fue el año pasado. La tarifa la redujimos en 20%. ¿Eh? Reduciendo tarifa. No votamos a nadie ahí. No votamos a nadie. Ese es otro cuento que hay por ahí. Que donde llega Chávez empiezan a votar todo el mundo. Ah, algunos se van. Sobre todo, la parte, ¿cómo se llama? De la alta gerencia. No están de acuerdo con... Eh, si tienen libertad. Otros eran extranjeros. Se fueron. Lo mismo pasó en el Banco de Venezuela. Ahora se convirtió en el primer banco del país. El Banco de Venezuela en apenas dos años. Y ahí no hemos votado a nadie. Bueno. Luego. Computadoras, producto de la Agenda Internacional. ¿Eh? Como resultado del acuerdo firmado entre los gobiernos de Portugal y Venezuela. No me traje la computadora, Canaima. Se beneficiaron niños y niñas de la primera y segunda etapa del subsistema de educación primaria. Un total de 875 mil computadoras. Ahora tenemos el problema que andan los niños de sexto grado. A mí me llegan Menéndez y Ministra Jennifer. Chávez, ¿no está mi Canaima? Pero espérate, ya va. Empezamos con primer grado. Y después viene segundo grado. Ahorita vienen 500 mil más. Eso es para tercer grado. Hay que apurar la fábrica, porque la solución está en la fábrica. ¿Cuándo? Ya empezamos la fábrica, ¿verdad? ¿Cuándo la inauguramos? En julio de este año, gracias a Sócrates, el primer ministro de Portugal y a esta gran empresa internacional portuguesa. Unas computadoras. Yo desde que la vi me enamoré de esa computadora y le dije a Sócrates, Sócrates, véndemela para los niños. Después aquí alguien inventó que no, que era para el aula. Cuando yo me di cuenta, las estaban era pegando en los pupitres. Y le dije, no, chico. No, es para que se la lleven. ¿No ven que a veces queremos ser más papistas que el papa? Es propiedad para el niño, para cada niño. Se lo lleva para su casa. Se lo lleva, es de ellos. Mira, nosotros, hablo con los revolucionarios primero que nada. Debemos tener cuidado con los más papistas. Perdón, el dicho no es ofensivo. Más papista que el papa. Perdón, su santidad, allá en Roma. Entonces, hay algunos que andan todavía con un dogma. Yo recuerdo, cuando yo pregunté, mire, ¿por qué las computadoras, chicos, no se las están dando a los niños? Sino que la pusieron ahí en una red de salón, no sé qué más. Y que no, que la recogen, viene un carrito y se la pone al muchachito. Y después se la retiran y se la llevan para un depósito. Yo dije, no, no, no. Es como que tú le estás cortando la sala a un, ¿qué? A un gavilán. No. No, ¿ves que la computadora es hasta, tiene forma de un, de un maletincito. Para que se lo lleve el niño para su casa. Entonces, claro, llegó a alguien por ahí que decía, no, 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 porque eso es incentivar la propiedad privada. ¿No te digo? Ah, algunas, algunas cosas. La propiedad privada, dijo Carlos Marx. La propiedad privada personal, familiar, es la base de la liberación del ser humano. Carlos Marx, Dixit, la propiedad privada. Lo mío. Oye, qué bella está Cristina Maica, estaba cantando ahí. Con lo mío, 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 con lo mío no se metan, lara, con lo mío, mío no se metan. ¿Ve? Cristina, yo conocí a Cristina Maica, a Cristóbal, cuando tenía 14 años. Cantó en el Bravos de Apure, en Maracay. Y me dijo Heriberto Maluenga, mire, mi teniente, ve a esa muchachita, esa va a ser una gran cantora. Mira dónde está, 50 años después. Y está hermosa. 50, no. 30, 30 años después. Cristina Maica, qué cantora, qué gran cantora es Cristina. Apureña, ¿verdad? Ella es de San Fernando. De San Fernando de Apure. Hace días que no voy por San Fernando. Tengo unas ganas de coger sabana. Me hace falta la sabana, ¿vale? Bueno, entonces tenemos las computadoras para los niños y las niñas. Vienen 500 mil pronto, ya aprobé. Aprobamos del mismo presupuesto que antes ve, ¿no? De ahí estamos comprando las computadoras. Pero ahora vamos, estamos haciendo aquí la fábrica en La Carlota. Gracias a la Fuerza Aérea, señor Mayor General Oropesa, que nos ha dado todas esas instalaciones viejas que estaban ahí abandonadas. Unos galpones. Ahí estamos haciendo un núcleo científico tecnológico en La Carlota. Bueno, programas educativos. Se inicia la producción canaima en Venezuela en este año 2011, en el primer semestre, ya lo dijo el ministro. El plan de distribución aquí está explicado, no lo voy a referir. Otro logro de ciencia y tecnología. Se expandió la red satelital del Estado venezolano con la puesta en servicio de 728 antenas satelitales. Ustedes saben que yo, yo soy uno de los más grandes críticos de este gobierno. Solo que no ando vociferándolo por ahí, pero hacia adentro sobre todo. Y la crítica constructiva. Pero yo siempre digo, solo que en secreto. No se lo digamos a nadie. No se lo digamos a nadie. Pero, no, esperemos que el presidente lo diga en la rendición de cuenta el año que viene. 720... Ustedes saben la importancia que esto tiene para nuestro país. Incluso tengo entendido, Menéndez, que estamos fabricando las antenas aquí ya, ¿verdad? Gracias a un proyecto de unos jóvenes universitarios venezolanos que nos presentaron un proyecto de antena satelital. Se les dio el recurso y lo están fabricando aquí. Yo invito a los diputados, diputadas, que visiten todos esos lugares, esas fábricas. Hablen con esos muchachos. Para que ustedes vean una pasión creadora, desatada. Allá en la Fuerza Armada. Hace poco veíamos unos proyectos de un avión de esos que vuelan sin piloto. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer aquí aviones que no lleven piloto. Eso es muy bueno para la lucha contra el narcotráfico, el crimen. Ellos van y van filmando. ¿Qué otro proyecto, Mata, teníamos allá con los tenientes aquellos que andan como siro pera loca inventando? El casco de los blindados. Antes todo eso era importado, ahora estamos haciéndolo aquí. De los artilleros, el casco de pecho. A independizarnos. La fábrica de bombillos, ahorradores. Hay unos tenientes que hicieron un proyecto por allá. Bueno, 728 antenas satelitales, sumando en la totalidad 2.626. Esas son antenas que se ponen en un pueblito allá en el Amazonas, por ejemplo. O allá en el cajón de Arauca pureño. O allá en la Guajira. O allá de un mocaro para arriba. Y entonces, tú pones la antena, la conectas con el satélite, y esa antena le da servicios de telecomunicaciones al caserío. A un caserío, a un pueblo, a una región, pues. ¿Eh? Es la importancia que esto tiene para el desarrollo del país. Se pierde de vista. Ahora, esto no lo podía hacer la CanTV privatizada. A menos que tú le pagaras, y bien. ¿Eh? Estos servicios, yo los pongo a la orden. Lo ponemos a la orden de todos, los gobernadores. No me importa de oposición. Ahí está la gobernadora. De Falcón. ¿Eh? Hay que ver cómo trabajó esa mujer y cómo trabaja. Yo quiero hacerle un reconocimiento especial. Enfrentando la tragedia de Falcón allá. Aquellos días. Terrible. Y ya, y ya, Montilla no es primer damos, sino ahora. El primer caballero, perdón. Si no, ahora es diputado. Diputado. Jesús Montilla. Bueno. ¿La niña qué edad tiene ya? Seis años, la chiquitica. Oh, ya tiene canaño. Qué niña tan... Ah, como todas las niñas y niños. Que Dios bendiga a nuestros hijos, nietos, nietas, hijas. Bueno, fíjense. Ahora, tenemos que avanzar, Menende, este año mucho en el tema de la telemedicina y teleeducación. Gobernadores de oposición, eso es para ustedes también, para los pueblos, pues. Táchira, Rodríguez, diputado por el Táchira. Vamos a poner eso allá. Por esos pueblos y a conectarnos y que la gente estudie. Salvar vidas, avanzar en la cultura, tecnología, lo que llaman la sociedad de la información. Ajá. Dándole prioridad a los... Bueno, fíjense, el sector defensa. Yo cuando estaba en Apure, en el Orsa, para comunicarme con mi jefe, gracias a Dios no había ni teléfono. Así que uno era por allá libre y suelto. Bueno, no, pero uno se tenía que comunicar con el piripipi, ¿no? ¿Cómo se llama? El código Morse. Todavía había una... Yo escribía Morse. Y un radiograma, un radiograma. Y había un teléfono nada más del psicodena en el comando de la guardia en el pueblo. Pero uno en invierno quedaba aislado allá en las lagunitas del Caño Caribe. Uno pasaba ocho horas para llegar al pueblo. No había carretera por ahí. Bueno, ahora todas esas unidades, no solo las unidades más grandes, sino hasta el puesto fronterizo está conectado por satélite. Y tienen distintos sistemas. Hace poco yo me comuniqué con los puestos fronterizos, varios de ellos, y estaban transmitiendo imágenes en vivo. O sea, tienen capacidad de visualizar con una cámara y en vivo, en Miraflores, yo veo. El río tal, un paso en la frontera. Y yo decía, Dios mío, este es como otro mundo, otro siglo. Es verdad, es el siglo XXI. Nosotros somos los hijos del siglo XX que pasamos para el XXI. Pero este siglo, sobre todo, es de ustedes, los más jóvenes. Vuelen por este siglo, muchachos. Muchachas, vuelen. Este siglo es de ustedes. Bien. La capacidad de interconexión internacional también se ha fortalecido. Dentro de poco comenzaremos a lanzar, ya el barco salió de Francia, Francia nos está ayudando en este proyecto, un cable submarino de Venezuela a Cuba con ramificaciones al Caribe y a lo mejor al mismo Estados Unidos en el futuro. Algún día. Algún día se acabará ese bloqueo a Cuba injustificado, terrible, arbitrario, del gobierno más poderoso del mundo, sin ninguna razón. No hay ni una sola razón para tener bloqueada a Cuba. Ahora, bueno, nos amenazan con sanciones porque lanzar el cable submarino de aquí de la costa, pronto iremos, están invitados todos. Yo voy ahí a lanzar el cable y el barco se va a ir directo. ¿Cuántos días tarde, embajador? Como una semana. Porque va lanzando y hay un robot submarino que va moviendo allá abajo el cable. ¿No? ¿A qué profundidad? Tenemos ahí varias profundidades del Caribe, pues. Luego vamos a largar a Jamaica. Hace poco, allí nos conseguimos con el primer ministro de Jamaica. Ellos quieren incorporarse. También a Haití. Yo creo que a Haití hay que hacer un esfuerzo para cablear para allá. Ustedes saben que, Pancho, tú llamas de aquí a... No solo a La Habana, tú llamas de aquí a Bogotá, a alguien. La llamada va a Europa. O a Estados Unidos y vuelve. El atraso, el subdesarrollo, la dependencia. Todo esto son pasos efectivos de independencia. Independencia, independencia, independencia. Mira. Yo recuerdo, señor embajador de Brasil, cuando era presidente, quien fue mi buen amigo. Después él ha dicho cosas, pero no me importa. Fue mi buen amigo, Fernando Enrique Cardoso. Fue un buen amigo en todos esos años de... Comenzando, además, el día del golpe, yo recuerdo que me comuniqué con el único presidente que yo pude hablar fue con Cardoso. Y Fidel en la noche. Que Fidel hizo magia, no sé cómo se comunicó. Pero con Cardoso, yo le llamé, yo quería hablar con él, buen amigo. Y recuerdo que me dijo, ¿y cómo está el ejército? Me dice, está partido en dos, o en tres. Me dijo, bueno, ten cuidado con la vida, me dijo. Y después nos mandó aquel barco lleno, descargado de gasolina. Era presidente él todavía, aun cuando Lula estaba electo. Pero él llamó y no teníamos aquí gasolina, ni gas. Y recuerdo que aquí incluso fueron a protestar algunos ante la embajada de Brasil porque nos mandó gasolina. Es locura, ¿no? Es locura. Que más nunca nos hagan descarrilar. Más nunca nos descarrilen. Ahora, Cardoso. Cardoso, cuando fuimos, estaba Fidel Castro testigo. Estaba Fidel cumpliendo 75 años. Y Cardoso se enteró de que Fidel estaba aquí ese día, pero Fidel se iba el día 12, en la noche. El 13 cumplía 75 años de agosto, como sabemos. Cardoso se entera y él llama. Hicimos un contacto y entonces Cardoso me dice, Pero Hugo, dile a Fidel que nos acompañe, ya que está allí. Y estábamos en Bolívar. Ese día fuimos a Canaima. Y entonces Fidel se quedó. Era su cumpleaños. Y fuimos allá a Santalén de Guayrén. Y recuerdo la frase de Fernando Enrique. Él dijo, aquí estamos inaugurando 600 kilómetros de integración. Porque son 600 kilómetros de línea. Bueno, de aquí a La Habana, ¿cuántos kilómetros son? ¿Cuántos? ¿El cable tiene cuánto? 1.600. Bueno, 1.600 kilómetros de unión, de integración. Entre nuestros pueblos. Entre nuestros pueblos. Miren, y eso es positivo incluso para los sectores de la empresa privada. Yo recuerdo una vez que fuimos a hacer una exposición de productos venezolanos en Cuba. Fidel se quedó maravillado. De todo lo que aquí se produce. Se puede producir. Y los expositores eran sobre todo privados. Eso hace como 8 años. 7 años. Tú estabas allá, Iris, ese día. Que Fidel me dijo, mira, aquí nos van a sacar en ambulancia. Porque él andaba probando toda la sardina, el queso, todo, salchicha. Bueno, eso son facilidades para todos. Interconexiones. Bueno, equipos de telefonía. Hemos estado combatiendo la especulación. El programa Infocentro, por ahí comencé, no lo voy a repetir. Un gran éxito internacional ese programa Infocentro. Ahora estamos transfiriéndolo a gestión directa por parte de los consejos comunales. Para que el pueblo se vaya apropiando de esos instrumentos de poder. El poder, ese es poder real. ¿Puedo o no puedo? Poder para el pueblo. Eso es democracia. Luego tenemos los injertos socioproductivos. Que es un sistema de... Una red de nuevas fábricas. Que estamos instalando en Venezuela. Se han iniciado, por ejemplo, proyectos emblemáticos. Una fábrica de camiones y tractores en Varina. Allá al sur de Varina, el Toreño, por ahí, zona petrolera y agrícola, por supuesto. Luego, esas son fábricas con Bielorrusia, que es uno de los países de Europa con mayor adelanto científico-tecnológico. Eran las grandes fábricas que tenía la Unión Soviética. Y ellos las han mantenido y las han venido modernizando. Luego, hoy vamos a fabricar... Vamos a producir con esas fábricas 10.000 camiones al año y 5.000 tractores. Una inversión que supera los 55 millones de dólares. Y esas fábricas, Menéndez, deben estar funcionando ya segundo semestre de este año. Ayer me llamó el viceprimer ministro Shemasko, que está siempre pendiente de que avancemos en estos proyectos. Gracias al buen amigo, que es el presidente Alexander Lukashenko. Que nos ha dicho, Chávez, todo lo que Bielorrusia tiene de adelantos tecnológicos, está a disposición de Venezuela. Y yo estoy seguro, seguro, que todo esto va a ser de un gran provecho para nosotros. Para todos los venezolanos. El convenio con China. Estamos desarrollando un proyecto de fábrica de electrodomésticos. Con una de las empresas más grandes del mundo, que es la empresa Hire. Eso va a ser en los valles del Tui. Un gran terreno que está allá, muy cerca de la estación de ferrocarril. Generando más de 1.400 puestos de empleo en un solo turno de trabajo. Es un proyecto global. Un acuerdo con China. Una inversión superior a 672 millones de dólares. Marco productivo para las ciudades satélites, para que se desarrollen. La fábrica incorporará en su primera fase, en el 2012. 250.000 aires acondicionados en el año. Aquí dice 305, pero tiene que ser 305.000 neveras en un año. 305.000, 260.000 lavadoras y aires acondicionados de lo mejor del mundo. 250.000, 250.000 aires acondicionados. El desarrollo incluye la producción de cocinas a gas y televisores. Hay que agradecer a China, socialista, el apoyo al gobierno de China, a sus empresas productivas, productoras, por el apoyo científico, técnico. Esto es que tenemos que salir del modelo de dependencia petrolera y por ese camino es que vamos a ir. Con Cuba se levanta un complejo de fármacos. Proyecto emblemático de la solidaridad y soberanía de los pueblos. La conceptualización de la fábrica permitirá atender en más de 300 compuestos distintos las necesidades de salud de nuestro pueblo, reduciendo importaciones y fomentando la producción nacional. Gracias, Cuba, de nuevo. Una gran... Eso va a ser también en los Valles del Tuy, ¿no es? ¿Ah? En Aragua, perdón, en el estado de Aragua. En el estado de Aragua. Primero teníamos previsto los Valles del Tuy, pero el estudio indicó que mejor es Aragua. Se logró crear la primera empresa conjunta ensambladora de vehículos con capital nacional y capital de la empresa Z-GT. Este es un buen ejemplo de participación de privados nacionales. Un grupo de empresarios venezolanos había firmado, y yo me entero, a través del ministro, con una empresa china, la Z-GT, una fábrica para ensamblar vehículos, sobre todo de trabajo, y vehículos familiares también. Bueno, yo le dije al ministro, haz un contacto con ellos, porque la empresa Z-GT está trabajando con nosotros también. Bueno, llegamos a un acuerdo, el método Chas. Método Chas, José Vicente. Sentémonos, sentémonos, y usted, tú vas a ver que al sentarnos, yo recuerdo una vez a un presidente, que ya se fue de un país, no digo cuál, y yo le dije, mira, no, que quiero que hable, que me reciba a un ministro de la defensa. Y yo le dije, ¿por qué no me mandas a los generales tuyos? Una reunión en Miraflores, yo hablo con ellos. No, no te los mando, porque en lo que se sienten ya tú los vas a convencer. No, no se trata de eso, pero sentémonos a conversar, y saldrán cosas buenas, seguramente. Algunas buenas saldrán. Yo le dije aquella noche al Tigre, a Eduardo Fernández. No, sigue siendo el Tigre, no, no, estoy faltando el respeto. El Tigre. El doctor Fernández, pues. Yo recuerdo que esa noche le dije, mira, doctor Fernández, nos dimos la mano ya en la madrugada. Oye, qué bueno, le digo. Por fin, en mucho tiempo, yo siento que he hablado con un líder de oposición, un dirigente opositor, que hemos hablado con respeto, con un café. Eh, hemos, discutimos bastantes cosas anoche con Fernández. Ahora, yo le pregunté, ¿tú te acuerdas la pregunta que yo le hice? Mire, doctor Fernández, ¿y por qué usted eso que está diciendo aquí no lo dice en televisión? ¿Tú te acuerdas la respuesta de él? No, me condenan. O sea, voces racionales condenadas. ¿Tú te acuerdas, José Vicente? Tal cual. No, si yo digo eso allá públicamente me condenan. Ah, bueno, está bien. Los quemaban vivo, pues. O sea, aquí esos sectores de la locura lograron chantajear a mucha gente. Y borrarlos del mapa político, 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 verdaderamente político. Que no pase más nunca eso. Estamos al frente de una nueva oportunidad. Yo estoy dispuesto a jugar en esta nueva oportunidad. A jugar. De buena fe. Con buena voluntad. Estoy dispuesto. Y los invito a todos. A que juguemos política. Hagamos política. Bueno, luego... 12.000 unidades al año. Está en la etapa inicial esta empresa de vehículos. Luego viene la empresa Betelka. Empresa de teléfonos celulares con China. ZTE. Se había tenido como referencia histórica una producción y distribución máxima de 145.000 equipos en el 2009. Al finalizar el 2010, la cifra de teléfonos distribuidos en Venezuela se multiplicó por cuatro. Alcanzando 660.000 equipos. Solo que, te lo repito, no se lo digas a nadie. Secreto. Para que Chávez lo diga en la rendición de cuenta a la y más nadie dice nada. Destacando, entre otros elementos, la participación de los trabajadores en un nuevo marco de relaciones de producción. Sin embargo, la cifra de producción para el 2011 de la empresa Betelka, B pequeña, Telka, se proyecta en el millón y medio de equipos mediante la instalación de dos líneas adicionales de producción ya adquiridas como producto de la relación con el gobierno chino. Esta empresa es la que está allá en Paraguaná. Allá en Falcón, Paraguaná. Otra empresa, Industria Electrónica Orinoquia, esa está en la Carlota, con otra empresa china, la empresa china Huawei. Fue inaugurada en mayo de 2010, siendo la primera planta donde fue asumida la planificación de articulación de cadenas productivas desde su inicio. Sus trabajadores fueron seleccionados con la participación de consejos comunales de Petare. Se han realizado con ellos procesos de formación y se avanza para intensificar la escuela de la fábrica de manera permanente. Pese a haber iniciado este año, la curva de aprendizaje permitió con el esfuerzo de sus trabajadores alcanzar rápidamente los 1.600 teléfonos celulares diarios, acumulando en sus primeros meses de existencia 150.000 teléfonos celulares. Los planes de la fábrica han permitido acortar los plazos de expansión previstos y un año antes de lo planificado se ha implementado el crecimiento de la fábrica para el 2011. Por su parte, el proyecto de forros para los teléfonos Orinoquia se están haciendo en Petare, en el barrio El Carmen, los forritos del teléfono. ¿Ve? Los consejos comunales. Es un nuevo tipo de relacionamiento de la fábrica con la comunidad. Como encadenamiento productivo en el barrio, se encuentra en funcionamiento y ha permitido que hoy se tengan 20.000 forritos producidos de buena calidad. En el caso salud, en el caso de Venezolana de Industrias Tecnológicas, esta es otra, VIT, V-I-T, el presente año obtendrá la cifra más alta de su historia, 60.655 equipos, permitiendo proyectar para el 2011 la estabilización definitiva de la producción. El saneamiento de la empresa permite el plan de producción del 2011 en cerca de 220.000 equipos. Esta empresa había tenido problemas, la hemos intervenido el año 2010 y la hemos saneado y la hemos reimpulsado. Venezolana de Industrias Tecnológicas, que también está allá en Paraguaná, esta es la de las computadoras. No se lo digan a nadie, pero hay miles de computadoras que estamos distribuyendo en secreto. Secreto. Ya tiene un consejo de obrero. Venirá auto. La fábrica de vehículos en Maracay. También se intervino. Se liberaron las deudas. Se recuperaron vehículos que habían quedado en tránsito. Se corrigieron fallas administrativas. Se abrió incluso un procedimiento administrativo. Una investigación. Y luego, ahí está, 1.422 vehículos recuperados. O concluidos. Se siguen distribuyendo. 2.100 de producción nueva. 350 vehículos adicionales en diciembre. Venirá auto. Con este esquema permitió establecer las condiciones para el plan de producción del año 2011. Para alcanzar los 16.000 vehículos es la meta de este año. No nos detengamos un segundo en la creación y el fortalecimiento de estas condiciones. Luego, se incorporaron la producción de autosit en los asientos rines de Rialca. Estamos produciendo los rines, los asientos y las piezas en osimetal mecánica. Así como algunos componentes de plástico en el complejo de plástico que se va a inaugurar en el primer trimestre de 2011 en los valles del Tui. Ahí se van a ser partes de vehículos en convenio con Irán. Bueno, rescate de factores de producción. Hemos rescatado, hemos iniciado procesos de nacionalización de algunas empresas por su condición estratégica o por acciones irresponsables en algunos casos, no en todos. Fueron cerradas algunas por sus dueños y no le pagaron a los trabajadores. Ahí están explicados caso por caso. Luego, aquí está por ejemplo Owens, Illinois. Causa, monopolio comprobado y requete comprobado. Y eso está prohibido aquí, el monopolio. Ahí, es un sector estratégico además. En bases internacionales, sanitarios Maracay, Alentui, Albenca, INAF, Osi Metalmecánica, Autocit de Venezuela. Algunas de las empresas que hemos intervenido y estamos nacionalizando en el marco de la constitución y de las leyes. El Poder Popular, Consejo de Trabajadores y Trabajadoras en las fábricas Cariña, Orinoquia, Avenir Autos, Construcción de Fábricas. Ajá, este es otro tema importante. 200 fábricas socialistas que estamos instalando. En el 2010 se concluyó el 74% de la meta de esas plantas. Esto es sobre todo convenio con Argentina, con la República Argentina. En el año 2011 está planificado concluir 22 fábricas adicionales del plan. Con Irán, 21 de 26 plantas de leche y maíz han concluido en la actualidad. 13 de las 16 de leche y 8 de las 10 de maíz. Se avanza además un nuevo modelo de funcionamiento de estas plantas. De la misma forma se confeccionaron seis nuevos proyectos en las áreas de producción de motobombas, alimento para ganado, maquinaria para construcción, maquinaria para alimentos y equipos de refrigeración industrial y cocinas de uso doméstico. Estas son las fábricas en el convenio con Argentina. Gracias al apoyo de la presidenta Cristina y un instituto muy bueno que tiene Argentina que lo salvaron del neoliberalismo y lo dirige un gran camarada, el compañero Enrique Martínez. Incluso allá estamos enviando trabajadores nuestros a hacer curso allá. Es parte del convenio, capacitación, transferencia tecnológica. Aquí hay un conjunto de medidas adicionales, sobre todo de capacitación, de financiamiento. No voy a insistir mucho en esto. Aportes a la salud, investigación y producción del Estado. Se avanzó en la expansión y consolidación de los servicios de salud. Este es otro tema de mucha importancia. De forma oportuna y gratuita, prevención y control de enfermedades, seguridad y soberanía farmacéutica. Con la producción de, esto es ciencia y tecnología, producción de medicamentos. 931.900 virales, albúminas, inmunoglobulinas, factor 8 de coagulación. Se distribuyeron 844.331 unidades de derivado sanguíneo a los hospitales públicos, lo cual benefició a 69.665 pacientes. Se promovió soberanía tecnológica y se avanzó en el proceso para el desarrollo de tres tipos de medicamentos como fármacos recombinantes, vacunas contra la influenza y antivenenoso, para beneficiar a los pacientes usuarios de hospitales públicos. En fármacos recombinantes, se inició estudios clínicos de farmacocinética de filgrastín en voluntario sano, plantas certificadas, aportes a la salud de los institutos, en vacunas contra la influenza, en antiveneno, ya lo dije. Se diseñaron cuatro nuevas tecnologías dirigidas a la generación de productos que contribuyan con la soberanía y seguridad alimentaria. Estos son nuestros institutos de ciencia y tecnología. El deshidratado de tomate con alto contenido del licopeno, la elaboración de harina de ensilado de pescado, películas comestibles, lactosuero, germen de maíz y plasma bovino, y para la producción de hongos comestibles. Estos son proyectos que ahora hay que llevarlos a una escala productiva mucho mayor. Eso es desarrollo de tecnologías propias. Energías alternativas y renovables. Una serie de experimentos que se están haciendo, entre ellos la instalación de parques de energía solar que siguen avanzando. Las células fotovoltaicas, se fabricaron las aspas según la data eólica. Fíjense este detallito. Son cosas que pasan y casi nadie sabe. Se fabricaron las aspas según la data eólica. La data. De la zona indígena de la sierra de Perijá. Porque estamos haciendo un proyecto, pero si hay que estudiarlo durante... Yo incluso preguntaba, ¿pero por qué tanto tiempo? Que si dos años, tres años. Bueno, porque hay que hacer un estudio científico de una data histórica que tiene que acumularse. Hasta un momento determinado para tomar decisiones serias, fijas, sólidas. Se realizó la síntesis de semiconductores que se usarán en la estructura básica de la celda solar. Con una participación de 60 profesionales, investigadores e innovadores en energías alternativas. Una inversión de 2 millones de bolívares. Se concluyó en un 90% el prototipo del pretratamiento de residuos agrícolas y agroindustriales. Laboratorio de electromagnetismo. Cámaras para pruebas de compatibilidad electromagnética, antenas y dispositivos inalámbricos. Bueno, luego viene el tema de las industrias básicas y minería. Aprovechamos el año de baja producción, producto de la crisis eléctrica para hacer un mantenimiento extraordinario en las áreas del sector hierro y acero, laminación en caliente, reducción y acería. En el sector aluminio, capacidad de extracción y acarreo en minas. Áreas de laminación con los recursos aprobados vía fondo chino-venezolano. Al 30 de noviembre de 2010, las empresas ejecutaron recursos por el orden de 109 millones de dólares por un lado y 213 millones por el otro, con control de los trabajadores, el control obrero. Yo felicito al ministro Khan que se ha puesto a trabajar con una pasión y una dedicación muy grande al frente de este proyecto. Se diseñó e implementó una estrategia financiera para mejorar los flujos de caja de las empresas básicas de Guayana, sectores hierro y acero y el sector de aluminio. El manejo del fondo chino-venezolano por parte de los trabajadores. Gracias a estas medidas implementadas por el control obrero y el plan Guayana Socialista, sensidor, se pudo lograr, primero, producir 946 mil toneladas de acero líquido adicionales en comparación con lo planificado al inicio del año 2010. Si bien es cierto que durante el año 2010 no se logró alcanzar los volúmenes de producción del año 2009, hubo una caída, debido a los problemas generados por el plan de ahorro eléctrico, en promedio estuvieron operativos 3 hornos en el 2010, a diferencia de los 6 que conforman la planta en el 2009. La producción se vino recuperando, a pesar de todo, el último cuatrimestre del año 2010, gracias a las medidas implementadas por los trabajadores y el control obrero. Aquí está un cuadro incluso de cómo se incrementó la producción en el último cuatrimestre. Ferrecidor, se siguieron instalando mercados ferreteros para bajar los costos, acabar con la especulación, disminuyendo en 58% el precio de la cabilla para el consumidor final, 25% para otros productos de construcción, cemento, vigas, tubos estructurales, alambre de púas, alambre liso, malla, electrosoldada, marcos y puertas metálicas. Un ahorro bastante importante, porque estamos cortando las cadenas especulativas. Para el año 2010, el gobierno inauguró tres nuevos ferrecidores en Okumare, Barinas y Barcelona. Aquí hay bastantes datos de volumen de ventas de cabilla, facturación, demasiado detallado. Cabelún, CBG Cabelún, CBG Cabelún suministró 1.764 toneladas de conductores de aluminio requeridos por Corpoelect para sus proyectos. Suministró 212 toneladas de conductores para proyectos de transmisión impulsados por PDVSA y 538 toneladas de alambrón de aluminio a las siderúrgicas de Lorinoco. CBG Alcaza, debido a la desincorporación de las celdas de las líneas 1 y 2, en cinco minutos saldremos de cadena por juego, bravos contra Águila, Maracaibo. Transmisión continúa por los medios públicos, correcto. En Alcaza, debido a la desincorporación de las celdas de las líneas 1 y 2 de CBG Alcaza y por la necesidad de que esta empresa recupere sus niveles de producción y diversifique sus productos, el gobierno bolivariano ha considerado necesaria la adecuación tecnológica para la recuperación productiva a fin de transformar la planta de CBG Alcaza, de ser una productora de aluminio primario a una empresa transformadora de productos terminados de alto valor agregado. Y es aquí los detalles del proyecto. Arranque de operaciones en plantas paralizadas. En el sector hierro y acero, la planta Matesi, que fue recuperada, ahora Briquetas de Venezuela, ese nombre se lo pusieron los mismos trabajadores, estuvo fuera de operaciones dos años, dos meses y catorce días, desde el año 2008, noviembre, debido a que sus antiguos dueños, el Consorcio Ternium, justificaron el cierre porque los costos de producción no eran cubiertos por los precios de venta. En fecha 16 de mayo de 2010, el gobierno bolivariano anunció la expropiación de dicha empresa y se designó una junta de transición que conjuntamente con 136 trabajadores que conforman el control obrero, lograron el prearranque y la puesta en marcha del módulo 1 de la planta en cinco meses. Eso fue el 18 de diciembre, pusieron en marcha ya el prearranque del primer módulo. Dicho prearranque fue autofinanciado con recursos provenientes de la venta de un subproducto que origina el proceso de reducción de mineral de hierro, fabricación de briquetas. En fin, todo un proceso de los trabajadores. Yo pasé horas y horas con ellos y le dije al ministro hace poco que quiero volver cada tres meses por allá máximo con los ministros Jordán y María Cristina, porque en verdad es maravilloso el conocimiento que tienen los trabajadores. Nadie mejor que ellos mismos que tienen su vida ahí puesta en esas plantas para rescatarlas, levantarlas, llevarlas adelante. Siempre, por supuesto, con responsabilidad y junto al pueblo. Sector aluminio, plantas que hemos tenido que rescatar, CBG refractarios orinocos, acciones refractarias orinocos, aquí está el cronograma, SIDETUR, productos terminados. Aquí, esta SIDETUR que fue nacionalizada, Siderúrgica del Turbio, dedicada a la fabricación de productos de acero para la construcción, proceso acompañado por los trabajadores, la cual produce el 40% de las cabillas consumidas en el país. Para el primer mes de nacionalizada, la producción de productos terminados de la empresa aumentó de 26.000 toneladas a 32.000 toneladas en el primer mes, siendo una diferencia 6.000 toneladas. Y las ventas aumentaron 6.500, perdón, 6 millones y medio de bolívares fuertes en ese mes. Este aumento en la producción se logró gracias al arranque de la planta de acería Casima, ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz, la cual tenía desde el 12 de marzo de 2010 problemas de funcionamiento. Nueva geopolítica nacional, la CBG concluyó instalación de plantas de potabilización de agua en el estado Bolívar 4 y en el Amazonas 2, agua potable, cooperando con el desarrollo de los pueblos, las aldeas universitarias, geopolítica internacional, China, Belarus, Rusia, Libia, Cuba, todo esto son convenios de la CBG, las empresas de Guayana con distintos gobiernos del mundo. Luego, en el comercio también hemos tenido algunos importantes avances, sobre todo en la creación de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, que pareciera a veces una tontería. Por ejemplo, el tema de las areperas, pero yo quiero agarrar eso como un ejemplo nada más. El comercio aquí en Venezuela sufrió, ha sufrido unas grandes distorsiones. Y esas distorsiones están ahí presentes. Nosotros lo tenemos comprobado, quien quiera verificarlo, ahí están los cálculos a la orden. Una arepa, aquí en Caracas, aquí en la esquina. Rellena primero con mantequilla, luego con carne mechada, o reina peteada. Cualquiera, como tú la quieras, como tú la quieras. Y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ...prima y todo eso. Entonces uno se pregunta, si eso es así, y ahí lo tenemos, repito, para discutirlo, ponerlo en la mesa. Es posible que alguien diga, bueno, pero mire cómo ustedes bajan costos por aquí, por esto y por esto. Ah, bueno, vamos a revisar los costos, pues. Si eso es así, ¿por qué uno va a comprar una arepa por ahí, cualquiera, y se la venden en 30 y más bolívares? ¿Ves? ¿Por qué? Y así pasa con la carne de res. Yo invito a los que conocen de esto a que nos sentemos. Porque ya nosotros, terminó la cadena, gracias a Dios. Ya nosotros, y gracias a Dios, ya nosotros tenemos elementos para comparar. Yo hace poco estaba allá en Florentino, en Barinas, mirando el ganado. Va muy bien el ganado que trajimos de Cuba. Y ahora estamos trayendo uno de Nicaragua, estamos cruzando allí. Estamos recuperando la raza carora, que estaba muy, muy, muy disminuida. El ganado amarillo del llano, lo estamos recuperando. El ganadito criollo, que consiguieron por allá todavía reducto de ese viejo, ese ganado viejo. Estamos poniendo ahora fábrica, perdón, centros de cría de caballo, de mula, de burro, para el trabajo, en el campo, de búfalo. Muchos búfalos estamos produciendo ya. Todavía, comparado con las necesidades del país, las cifras son modestas, pero el avance es importante en algunos lugares. ¿Ve? Entonces, estábamos hablando del costo de producción. De la carne de res, pues. Y ahí están los datos para compararlos. Del kilo del litro de leche. Del litro de leche pasteurizada. O el kilo de leche en polvo. ¿Por qué nosotros traemos de China estos artículos, nevera, cocina y lavadora, de China? Y los vendemos aquí a mil bolívares. Sin subsidio. Y uno va a buscar la misma nevera allá en la esquina, la misma lavadora allá en la otra esquina, y te la venden a dos mil bolívares. Y más. ¿Por qué? Ah, las distorsiones del comercio venezolano. Es decir, el capitalismo desaforado. Contra eso tenemos que luchar. Yo no voy a pedirle a un empresario que pierda dinero. No. No. Pero bueno, pero, pero, pero tiene que haber un, un, una racionalidad. Y sobre todo cuando se trata de productos, de, de, de necesidades primeras. Alimentos. En seres del hogar. Pero eso también llega a los vehículos. Cristina Fernández, la presidenta, se asombraba cuando yo le dije, mira, Cristina, ten los precios de un vehículo aquí en Venezuela. Y le estamos comprando unos volvajes en Argentina bien buenos. Y lo estamos vendiendo aquí a mitad precio, sin perder plata. Trayéndolos de Argentina. La especulación. Lo mismo que pasaba con las viviendas, los terrenos, pasa con los vehículos, la ropa, la nevera, la comida. Luchemos contra la especulación para darle vida a una economía sana, productiva, que se fundamente en la cultura del trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y no especulación, especulación y más especulación. Por ese camino, siempre lograremos entendernos. Bueno, no voy a insistir mucho en esto del comercio, en los proyectos económicos. Mire, mire, todo esto amarillo, vamos a pasarlo. Todo esto amarillo porque son el comercio y todo lo que nosotros logramos. Y que la población ahorre, lo que ahorra la población, con este esfuerzo titánico nuestro, que seguiremos haciendo. Mire, yo quiero decirles que hemos aprobado un plan extraordinario del sector alimento. Primero, para incrementar la producción nacional. Y segundo, también para hacer las importaciones necesarias, pues, con tiempo y suficiente. Ya tenemos un mes de reserva en productos de primera necesidad, la canasta básica. Ahora vamos para dos meses de reserva. Venezuela no tenía reserva de nada. Pero nosotros ya estamos suministrándole el Estado a la Red Alimentaria Nacional cerca de Osorio. Me dijiste un 30%, ¿verdad? 32%. Este año la meta es llegar a 50, no menos de 50, entre 50 y 60%. Es que la distribución de alimentos no puede ser un negocio para grandes ganancias. No puede ser. La inflación esa que señalamos, ciertamente, es muy alta, pero miren, mucho más baja comparada con los periodos anteriores, desde los 80 y los 90. Pero yo siempre toco este punto cuando hablo con mis ministros y ministras sobre el tema de la inflación. La inflación, ciertamente, una inflación alta en alimentos. Ahora, nosotros estamos distribuyendo, y esto tiene un gran peso, un gran peso positivo. Estamos distribuyendo ese 32% de los alimentos del país al país, una parte del 32% subsidiada. Mercal sigue vendiendo alimentos subsidiados, muy por debajo del precio del mercado. Pero la otra parte, que son ahora los mercados bicentenarios, que van con gran éxito. Felicito a sus trabajadores, trabajadoras, a sus nuevos gerentes, lo que era cada, lo que era éxito. Ahora son los mercados bicentenarios, abastos bicentenarios, bajando los precios, siguen creciendo las operaciones. Eso se la pasa full de gente, de clase media también. Y eso es para todos, mucho más barato. Bueno, ahora, fíjate, nosotros, la red de Pedeval, la red de los viceabastos, pedevalitos, bodegas comunales, estamos, además de vender una parte subsidiado, la otra parte es regulada. Regulada, Pedeval vende regulado, sin subsidio, y muy por debajo del precio del mercado. Es para discutirlo, ahí están los datos nuestros. Ahora, claro, el que quiera ganar, 30%. Cuando tú oyes, hace poco yo oía a alguien, de los críticos, bienvenida a la crítica, yo la leo, la oigo. Bueno, que es que al empresario, a un empresario no pueden ponerle límites en la tasa de ganancias. Oye, que ya va, espérate un momentico, ¿cómo que no? Todo debe tener unos límites, todo debe tener unos límites, empezando que aquí hay una ley, una constitución y todo. Todo debe tener límites, todo en este mundo. Ahora, entonces, si cada quien, si cada quien de una cadena de productores y distribuidores pretende ganar 20%, imagínate tú, 20% me gano yo, y te vendo a ti, tú te ganas 20 más, y 20, bueno, llegas a 100, a 200%. Eso tenemos que regularlo, y yo, una de las leyes habilitantes que estamos haciendo es la creación de una superintendencia de costos y de precios, porque tenemos que ajustar todo eso. Y yo pido apoyo a todos los sectores, apoyo a estas políticas de saneamiento económico. Saneamiento económico. Hay que sanear y fortalecer la economía desde todos los puntos de vista. Bueno, perdón, me está pegando todo. Aquí está todo lo que hemos vendido nosotros, subsidiado o no subsidiado, los electrodomésticos, los alimentos que benefician a miles y miles, las ferias escolares, pero no voy a... Turismo, importantes avances en el turismo social, el turismo interno, los teleféricos, estamos reparando el de Mérida. ¿Cuándo va a estar listo el de Mérida? El ministro, ¿qué nos dice? Ah, no, oigo bien. ¿Cuándo? Noviembre. En noviembre de este año. Perdón, 2012. Un trabajo estructural e integral del viejo teleférico de Mérida. Va a quedar... Va a quedar de lo mejor, de lo más moderno del mundo y el más alto del mundo. Bueno, luego, las ferias de turismo, plataforma turística, el tema de la vivienda es un tema en el cual tenemos una gran deuda, no hemos logrado pasar un techo mínimo, ahí está el problema vivo, sin embargo, el gobierno ha venido armando un gran plan y pronto, además de lo que estamos haciendo ya, en este momento nosotros estamos haciendo, construyendo con el sector privado, cerca de 80 mil viviendas, ahora mismo, en este instante. Que estamos, lo que hemos dicho, cierre de ciclo. Porque a veces se retarda de un año a otro, que llegó el invierno, que si la empresa tal no hizo esto, que si la otra hizo lo otro, que si fallaron los recursos del gobierno, que no se pagó una deuda a tiempo. Eso nos pasa con mucha frecuencia. Ahora tenemos un fondo mucho mayor para las viviendas, ahora tenemos tecnologías de distintos países, ahora tenemos mayor producción y vamos a seguir levantando de los materiales para la vivienda, y sobre todo tenemos terreno. En este momento nosotros tenemos ya los terrenos levantados, como dicen ustedes, mapeados y todo, para cerca de 300 mil viviendas. Ya terrenos, que los tenemos, ya no andamos por ahí, que si un pedacito aquí, un pedacito allá, no, no. Y proyectos que están en marcha y otros por comenzar, como el gran proyecto de Fuerte Tiuna, y otros grandes proyectos. O los pequeños proyectos, pero que sumados en Caracas, como dice Farruko VI, dentro de Caracas cabe una nueva Caracas. Yo diría que dos, casi dos Caracas. Tanto terreno que hay por allí. Ah, solo que tenemos que recuperarlo. Terreno en el corazón de Caracas abandonado, a veces del Estado. Y también privado. Hay que recuperarlos y ponerlos a la orden de los planes de vivienda. Y cuando sean privados los pagaremos. Por aquí hemos tomado varios terrenos privados. Otros que no tienen título, son terrenos públicos y los ocupan. Como por ejemplo el de Maiketía, al lado del aeropuerto, más de 30 hectáreas, ocupados por chatarra, carros viejos, camiones, autobuses. Y un terreno del Estado. Estamos sacando todo eso. Vamos a construir, creo que más de mil apartamentos. En ese pedacito. Y allá en Turmerito. Aquí en este galpón. El galpón, a mí me lo que hacen es proponerme el Poder Popular. Estudiamos el caso y digo, me parece justo. Un terreno que supuestamente era de la empresa Polar. Ahí están. Menos mal que el Canal 8 fue por allá. Hasta un perro muerto había ahí. Perro muerto. Desechos, galpones abandonados. Entonces me acusan a mí de que estoy abusando, que es la dictadura de Chávez. No. Constitución. Tú tienes terrenos abandonados, galpones abandonados. Desechos. ¿Qué hacen falta para que venga la gente a vivir, que están allá, en las barrancas, que se están cayendo? Pero, prioridad, la vida. El derecho a la vida. La preeminencia de los derechos humanos. La preeminencia de los derechos humanos está allí en primer lugar. Bueno, todo esto lo voy a pasar, mire, el ambiente. Seguimos trabajando, cuencas hidrográficas, la emisión árbol, el tema del agua potable, el tema del agua servida, ordenación del territorio, la biodiversidad. Hasta esto, mira, estamos resguardando nidos de tortugas, tortugas marinas en peligro de extinción. Tengan cuidado con los caimanes del Orinoco, porque estamos echando caimanes. Este año pasado echamos, largamos, liberamos, 449 caimanes en el Orinoco. ¿Qué? Bueno. ¿Cómo está el caimán, el patrullero allá en la Arauca? Que mide como 40 metros. Y cría 175 caimanes juveniles. Juveniles, como ustedes. Caimán de la Costa. Bueno, todas esas políticas de conservación, de búsqueda del equilibrio ambiental, roto. El agua potable, estamos llegando al 96% ya de acceso al agua potable. La cobertura de recolección de agua servida, 85%. Se culminó el acueducto Huinka, en el Zulia, más de 70 kilómetros de tuberías. El acueducto Península de Macanao, en Nueva Esparta. Culminación de 6 plantas de potabilización en el estado de Aragua. 28 kilómetros de tuberías submarinas en el Golfete de Coro, para llevar agua hasta la península de Paraguaná. Estas cosas que nunca se hicieron aquí. El gran acueducto de Falcón. Infraestructura, prestación de servicio de agua potable en la planta de potabilización Chapahui, Chapahuana, en el estado Huarico. Saneamiento de cuenca hidrográfica del río Turbio, mediante la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento este Barquisimeto. Construcción de tres plantas de tratamiento de agua servida para los estados Lara. En la miel, Nueva Esparta, el Yaque y Trujillo, Valera, etapa 1. Proyecto de desecho sólido. En esto quiero insistir. En la carta que me manda la oposición también me hablan de la basura. Bueno, yo asumo mi problema y yo me la paso fastidiando sobre todo al alcalde Caracas y a la jefa de gobierno, Jacqueline Faría. Pero claro, ese es un problema en primer lugar de los poderes locales. El tema de la basura. ¿Ah? Bueno, la basura. Tenemos que recoger la basura e instalar sistemas de recolección y procesamiento de los desechos sólidos. Ahora, yo estoy dispuesto a apoyar a los gobernadores, a los alcaldes, para incrementar la capacidad. Pero ese es un problema mío, pero también de los alcaldes, ¿verdad? Ah, me van a poner a mí también el responsable de recoger toda la basura del país. ¿Eh? Yo lo hago. Es mi responsabilidad, pero es compartida. ¿Eh? Estamos haciendo un conjunto de vertederos, relleno sanitario, allá en Nueva Esparta está uno. Gestión comunitaria se ha multiplicado por todos lados en el tema del ambiente. Lo mismo en el Ministerio de las Comunas. Una nueva organización comunal, que hay que seguirla fortaleciendo. Se aprobó, esta asamblea aprobó, la anterior asamblea, la ley de las comunas, de la economía comunal. Y eso, eso no es comunismo. Eso no es comunismo. Por ahí alguien salió, o hasta un sacerdote salió por ahí diciendo, no, que ahí está el comunismo, las comunas. Entonces yo, una vez yo dije, entonces la comunión también será comunismo. Con todo respeto, ¿verdad? La comunión. Yo soy católico, cristiano, pero no nos vayan, no crean que somos tarados nosotros. Algunos creen que somos tarados. Pero la comuna es una organización social, un nuevo modelo de organización social absolutamente democrático. Poder popular, otro modelo económico, empresas comunales, los bancos comunales siguen multiplicándose. Ahora vienen los TVCON. Ustedes saben lo que es los TVCON, terminales bancarios comunitarios del Banco de Venezuela. Donde por allá, una señora que ahorró o se ganó ese día 20 bolívares, 100 bolívares, las ahorra, ahorra directamente o retira 5 bolívares o 40 bolívares para atender a la comunidad, pues. Y pronto comenzaremos a dar crédito. ¿Dónde está el ministro de la Banca Pública? Ya está Ortega. ¿Cuándo comenzamos a dar crédito por esa vía de los TVCON, terminales bancarios comunitarios? Segundo semestre de este año, las líneas de crédito, no te olvides de eso. Lo mismo que la tarjeta del buen vivir. Tarjeta del buen vivir. Es para ofrecerle a nuestro pueblo otra posibilidad de vida. Eso es mucho más allá, eso va mucho más allá que la sola tarjeta. No, que le permite acceder al consumo, al crédito, a lo que llaman el sector bancario, la bancarización, la democracia de la banca. Es mucho más que eso, como ustedes me han oído decirlo. Las comunas. Bueno, aquí hay un conjunto de datos también muy importantes de la producción de empresas agroindustriales que son del gobierno bolivariano. La Corporación Venezolana de Alimentos, CEBAL. Aquí está un rendimiento de empresas recuperadas y nacionalizadas. Ahora, por ejemplo, pronutrico, harina de maíz precocida. Antes de la intervención, en diciembre de 2009, producía 748 toneladas al mes. 748. Ahora, en noviembre de 2010, esto parece mentira, pero es verdad, pueden ir allá a verificarlo. De 748 toneladas al mes, hemos pasado a, un año después, 4.791 toneladas al mes. Gracias, no a Chávez, gracias a los trabajadores de esta empresa. Pronutrico, esto creo que era uno de los banqueros de la mafia de la banca, ¿verdad? Ajá. Ajá, ese era uno que decía que era amigo mío, que era bolivariano y que no sé qué más. ¿No es? Era uno. Está preso. ¿Sí? Este es como el caso del hombre del maletín, aquel de allá de, que agarraron en Buenos Aires. Me lo echaron a mí también. Y él allá había dicho, según algún orden de la prensa, que no, que él había almorzado en Miraflores un día antes con Chávez. Ahora, qué casualidad, está protegido por el gobierno de Estados Unidos. ¿No? Y, y allá está. Allá está. Y era amigo mío, supuestamente. ¿Eh? Qué cosa, ¿no? Allá está. ¿Eh? Ah, bueno. Trabajó con PDVSA. Viajó. Claro, viajó en el avión. ¿Y tú sabes cuál era el plan que él tenía? Viajar en el avión presidencial. Eso no se le dio. Pero el plan que ellos tenían era ese. Viajar en el avión presidencial. ¿Tú no sabes una cosa, Caldera? Caldera, ¿no? Una noche me lo contó aquí en Miraflores el expresidente Samper. Cuando se trata de estos planes, uf, no hay límite. A Samper le pusieron en el avión presidencial en Bogotá. No sé cuántos kilos de cocaína se lo sembraron en el avión. Él iba despegando en unas horas para Estados Unidos, a Naciones Unidas. Había roto con los Estados Unidos, le quitaron la visa. Porque él no quería, no es ni socialista, Samper. Yo creo que lo que es es un colombiano integral, un nacionalista. Amigo, es amigo nuestro. Es uno de esos líderes colombianos con los que uno habla, pero sabroso. ¿Eh? Y de buen humor siempre. Y tal. Entonces, iba despegando. Alguien lo llamó y le dice, mire, presidente, ahí está. Cuidado con el avión, revisen. Le costó no sé cuántas horas porque habían metido la cocaína por debajo del tren de aterrizaje. Donde los perros, incluso, antidroga, no llegaban, les costaba llegar. Pero para que tú veas, hasta dónde es capaz de llegar. Son capaces de llegar los planes. Cuando se trata de destruir a alguien, pues. De achacarle algo a alguien. Bueno. Pero este pronutrico era de uno de estos banqueros. Fíjate cómo se incrementó la producción. Pro arepa, harina de maíz precocida. Pasó de mil novecientas toneladas al mes. A cuatro mil cuatrocientas toneladas al mes, terminando el año dos mil diez. Lácteos los Andes. Eslandes. Pasó de quince mil setecientas toneladas al mes en el noventa y nueve a treinta mil. En noviembre del dos mil diez, treinta mil toneladas al mes. Es decir, casi un cien por ciento. Y así, aceites, diana. Diana, aceites y grasas. De mil quinientas treinta y cinco toneladas al mes en julio de dos mil ocho a cuatro mil setecientas cincuenta y seis toneladas al mes en noviembre de dos mil diez. Un incremento de más del doscientos por ciento. Esas son cifras corroborables por cualquiera. Ahí están los trabajadores, ahí están las cifras, ahí están la Contraloría Social, azúcar refinada, casta, fextún, conserva de pescado. Vamos a ver qué pasó con el pescado. Mira cómo creció. De doscientas cincuenta y dos toneladas al mes en diciembre de dos mil nueve a ochocientas noventa y nueve en noviembre de dos mil diez. Fama de América. Fama de América tuvo un incremento modesto de dos por ciento. De mil doscientos cincuenta y nueve a mil doscientos setenta y ocho el café tostado y molido. Eso sí es café, ¿no? Café Venezuela, fama de América. Bueno, aquí está Pro Arepa, Islander, Diana, Sucre, Agrícola. Sector Agrícola dos mil diez, dos mil nueve. Ustedes saben que el dos mil diez fue un año golpeado fuertemente en distintos ámbitos económicos. Aquí está el dos mil nueve, por ejemplo. En arroz, produjimos un millón ciento noventa y tres mil toneladas. Y en el dos mil diez, la reducción, hubo una reducción de dos coma siete por ciento a un millón ciento sesenta y un mil toneladas. Una reducción, bueno, sobre todo por el verano. No hubo sino una sola siembra. El sistema de riego de Huarico, sobre todo, casi no, se vino abajo y no fue posible sacar la cosecha del verano. Esa es la causa de la disminución de la producción del arroz en este caso. El maíz, en el maíz tuvimos un incremento de veinticinco por ciento en la producción en el dos mil diez. De un millón novecientas mil toneladas en el dos mil nueve pasamos a dos punto cuatro millones de toneladas de maíz. El sorgo hubo un incremento de diez por ciento, un poquito más, diez coma cuarenta y seis por ciento. De cuatrocientas veintisiete mil toneladas pasamos a cuatrocientos setenta y dos mil toneladas. Cifra modesta, un incremento del diez por ciento, ¿verdad? Aquí están los precios a valores, el valor bruto de producción en miles de bolívares. Tuvimos otro descenso en el maní, pero incrementamos la producción de granos leguminosos en siete coma cuarenta y un por ciento, a pesar de la sequía. La arveja, entre ellos la arveja, un incremento de diez por ciento. La caraota, un incremento muy modesto, de uno coma siete por ciento. El frijol, incremento de diecisiete por ciento, de treinta y un mil a treinta y seis mil toneladas. El quinchonche, un incremento de siete por ciento, de mil cuatrocientos a mil quinientas toneladas. Textiles y oleaginosos. El ajonjolí, un incremento de tres coma tres por ciento, coma seis por ciento. El algodón, en rama, hubo un incremento de siete mil doscientos a ocho mil ochocientas toneladas, veintidós por ciento. El coco, tremendos cocales que hay allá en Falcón y en la Guajira. Hay que incrementar esa producción de coco y sus derivados. ¿Ya terminaron la planta, gobernadora? No, porque eso se inundó todo. Hay que terminar pronto esa planta, Menéndez. Hay que pasar por ahí una planta de procesamiento del coco. Ahí van a hacer aceite, unos jabones rejuvenecedores, José Vicente. El jabón de coco, te lo recomiendo, ¿eh? El de coco. Girasol. El girasol. Mira el incremento del girasol. Ustedes saben, aquí hay agricultores. Otra vez nombro a Gaviria. Van a decir que tenemos un trato, Gaviria. Espero que no le haga daño, que yo lo nombre tanto, doctor Gaviria. No lo vayan a condenar por allá afuera, que lo conozco, ¿está? Y me gustaría sentarnos a conversar otra vez sobre agricultura, sobre política. JJ Montilla, lo mandé a llamar otra vez, que lo llamen. ¿Eh? Que nos haga aporte. La agricultura, tenemos que seguir levantando. Tenemos que salir del atraso agrícola, pues. Tenemos que ponernos horizontes bien ambiciosos y trabajar duro, pero juntos por eso. Los privados a producir, pues. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Ayudarlos a aquellos que quieran trabajar y producir, pues. Y los que no quieran, bueno, por distintas razones, ¿cómo hacemos, pues? Pero tenemos que recuperar las tierras. ¿Dónde vamos a sembrar? Las nubes. ¿Eh? Ahora, las tierras improductivas. Eh, fíjate, el ajonjolí. Yo recuerdo cuando niño, por ejemplo, en Sabaneta, eso, ¿cómo había ajonjolí? Estaba conchoquijada. Conchoquijada, que es hermano de Manuel. ¿Eh? Ajonjolí girasol. Eso lo abandonaron. Y algodón. Incluso hoy había anca. Anca. ¿Eh? ¿Está? Yo me crié por ahí. Yo era un pata en el suelo. Yo sembraba una maíz en el patiecito de la abuela. Y vendía araña y vendía lechosa. Y pescado. Pero mira la ajonjolí. Hemos empezado a recuperar de la ajonjolí de 14 a 15. El girasol. Unos girasoles. Por allá en Barina, en la Marqueseña. Donde nunca se había sembrado nada. Esa era pura ganadería extensiva. ¿Verdad? Y creo que había una parte... No, ninguna. Ahora es que tenemos... Ojalá que Aspuro siga el ejemplo de nosotros. ¿No? Un girasol, compadre. Yo no estoy exagerando. Yo mido unos 70 y piquito. Más alto. Mucho más alto. Como Grúber o Dremán. ¿Dónde está Grúber? Más nunca lo he visto. Unos girasoles como el tamaño de Grúber. Esa tierra es muy buena. Tipo 1. Esa banda. Ese cajón, decimos los llaneros. Que va entre el Boconó. El Masparro. Y más allá, el Santo Domingo. Y allá abajo, la puré. Tierra, pero maravillosa. Ahí no se puede perder un metro cuadrado. Mira, el girasol. Nosotros hemos pasado de 34.000 en el 2010. De 34.000 toneladas en el 2009. A 85.000. Eso indica el potencial que tenemos. En estos productos. ¿No? Girasol. 148% fue el crecimiento en el año. Maní hubo una reducción de la producción de 17%. La palma aceitera creció en 7,3%. El Cisal en 12%. La soya. Ese es otro producto estratégico. La soya. Que hasta ahora ha sido importado casi todo. El incremento en el 2010 fue. Y estos son los primeros pasos nada más. De proyectos muy grandes. Muy ambiciosos. Apoyo internacional. El caso de la soya. Brasil. Me dijo Lula un día que vio la soya nuestra del Orinoco. Me dijo. Esto no tiene nada que envidiarle a la soya de no sé qué zona allá. En Brasil. Que es de lo mejor que hay en el mundo. Lo mismo me dijeron los argentinos. Pero mira que soya. ¿Cómo ustedes van a estar importando tanta soya? Y derivado de la soya teniendo esto aquí. Que ahí nunca se sembró nada. ¿Ve? La soya. Pasamos. Crecimos 20,7% en el 2010. De 54.420 toneladas. A 68.702 toneladas. Algunos. Estos son resultados preliminares. Del balance agrícola. Que el ministro. Explicará con más detalle. Y yo le pido al vicepresidente. Los ministros. Que cuando vengan. Repito. Vengan incluso dispuestos a ser interpelados. Que los ametrallen a preguntas. Y espero que las preguntas más duras y más críticas sean las de los diputados revolucionarios. Más que los diputados y diputadas de la oposición. ¿Ve? O parejo al menos. Solo recomiendo. Les recomiendo con mucho cariño. La ética del discurso. La ética. Es bueno que uno tenga cuidado siempre. Con las cosas que dice. Que critica. Estudiar un poquito. Estudiar un poquito. Hace poco José Vicente. Yo me acuerdo que estábamos hablando contigo. Entonces sacan esos números que sacan todos los lunes. En alguna prensa. Tantos muertos en Caracas. En la página roja. Números alarmantes. No. Un muerto es alarmante ya. Un muerto es alarmante. Pero bueno. Pero resulta que mando a buscar la lista. De los fallecidos en Caracas. Registrados pues. Porque si uno va a publicar en un periódico. El fin de semana hubo tantos muertos en Caracas. Porque tiene información. No que me dijeron. Imagínate tú. Primera plana. Ah bueno. La cifra era más o menos aproximada. Pero había allí. Lamentablemente personas. Un accidente de tránsito. ¿No? Un suicidio. O dos suicidios. Bueno. Enfrentamiento en un barrio. Todo eso. Todo eso es inseguridad. Todo es verdad. Es inseguridad. Solo que hay que usar con ética. El discurso pues. ¿Ve? El discurso. A veces meten incluso personas que fallecieron de causa natural. Como dicen. Y los meten ahí. Como llegan a la morgue. Van contando. Uno. Dos. Tres. Ahí va la nota. Los teléfonos. Cuarenta y ocho. Ay que cosa tan macabra chicos. Y a veces. Al otro lado sacaron hasta una foto. ¿Cómo sería? Una foto que CNN no se atrevió. A ponerla al aire. ¿Cómo sería? ¿Te acuerdas? Una foto. Cosas como para la reflexión. Eso no es hacer política. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Cinco horas ya llevamos. Oye usted sacó la cuenta mal. Usted dijo cinco. Son las seis de la tarde. ¿A qué hora empezamos pues? Con los saludos y todas esas cosas. Ya voy a terminar. Mire voy a pasar todo esto. Mira, mira. Fíjate la carne de búfalo. Les recomiendo la carne de búfalo. Es muy buena. Carne de búfalo. De tres mil seiscientas toneladas a cuatro mil doscientas. Y vamos a seguir incrementando. Sobre todo estamos importando mucho búfalo de Brasil. Hace poco, allí en el Congreso de Brasil, el día de la juramentación de mi querida Dilma, nuestra querida Dilma, tuve la suerte de poder dialogar un rato con diputados, diputadas, presidentes. Y estaban los gobernadores, un joven gobernador, le dije a Nicolás, de aquí de, ¿cómo se llama? El estado que está al norte, al lado de Guyana holandesa, Guyana francesa, perdón. Amapá, el gobernador de Amapá, un estado pequeño, bueno, pequeño comparado con Amazonas. Y ahora hay un nuevo gobernador en, donde estaba Ana Julia Carepa, en Pará. Pero de ahí estamos trayendo muchos búfalos y vamos a seguir trayendo. Y los metemos por el Orinoco. Vienen navegando por la orillita, Orinoco, rumbo a la Pure, Varina, Guayabal también, ¿no? Hay búfalos. Hola, ¿cómo están? Hay unos niños allá. Mira, niña, ¿qué haces tú ahí? No se cansan. Ustedes no están cansados, ¿le dieron café? Y un heladito para la niña, ¿no hay? Hola. Caperucita, mira la caperucita. La caperucita roja. Ustedes no se cansan. Mejor en la casa, sentado, yendo. Carne de búfalo. Carne de caprino. Nos incrementamos 7%. Carne de conejo. Mira el conejo cómo va. El conejo subió 41,15%. Carne de pollo, 3,9%. De 1.037.000 toneladas a 1.077.000 toneladas. Carne de porcino, donde estará mi amigo Cudemu. 6,9%, sigue incrementándose la producción de porcino. De 188.000 a 201.000 toneladas la producción 2009-2010. Carne de ovino, 40% de 2.900 toneladas a 4.000. Carne de vacuno se incrementó en 14,8%. Modesta cifra. Ojalá, tenemos que seguirla levantando. De 520.000 toneladas a 597.000. Huevos de consumo subió 1,5, muy poquito. Huevos de codorniz, 120%. Hay otra cría de los huevos de... Que yo le dije la otra vez a Jordani. Él como que conoce a unos amigos que yo vi por allá. Ahí está el puente sobre el Orinoco, el tercer puente. Ahí crían avestruz. Y unos huevos así, ¿ves? Imagínate tú. Hay que levantar toda esa producción. Y esos son privados. Y quieren trabajar, pues vamos a trabajar con ellos. A levantar la cría de codorniz, la de avestruz, la de gallina y la de gallo también. La de conejo, la de porcino, la de vaca, la de búfalo. Miren, Venezuela tiene que convertirse. Tenemos que convertirle en una potencia agropecuaria. Y dejar la dependencia del petróleo. Pero ese es un compromiso que tenemos que asumir todos. Productores privados, productores estatales. Tecnología, obras públicas, poner a producir la tierra. Respetar a los trabajadores, no tenerlos como esclavos, chicos. Pasando hambre. En algunos casos, dígame allá en Apure, donde fuimos allá, otro de los atos recuperados a unos banqueros. ¿Cómo se llama? En Santa Elena. Yo conozco mucho esa tierra, la laguna de Santa Elena. Esa no es donde está el caimán que tiene la palmera en el lomo. Esa es otra. Esa es otra. Santa Elena. Hay una... La laguna es el término, Cristóbal. Tú conoces las dos. La del término y la de Santa Elena. Bueno. Laguna de Santa Elena. Yo no recuerdo el nombre de ese ato. Ese ato como que era uno de los Carmona. Creo. No, el que estaba al lado. Bueno. Entonces, yo me conozco toda esa sabana y conocí toda esa gente. ¿Tú sabes con quién yo peleaba mucho? Cuando era gobernador de Apure. Con Marín Jaén. Peleé no sé cuántas veces. Él era gobernador... Bueno, discutíamos, pues. En el Orsa discutimos una vez. Una vez yo le quité la avioneta prestada y no se la devolviesen hasta el otro día. Era para buscar a Reina Lucero y a Neas Perdomo en San Juan para la fiesta en el Orsa. Y aquel gobernador bravísimo, mayor, ¿dónde está mi avioneta? Se quedó por allá en San Fernando. No pudo volar en la noche. Estaba bien bravo. Bueno. Entonces ahí tenían unos esclavos. No. Trabajadores dignos. Vamos a levantar todo. La vida de los trabajadores. La producción. La tecnología. Inversiones. La banca. La banca tiene que invertir más en la producción agrícola. La banca privada. La banca pública. Tienen que dar el ejemplo. ¿Eh? La leche. Vacuna. Se incrementó en 14 por ciento. De 2.1 millones de toneladas a 2.5 millones. Lo mismo que la leche caprina. 5 por ciento. La miel. Hasta la miel se incrementó. Esa es otra actividad importantísima. 39 por ciento se incrementó la producción de miel. Las cifras están allí. Aquí están otras. Otros balances. Petróleo. En petróleo. Ya lo dije. Aquí está la cifra exacta. El 24 de noviembre. Es un día para la historia. No hicimos nada porque estábamos sobre todo con la tragedia de los refugios. Los refugiados. Pero ese día en la noche me ha informado el ministro Ramírez. Perdón. Se incorporaron 5.885 millones nuevos de reservas probadas. Tú sabes. Científicamente. Eso no es que por aquí hay petróleo y más allá también hay. No. Científicamente. Con esos 5.000 millones de barriles. Esto es bueno que lo sepamos bien todos. Porque esto es una riqueza muy grande. Esta es una riqueza que nos pertenece a todos. Y aquí la habían entregado. Eso está comprobado pues. A mí me dicen. ¿Cómo es que me dicen algunos? Don Regalón. Y entonces creo que tienen algunos de ustedes una propuesta de una ley que han dado aquí para que yo no regale más. Los invito a revisar esto. La ética del discurso. A los que dicen eso. Los que regalaban este país. Estaban aquí antes. Habían regalado la faja del Orinoco. Compadre. Habían regalado la faja del Orinoco. Estaban regalando a Venezuela. Esa es la verdad. Es la verdad. Oye. Yo pensé que ustedes. Yo pensé que tenían hambre. Yo pensé que tenían hambre. Pero mira como están de toque. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Ahora. Mira. Mira. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Fíjense. Ah. Cuando usted quiera. 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 Solo le recomiendo que revise bien lo que dice. ¿Verdad? Y que no ofenda. Sino que con respeto. ¿Verdad? Con respeto. Y el que miente ofende. Ofende la verdad. Pues ofende la dignidad. ¿Ve? Se utilizan las cosas. Se manipulan. Se manipulan. Revise bien. Revise. Fíjate. Mira. Solo te voy a decir algo. Cristóbal. ¿Te vas ya Cristóbal? ¿Se van ustedes? No. Mira. Oye. Oye. Oigan lo siguiente. Oigan. Oigan por favor. Les ruego. Miren. Que es tarde ya. Oye. Que es tarde. Miren. Dice. Dice un dicho que. Que uno siembra. Que uno cosecha lo que siembra. Miren ahora con esta dificultad que nosotros hemos pasado. Como ha llovido sobre Venezuela. Hay ayudas. De distintas partes del mundo. Uno cosecha lo que siembra. Miren. La ayuda. La solidaridad de Cuba. Cuba. Es en verdad. Yo lo decía. No solo estimulante. No solo estimulante. Conmovedora. Pero no solo Cuba. Aquí llegaron aviones de Bielorrusia. Aviones de Rusia. De China. De Brasil. De Argentina. De Nicaragua. De Guyana. Guyana. De Bolivia. De Ecuador. De Ecuador. Vino Correa. Vino Evo. Otros querían venir. De Uruguay. De Paraguay. De Jamaica. De Colombia. De México. De Japón. De Japón. De Portugal. De Italia. ¡Viva! 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 Es conmovedora la actitud solidaria de los pueblos y los gobiernos del mundo, del mundo de distintos signos políticos, de distintos tamaños de gobierno. Oye, ahí están los libros. Hay un buen libro de Juan Pablo Pérez Alfonso. No lo conseguí anoche entre tantas... Tengo como tres días trabajando esto. Ahora, Pérez Alfonso descifra cómo comenzó el imperialismo a adueñarse de Venezuela. ¿A quién me da regalaron el país? Gómez comenzó regalando el país y para ello le apuñaleó a su compadre y el presidente Castro. Y además, cobardemente, enfermo y él por fuera del país, porque Castro era un hombre de... ¿Cómo que dicen? De tabaco... Ajá. Eran hombres de abatalla, de pelar por el sable y el machete. Entonces Gómez, cobardemente, aunque Gómez no era un cobarde, Gómez fue un gran guerrero también, era un hombre de batalla, pero el otro también. Enfermó, se fue, tomó Miraflores sin disparar un tiro, claro, era jefe del ejército, vicepresidente, y a los tres días estaba recibiendo ahí a un teniente coronel de los marines. Le hizo honores y le regaló un carro, le regaló un carro al teniente coronel, y le rindió honores como si fuera un presidente. Y llegaron los tres barcos de guerra de Estados Unidos, tres barcos, allí a la Guaira. Eso está escrito en los periódicos, en la época y todo. Y empezó la entrega, empezó el regalo de este país. Hoy, hasta hace muy pocos años, solo por permitirles, porque ahí sí se puede hablar de permitirles, porque fue aprobado, los partidos aquí aprobaron, los mayoritarios. Alí Rodríguez Araque era diputado y podrá echar los cuentos. Creo que Velázquez era diputado también. Velázquez, eran tres ustedes, eran tú, perdón, Velázquez, no quiero tutearlo. Tú, Alí, el diputado Velázquez, Ramos, Aristóbulo, era aquella causa R, chicos, que yo recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? Ajá. Epa, ¿tú no te acuerdas cuando Pablo Medina metió aquí a Olavarría? Olavarría, por cierto, en un discurso de un presidente, era Luis Herrera, como que era, y salió Olavarría. Eso fue Velázquez y Medina que lo metieron. Y entonces salió Olavarría agarrado del contralor, porque, bueno, lo llevan a este preso, pues. Y después allanaron no sé qué y lo metieron preso. Yo no sé por qué era que Luis Herrera estaba buscando Olavarría, como que era por una publicación. Aquí se metía preso antes por publicar. Creo que fue por una portada de la revista Resumen. Una portada donde Bolívar, aparecía el Bolívar y la cara de Bolívar con el ojo morado. Por eso fue, fíjense ustedes, acuérdense de eso, cómo eran aquí las cosas antes. Y viene Luis Herrera, bueno, el gobierno, pues, y pum, metan preso a Olavarría. Olavarría se escondió. Yo en ese tiempo, como yo tenía mucho contacto con Pablo, y sobre todo con Pablo, y algún grupo de la causa R, entonces yo sabía que Olavarría estaba aliado con la causa R. Olavarría, no sé si Olavarría había muerto ya, no estoy seguro, no estoy seguro, creo que no. Yo me reunía con Olavarría algunas veces, él murió muy joven, lamentablemente, Alfredo. Olavarría se metió aquí y lo sacaron preso de por allá de, creo que de la sede de la, no sé si la Procuraduría, no, la Fiscalía. Se metió la disciplina y se lo llevaron preso. Estuvo preso unos días nada más. Olavarría. Yo recuerdo, uno era observador de aquellos fenómenos. También cuando aquí se entraban a golpe y se tiraban sillas, espero que eso más nunca ocurra, eso ya pasó, pasó a la historia. O cuando aquí quemaban papeles, ¿no? Hasta hace poco aquí quemaban papeles. No, estoy seguro que eso pasó. Petróleo. Bueno, nosotros, con estos 5.800 millones de barriles, hemos pasado a tener la primera reserva de petróleo del mundo, ya lo dije. Hemos sobrepasado Arabia Saudí, ¿ve? Y estamos en 217 mil millones de barriles. Pero, no ha terminado el proceso. Continúa este año. Rafael, este año vamos a llegar a cuánto, a 300 mil más o menos. Porque nosotros tenemos ahí, según Obama, o sea, el equipo de Obama, nosotros tenemos unas cuentas más modestas. Bueno, hemos dicho que ahí tenemos nosotros 300 mil barriles, por ahí cerca. El 20% de... ¿Ah? Mil millones. Mil millones. Bueno, en cambio, Obama, el gobierno de Obama publicó un informe hace un año por estos días, comenzando 2009, 2010, diciendo que no, que ahí se puede recuperar 500 mil millones de barriles. Bueno, seguramente sí, ellos tienen más tecnología que la que nosotros sabemos o conocemos. Bueno, entonces, esa reserva de petróleo es... Con esa reserva, hasta hoy, y al ritmo de explotación que llevamos, Venezuela tiene petróleo ahí para más de 200 años. No hay país en este planeta que tenga petróleo para 200 años. No hay ninguno, ni uno. Miren ustedes la importancia de seguir fortaleciendo nuestro país, nuestras instituciones, nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra capacidad de defensa. Nuestra capacidad de defensa. Este siglo no va a ser nada fácil. Una de las crisis que galope en el mundo es la crisis de la energía. El petróleo llegará a 100 dólares el barril y a 200 también. Las reservas se agotan. Quiso la naturaleza que nosotros seamos uno de los pocos países lamentablemente amenazados por el imperio y las fuerzas imperiales. Todos los países que tenemos grandes reservas están amenazados. Y sobre todo los más pequeños y más débiles. Porque Rusia tiene una gigantesca reserva. Pero, bueno, ¿quién se mete con Rusia? ¿Eh? Tiene bombas atómicas, tiene una gran capacidad de defensa. Y sin embargo, la presionan muchas veces, ¿no? Quisieron agarrarla. Solo que llegó Vladimir Putin y ahora Medvede y levantaron a Rusia, a la nueva Rusia. Independiente y soberana. Para bien del mundo. ¿Eh? También tiene grandes reservas Irán. Ahí está Irán. Apuntada, pues. Irak, invadida. Irán, Irak, Venezuela, y ya. Rusia. ¿Me falta uno, Rafael? Bueno, Arabia Saudí. Arabia Saudí, claro. Perdón. Somos los gigantes petroleros. Venezuela el primero. Vean ustedes la importancia para nuestros hijos. Y sobre todo que, como dijo Uslar Pietri, aunque después leyendo, por ahí leí la versión de que antes de Uslar, esa frase la usó Alberto Adriani. Pero bueno, nos llegó más por Uslar. Bueno, de Alberto Adriani y de Arturo Uslar, a quien tuve la suerte de conocer y conversar una larga tarde. Que fue también uno de los pocos venezolanos que salió públicamente a romper con la línea aquella de mueran los golpistas. Y Uslar hasta lo allanaron. Y lo acusaron de ser el autor intelectual del 4 de febrero. Le mandamos una carta, tú te acuerdas, Pancho. Y después cuando salimos a la cárcel, yo le pedí una entrevista y ya fui a visitarlo a su biblioteca. Uslar, un nacionalista sin duda. Una mente muy brillante. Muy brillante. Nunca se me olvidan las cosas que hablamos ese día. Pero esa es la frase. Sembrar el petróleo. Tenemos que sembrar el petróleo. Convertirlo en una potencia o en la potencialidad agrícola, en la riqueza nacional. El desarrollo industrial, agroindustrial, agrícola, científico, tecnológico. Cancelar la deuda social. El desarrollo humano, la educación, la salud, la seguridad social. Todo eso. Aprovechar esa riqueza. Debemos saber aprovecharla. Nosotros estamos haciendo un gigantesco esfuerzo. Pero aquí se había entregado ese recurso. Hay que recordarlo. Y están las cifras ahí. Las comparaciones, ¿no? Entre lo que antes pagaban en impuestos. Y ahora pagan las empresas, empezando, bueno, por PDVSA. Que no pagaba impuestos. PDVSA no pagaba impuestos, hermano. Yo me acuerdo cuando llegué al gobierno y la doctora Maricis Aguirre tuvo la gentileza de quedarse de ministra de Hacienda los primeros meses. Ella me dijo, sobre todo, quiero explicarle esto y aquello. Bueno, no había dinero. Y llamamos a PDVSA a una reunión. No, no hay dividendo. Lo que hay son deudas. No había dividendo. PDVSA tenía una fórmula. Y al final, yo les dije una noche, bueno, dime una cosa, ¿cuánto tengo que pagarte aquí? 100 bolos. Toma. Pobrecito. No pagaban impuestos. Y mucho menos las grandes transnacionales. Evadían impuestos. Pagaban 1% de regalía en la faja del Orinoco. 1%. Hoy pagan su 33%. ¿Verdad? Es lo que tienen que pagar. ¿Eh? Bueno. Luego, la producción venezolana, a pesar de que hay quienes siguen diciendo que la producción se fue abajo, que Venezuela está produciendo. Algunos incluso dicen que estamos por debajo de un millón de barriles. O un poquito por encima de un millón. Yo los invito a todos a revisar las cifras. Nosotros estamos en 3 millones y un poquito más de barriles diarios. Y hemos estado levantando la producción, sobre todo en la faja del Orinoco. Que ese es el gran proyecto del siglo XXI. Petrolero e industrial. Y además agrícola. Y además poblacional. Porque hemos estimado allá unos 100.000 trabajadores. Que a lo largo de los próximos años se van a tener que mover hacia allá. Esa va a ser una de las grandes oportunidades para avanzar Jordani en aquel proyecto de desconcentración del país. Y el nacimiento de nuevas ciudades. Por eso es que estamos haciendo ahí el tercer puente sobre el Orinoco. Que debemos terminarlo cuando es este año. El próximo. Va un poco lento. Va un poco lento. Había detenido la obra. Por falta de recursos. Y un financiamiento de Brasil que no había sido aprobado a tiempo. Del BNDES. Pero ya se solucionó. Debe tomar este año su dinamismo. Lo mismo que las líneas ferroviarias que estamos construyendo por el Huarico, por Apure, por el Oriente. Bueno. El petróleo. Resultados operacionales. El gas. El gas. El gas. No me quiero ir sin hablarles del gas. El gas. El gas. El gas. El gas. El gas. El gas. No. 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 El gas. 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 Llegaron petróleo pesado, con un poco de agua y vapor de no sé qué más, pero ellos se lo llevan y es petróleo. Y lo estamos vendiendo es a este precio, en los convenios que incluso con China tuvimos que fajarnos duro. Yo recuerdo cuando vino Yang Semin aquí, que fue una discusión que tuvimos, y al final él accedió, ¿te acuerdas? Y empezó a virar, porque las empresas chinas que ya estaban aquí antes de nosotros ser gobierno, habían firmado con Venezuela un convenio de oro y emulsión. Bueno, al final todo eso lo miramos, estábamos regalando, yo no recuerdo ni el precio de la oro y emulsión ya, pero era irrisorio. Bueno, si por un barril de petróleo nos pagaban 7 dólares, por un barril de oro y emulsión, ¿cuánto pagarían allí? Uno, dos, dos dólares. Estábamos regalándole, y sobre todo a los países ricos, nuestro petróleo, y además con un proyecto oro y emulsión. Y lo presentaban como una cosota que yo me la tragué por un tiempo, hasta que tú y Chabaldini y Jordán y después, y Rafael me convencieron y empezamos a virar, pues, y eliminamos ese proyecto. Ustedes ven que se acabó la oro y emulsión. Nos criticaron algunos aquí, que Chávez acabó con un, no, no, acabó con una regaladera de país. Eso sí era una regaladera de país. La regaladera del país. Bueno, ahora resulta que nosotros, con los descubrimientos, mira, yo recuerdo que por casualidad estábamos visitando al rey de España, que me mandó a callar. Él estaba bravo, era con Daniel Ortega, en verdad, él pagó la cosa que fue conmigo. Yo soy buen amigo del rey, de Juan Carlos. Incluso lo he invitado para acá, yo le dije, visítenos en Venezuela algún día. Yo lo conocí al rey cuando éramos capitanes nosotros, cuando el Bicentenario Bolívar, que él vino aquí. Y nos pusieron a nosotros de anfitriones, unos capitanes ahí, en la casa natal. Bueno, yo creo que se fue a darle la mano y saludarlo. Bueno, pero luego hemos hecho una buena amistad. El rey es un, como dicen los españoles, un tipazo, el rey. Entonces, cuando yo llego a presidente y era nuevo, era nuevo, era un nuevo, llego a la primera cumbre y yo veo a Fidel, llevo a Fidel que Fidel le dice su majestad. Entonces yo dije, si Fidel le dice su majestad, su majestad pues, se quedó su majestad. Pero en privado ahí, o Juan Carlos tal, y bromeamos y todo. Pero Daniel Ortega empezó allá, en la cumbre esa. Mira vos, Juan Carlos, vos, Juan Carlos, vos, Juan Carlos. Y entonces después él pagó conmigo. Pero él me invitó después, estaba penado y no sé qué más, me mandó no sé cuántas invitaciones. Y por fin yo dije, voy a pasar por allá, por las Baleares. Yo no conocía las Baleares, él estaba de veraneo por allá. Y fuimos a las Baleares, pues, insistió mucho el buen amigo que es, Moratino, que era canciller español. Buen amigo, Moratino, ahora creo que estaba encandidateándose para la FAO. Por ahí leí. Bueno, entonces estaba Moratino allá. El rey que te quiere ver, que no sé qué más, ahí vámonos. No, eh, y ese día estaba Moratino. Ese mismo día, por casualidad, llega el presidente de la empresa Repsol. Pero con una alegría, un júbilo, la perforación del pozo Perla, aquí en el Golfo de Venezuela. Ahora, en las aguas del Golfo, ahí cerca de la península de Paraguaná, en un solo yacimiento, que se estimaban dos trillones pies cúbicos de gas. Llegamos hasta ahora, ¿cuánto, Rafael? ¿17? ¿15? ¿De dos? Yo le comenté eso a Vladimir Putin ahí en Miraflores, en mi puesto de mando. Yo le dije, viendo los mapas, le dije, mira, aquí conseguimos el gas. Y entonces, Putin, primera potencia de gas del mundo, me dice, Hugo, eso es mucho gas para un solo yacimiento. Ahí tiene que haber mucho más gas. Pero mucho más, una sola perforación, sí, una sola perforación. Se estimaban dos trillones y llegamos a 15. Bueno, nosotros con ese descubrimiento, que es el último que hemos hecho, y seguimos perforando ahí en esa plataforma, y también en Oriente y en la plataforma del Tana, es lo que hemos llamado nosotros el cinturón gasífero del Caribe. También tenemos otro cinturón gasífero de tierra firme, que va desde allá del pie de Monte Andino, pasando por el norte del Huarico. El pie de Monte Barinesi, de Portuguesa, pasa por la Faja del Orinoco. Nadie sabe cuánto gas hay en la Faja del Orinoco. Esa es otra cosa que nos decían a nosotros, no, ahí no hay gas. ¿Cómo que no va a haber gas? Con una reserva tan grande, unos yacimientos gigantescos de petróleo, ¿quién puede creer que no va a haber gas ahí? Ah, que es asociado al petróleo, seguramente. Ya hemos conseguido primeros yacimientos de gas, y estamos haciendo ahí una termoeléctrica, con el gas de la Faja del Orinoco. La primera, primera, este, descubrimiento de gas. Entonces, hemos pasado a octavo lugar mundial en cuanto a reservas de gas. Y la proyección es que nosotros lleguemos a quinto lugar mundial en poco tiempo, en reservas de gas, por el ritmo que llevamos. Le comentaba a mi querida Dilma hace unos días por teléfono, a mi querida Cristina, que debemos vernos pronto. Les hablaba de la ecuación suramericana energética, una tesis que la presidenta Cristina ha estado impulsando hace tiempo. Hablábamos del tema del Mercosur, del tema del gasoducto del sur, los tramos del gasoducto, la integración del sur, pues. La integración energética en este caso. Quería comentar esto. En el tema social, en verdad, el avance del gobierno bolivariano es muy, muy notable. En la disminución de la pobreza, en la disminución de la brecha social, esas cifras ustedes las conocen. La inversión social, el incremento de la inversión social es extraordinariamente grande si tú comparas el pasado lejano con el pasado reciente. 2010 es pasado ya. Miren ustedes, por favor, os ruego, brevemente. Esto que está aquí son los porcentajes de hogares pobres. A ver, la cámara viene por allá, me quedo paralizado. Vean ustedes, la línea amarilla son los porcentajes de hogares pobres y la otra, porcentaje de hogares en pobreza extrema. De aquí venimos nosotros, de esta línea. Hogares pobres, estábamos en 49% cuando llegamos al gobierno. Con esta joroba que ustedes saben a qué se debe, ¿verdad? Todo el sabotaje de dos años, 2002, 2003. Seguimos la pendiente y vamos aquí en 26,8. Estamos lejos de la meta. Esto tiene que ser cero. Tenemos que llegar a cero. No puede haber en el futuro hogares pobres en Venezuela. Tenemos que salir de la pobreza. Tenemos que salir de la pobreza. Y estos son los hogares en pobreza extrema. Venimos de 21% con la joroba respectiva del golpe y el sabotaje. Vean ustedes cómo hemos seguido bajando. Ahora, fíjense ustedes, aquí por ejemplo hay algo preocupante. La gráfica indica que hemos topado con algo duro aquí, ¿verdad? Un piso duro. Porque esta disminución de 10,2, 7,6, 7,5 en el 2008, 7,3 bajó en el 2009 y bajamos a 7,1 en el 2010, primer semestre. Estos son datos del primer semestre, aún no están listas, la del segundo, doctor El Yuri, ¿verdad? Este es primer semestre, correcto. Todos son primeros semestres, 7,1. O sea, hemos topado Elías, doctor El Yuri, como con una roca, ¿verdad? Eso lo dice la tabla, la estadística. Lo mismo aquí, en pobreza y pobreza extrema. Ahora tenemos que incrementar la fuerza, la aplicación de las políticas para romper este piso del 20, 25, 26 y del 7,1, 7. Y buscar el cero en ambas variables. Pero la disminución es importante en estos años. La disminución es muy importante. Esto reconocido internacionalmente por organismos como la Cepal, Naciones Unidas. Venezuela marcha a la cabeza de los países que han venido reduciendo la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, así conocido. Esto igual, primeros semestres, del 97 al 2010. Mientras más se acerca a cero este valor, la sociedad es más igualitaria. Venezuela estaba por allá, por 0,49, 0,50. Mire, vamos por 0,38, 98. Estamos a la cabeza de América Latina. Somos el país menos desigual en América Latina. Y éramos uno de los más desiguales. Aquí hay otro dato parecido que alimenta la gráfica y los datos y la realidad anterior. Por eso digo, porque todavía uno oye gente que uno dice, Dios mío, pero, cónchale, ¿de dónde sacas esas cifras? Todavía hay gente diciendo que en Venezuela se ha incrementado la pobreza. Hay gente que puede creer que es verdad. Nosotros venimos de casi 50% de pobreza finalizando el siglo XX. De ahí venimos. Y pobreza extrema, casi 25% de la población. Esa es la causa del Caracazo. Por eso, el año pasado decían algunos, viene otro Caracazo. Yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde viene un Caracazo aquí? Un gobierno hay aquí con fallas, sí. Ahora, a mí no me cuesta irme y lanzarme, o como dicen, zambullirme entre los pobres. Los amo y siento amor entre los pobres. ¡A mí no me cuesta irme y lanzarme! ¡A mí no me cuesta irme y lanzarme! Miren, fíjense en estos datos. Es bueno sacar unos folletos explicativos. Yo sigo diciendo, yo sigo diciendo que nosotros, una de las grandes fallas que tenemos es el tema comunicacional. porque no basta el canal 8 no, el canal 8 no es ni siquiera el canal que más se ve en Venezuela no, ni siquiera el canal que más se ve es Venevisión y entonces a veces creemos nosotros que nos la estamos comiendo porque estamos en el canal 8 diciendo esto y aquello o porque algunos periódicos publican y unos periódicos, el Correo Lorinoco es el mejor periódico de mi punto de vista tremendo periódico, el Correo Lorinoco mira, mira que muchacho esto, Albert Subiraz, campeón mundial Subiraz, dígame el otro, Fórmula 1, Pastor Maldonado que generación de oro la de ustedes muchachos que Dios me las bendiga y me las bendiga, es otra cosa que aquí se pretende negar ayer me pidieron una reunión, la tenemos pronto ustedes, correcto quiero oírlo ellos tienen críticas, hay que oírlo tienen críticas y tenemos que ser nosotros los primeros en atenderlo las críticas yo por ejemplo no, yo no justifico que haya un deportista como ustedes una deportista olímpico olímpica bueno, que esté por allí con problemas graves que no ha podido solucionar no, tenemos que darle un tratamiento especial apoyarle mucho más el fondo del atleta que Aristóbulo creo cuando era ministro del deporte de educación y deporte bueno, y bueno, y ayudar en todo lo que podamos en todos los sentidos pero aquí hay quienes pretenden y eso es como lo último negar lo que llamaba Augusto Mijares lo afirmativo venezolano porque que me critican a mí, está bien que traten de destrozarme vengan a ver qué pasó pero cómo vamos a negarle la grandeza a estos muchachos ¿cómo vamos a negar lo que ellos son? solo porque cargan la chaqueta tricolor venezolana qué cosa, ¿verdad? en algunos en algunos en algunos bueno y ellos no todos son revolucionarios no muchos no lo son aunque se les va contagiando, ¿verdad? no se va contagiando eso es bonito ser revolucionario yo creo que es lo más bonito ser revolucionario compadre no te pierdas esa no te pierdas esa ser un revolucionario no te la pierdas en tu vida yo le doy gracias a la vida que me hizo un revolucionario como decía el Che el Che Guevara el revolucionario ocupa el escalón más alto de la especie humana estoy seguro que él lo dijo sin ningún ningún complejo de superioridad no, todos somos iguales pero es el humanismo el humanismo el humanismo es Cristo pues es asumir a Cristo yo que me siento cristiano asumir crísticamente la vida que si uno tiene que morir incluso luchando por la causa de todo como dijo el Che otra vez bienvenida sea la muerte una vez dijo el Che eso donde quiera que nos sorprende la muerte claro, él andaba en la montaña con un fusil y estaba rodeado, perseguido bienvenida sea la muerte dijo siempre que otras manos se apresten a tomar nuestras armas y otras gargantas a seguir entonando nuestros cantos de batalla y de victoria es el amor más sublime no hay amor más grande que este que uno siente aquí en el pecho por una causa por una patria por una gente por un pueblo por la causa humana la causa humana ese es otro ejemplo ve que no tengo aquí los datos del deporte pero vaya que explosión de júbilo en lo individual campeones mundiales miren como están ahí ustedes se acuerdan antes Morochito Rodríguez el único campeón que yo recuerdo grande Morochito ayer ayer me dijeron que estaba en la tribuna Fulgencio Belmejía yo no pude saludarlo me dijo mi hija papá ahí está un señor Fulgencio que me ah ah las glorias y me dejó dicho Aristóbulo ubíquenlo parece que tiene algún problema el gran Fuli Obel se acuerdan de Fulgencio Fulgencio Belmejía bueno ahora tenemos nosotros cuando se vio esto aquí mundiales de softball y nosotros y las muchachas dejando en el terreno a China y las gringas batallando duro contra las nuestras cuando se vio la japonesa y campeonato de béisbol del mundo béisbol del mundo las muchachitas nuestras corriendo bateando fútbol mundial las muchachas del fútbol mundial cuando se vio voleibol mundial olimpiadas atletismo la copa de las américas natación subirá hay un veguero de sabaneta ahí bueno en natación hijo de un gran amigo mío de Lucio Casanova le decíamos la cavaca porque él era media lengua mirando en la cavaca decía mi papá era maestro y le preguntaba a Lucio Lucio como se llama el cuadro este mirando en la cavaca él decía él tenía era media lengua entonces le decíamos la cavaca el hijo de él ahí estaba con subirá muchacho como a dos metros campeón también Casanova tú eres luchadora ah educadora pensé que era luchadora vivan las maestras y los maestros miren miren fíjate fíjate este detalle mire este detalle concentración del ingreso en los hogares por tramo de distribución a ver si explico bien esto vamos a tratar lo amarillo primer semestre el noventa y ocho lo vino tinto primer semestre dos mil diez toda esta década que pasó pues vean ustedes esto significa que en el noventa y ocho cuando llegamos nosotros el cincuenta y tres coma cuatro por ciento del ingreso se quedaba en el veinte por ciento más rico de la población miren como ha bajado eso a cuarenta y cuatro coma ocho por ciento y miren como ha subido en los demás tramos de distribución o esto lo llaman quintiles también no es quintiles verdad porque son quintos quintos aquí se incrementó de veintiuno a veintitrés en el quintil dos o cuatro más bien de trece a catorce esta es la clase media vean como la clase media ha incrementado aquí esta es la clase alta clase media alta seguramente media baja miren el incremento en los sectores más bajos el quintil dos la clase de de ocho coma cinco a once coma seis es un incremento importantísimo de ocho coma cinco a once coma seis sería once coma seis menos ocho coma cinco da tres coma uno de ocho coma cinco tres coma uno casi cuarenta por ciento treinta por ciento más o menos es el incremento aquí el incremento en el nivel de captación del ingreso total en este sector de los más pobres es de casi treinta por ciento alguien pudiera sacar el porcentaje exacto ahí no lo tengo y aquí en el sector más bajo de cuatro coma uno a cinco coma siete también una importancia una diferencia importante es decir este es el movimiento que nos permite hoy estar en primer lugar en los países con menores grados de desigualdad miren esto es una de las variables miren esto esta lámina a ver esto que está acá vamos a fijarnos solo en las barras azul y colorada azul y colorada mil novecientos noventa y ocho perdón esto que está acá estas dos barras corresponden a la década del ochenta y ocho al noventa y ocho y esta que está acá del noventa y nueve al dos mil nueve inversión social esta es la estructura porcentual de la inversión social contra los ingresos vean ustedes de sesenta y nueve mil millones de dólares ciento noventa mil millones de dólares aquí está la gráfica correspondiente a la década nuestra digamos bolivariana es decir de sesenta y nueve mil setecientos treinta y dos saltamos a trescientos treinta mil quinientos ochenta y dos millones de dólares en una de las variables y en la otra de ciento noventa mil a quinientos cuarenta y cinco mil este es un incremento aproximadamente del sesenta y nueve seis por cinco treinta como de quinientos por ciento aproximadamente en la inversión social y esto va a continuar nosotros vamos a continuar incrementando la inversión social para cancelar la gran deuda social acumulada durante un siglo y más un siglo y más otra variable importante a considerar y en la cual vamos a continuar en la misma dirección es el tema del salario mínimo salario mínimo y salario promedio Jordani te hablaba hace unos días de la necesidad de trabajar el salario medio también nosotros nos acostumbramos a trabajar solo el salario mínimo hay países que trabajan también además del mínimo el salario medio promedio de la población bueno yo le voy a decir le voy a mostrar lo siguiente un salario mínimo que ha venido incrementándose de esta manera desde que nosotros llegamos lástima que no tengo la tabla aquí de la última década no está aquí ustedes podrán ver en la última década antes de mil novecientos noventa y nueve como esta curva se transforma casi en una meseta con creo que alguna excepción de uno o dos años o sea ahí se congelaron los salarios durante varios años al mismo tiempo que la inflación llegaba en algunos casos a más del cien por ciento nosotros hemos venido marchando a este ritmo y vamos a continuar marchando a este ritmo cuando usted se pone a calcular por aquí está otra lámina la que elías el yuri me envió ayer a ver si está aquí usted se pone a calcular a comparar parece que no la incluyeron aquí el tema de la inflación ya la vimos anteriormente pero tú me sacabas una cuenta ayer estadísticamente hablando de la inflación en los últimos la inflación acumulada de los últimos diez años de la cuarta república y llegaba a llega acumulada midiéndola en porcentaje sobrepasa el once mil por ciento once mil por ciento esa es otra forma de medir que yo le pedí a ellos que me explicaran bien ayer y tienen su fórmula y bueno es un porcentaje yo nunca lo había medido de esa manera el acumulado en porcentaje y en estos doce años aplicando la misma fórmula sacando porcentaje al acumulado nos da como novecientos por ciento por ahí anda la cifra ¿verdad? ¿ah? nueve sesenta nueve setenta por ciento y allá once mil por ciento esto es para los que dicen que la inflación llegó conmigo pues porque hay quienes siguen diciendo no, no, Chávez es el culpable de la inflación ¿eh? ahí está la matemática como que decía Pitágora dijo una vez Dios escribió al mundo con la matemática le preguntó a alguien a Platón dicen un día maestro ¿qué es lo que hace Dios? y le dijo Platón Dios siempre anda geometrizando la matemática es pura filosofía ahí ahí se consiguen muchas razones se entienden muchas cosas utilizándola bien bueno nosotros vamos a continuar con esa misma con esa misma línea de seguir incrementando el salario mínimo teniendo siempre cuidado con los índices de inflación ¿eh? con los costos que hay que seguirlo frenando sobre todo de la canasta alimentaria y los bienes de primera necesidad pensionados miren ustedes que nos falta bastante sí pero ¿de dónde venimos caballero? venimos de un seguro social que estaba siendo privatizado y venimos de una cifra en 1998 de 211 mil pensionados y pensionadas además eran unas pensiones verdaderamente miserables yo conseguí pensiones que no llegaban ni a 20 bolívares porque era gente que recibía pensiones de hacía 40 no sé cuántos años ¿ah? 30 bolívares había pensiones de 30 bolívares aquí y además de eso apenas había 211 mil 40 pensionados y pensionadas vean ustedes por dónde vamos nosotros y sobre todo en estos últimos tiempos miren estos últimos años desde el aquí está 1999 perdón corrijo esta cifra es de 1988 corrijo corrijo esto aquí es 1988 aquí estamos en 1998 aquí sí esta es la línea divisoria de cuarta y de quinta república vean ustedes el año 98 estábamos en 367 mil vean ustedes el leve incremento y aquí comenzó el despegue tipo cohete y ya vamos en millón y medio y un poco más de personas recibiendo su pensión y una pensión que ustedes saben la constitución bolivariana equiparó al salario mínimo ya se acabó aquello dígame 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 yo le tengo una pregunta aquí recordame ¿por qué a esos adultos mayores no se les otorga el beneficio de la pensión tan cual que en el 86 se les otorga la pensión y se le va a descontar de su pensión la deuda para que pueda contar todo eso es posible Ramos no bien bueno mira tome gracias diputado Ramos gracias no dámela llegar María Cristina tú te puedes reunir con el diputado Ramos mira Ramos nosotros no podemos descansar un día en hacer justicia ahorita yo acabo de conseguirme una señora y una anciana en la esquina yo le digo que acepto aquí cuando estaba cantando ahí esta señora Cristina Maica la que sí canta porque Cristóbal no canta fíjate entonces yo le digo que acepto aquí mujer ¿cuántos años? 70 años casi lo primero que yo le pido la bendición cuando veo una anciana en la calle un anciano pero sobre todo más mujeres porque ustedes saben que las mujeres ustedes tienen Bolívar decía yo lo creo que ustedes son superiores a nosotros hasta biológicamente Bernard Shaw ese buen revolucionario una vez estaba discutiendo con alguien y le decían no que la mujer y no le dijo mire no quiero discutir ese tema el día que usted me diga si un hombre sin necesidad de máquina ni nada dio a luz a un ser humano hablamos del tema a ver quién es mejor el hombre o la mujer bueno ahora la mujer en forma general la mujer no sobrevive a los hombres la mayor parte de los viudos no son viudos son viudas ¿ves? ahora entonces bendición ¿qué? lo primero que le pregunto casi siempre ¿tienes pensión? en este caso me dijo sí la otra vez en Barquisimeto por cierto en una esquina me bajé en una esquina y viene la gente un alboroto una viejita y otra viejita ¿tienen pensión? no yo les doy pensión a veces rápido por vía presidencial yo tengo facultades para una pensión de gracia mientras tanto mientras le paso a María Cristina yo pido que cada diputado o diputada no me importa de qué partido sea vayan haciendo una lista pues me la hacen llegar para buscar recursos donde no haya porque eso es un derecho humano fundamental y ahí no podemos perder un día ahí no perdemos un día sobre todo sobre todo los ancianos las ancianas ahora ahora ustedes saben miren la hora que son las 7 señor presidente descuéntenme ese tiempo que me descuenten ese tiempo mira nosotros acabamos de incluir además de esos decretos de esos decretos incluso María Cristina yo siempre he dicho que las personas que no puedan pagar eso que dice el diputado Ramos yo estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo levanto la mano y apruebo eso ahora bien hay que contabilizar y buscar los recursos ahora fíjate una cosa fíjate una cosa nosotros acabamos de incluir de ahí no podemos ser mezquinos pero si y cuántos años le quedan de vida ojalá que sea mucho pero estadísticamente tú sabes cómo es ¿verdad? nosotros hemos hemos incluido comenzado hemos comenzado a incluir a los campesinos que no tenían ¿quién le paga pensión a los campesinos? ¿quién le pagó pensión Braulio a los campesinos? a los pescadores el trabajo del hogar ahí tenemos la misión Madres del Barrio tenemos más de 100 mil mujeres ya de las más pobres hay que llevar la seguridad social la economía informal vamos María Cristina que se registren que hagan un movimiento para ser incluidos ahí la economía informal los choferes que andan por su cuenta por ahí los trabajadores de cuenta propia los carpinteros los que trabajan en las areperas los que andan en una moto por ahí manejando en moto haciendo haciendo mudanza los que andan en un camión en fin seguridad social ahora claro eso requiere responsabilidad ¿no? y compromiso y búsqueda de recursos para sostener el gasto ya miren ustedes saben que el salario mínimo en Venezuela es uno de los más altos de América Latina es uno de los más altos en algunos países ustedes saben que en algunos países los trabajadores tienen que dar unas peleas y unas batallas duras y a veces muy duras para que les aumenten 5% aquí nosotros no hemos dejado de incrementar el salario mínimo ni un solo año de estos últimos 12 aún en las más grandes dificultades y de incrementar las pensiones mira esta es otra variable muy importante estamos hablando de lo social lo social es el objetivo final todo lo que hemos hablado lo económico lo financiero lo petrolero todo todo tiene que ir como decía Cristo el hombre decía Cristo ¿verdad Monseñor? debe ser el alfa y el omega el principio y el fin bienaventurados los pobres de ellos será el reino de los cielos lo social ese es el objetivo último de la política verdadera cuando la política dice Düssel en otro libro el premio libertador al pensamiento crítico que se llama política de la liberación el más reciente cuando la política se desconecta con las necesidades del humano comienza la corrupción política se acabó la política viene cualquier otra cosa politiquería así que tenemos que centrarnos ahí satisfacción de las necesidades humanas de todos y de todas sin excluir a nadie miren tasa de mortalidad infantil de niños menores de 5 años seguimos disminuyéndola todavía estamos lejos de la meta estamos en 16,4 la última medición de 2000 esta es de 2008 falta la de 2009 ahora la cifra de 2009 hasta la ministra esta lámina está incompleta fíjate aquí tengo 2006 2007 2008 esta no es la lámina que yo necesitaba yo sé que tú me mandaste un libraco muy grande pero no extrajimos la lámina correcta ¿cuál fue la última medición? ella la tiene ahí esto es un indicador un indicador que no hay que perderle de vista mortalidad infantil miren donde estuvimos en una época en 29 hay países que están en 100 por cada por cada mil o casi 100 nosotros vamos por 16 vamos a ver si la ministra consigue la última medición mientras tanto yo digo lo siguiente Cuba la tiene en 4 4,5 la última medición Ecuador la está disminuyendo Brasil yo no sé en cuánto está está bajando también sobre todo con Lula los 8 años del gobierno de Lula disminución de mortalidad infantil es la última medición que tengo debe estar por debajo bueno haga usted una llamada ministra si no está tiene la información última mortalidad infantil de niños menores de un año este es el movimiento de la curva aquí también oigan aquí conseguimos aquí conseguimos un piso duro esto implica cuando ocurre esto en una curva esto implica que hay que revisar toda la política porque estamos como deteniéndonos entonces hay que fortalecer hay que incidir hay que hay que hay que revisar hay que concentrar esfuerzos esta es la mortalidad infantil en niños menores de un año la tasa de escolaridad por nivel educativo esto también es muy importante aquí está 88 aquí está 98 vean ustedes aquí siempre es bueno poner la rayita esta vez tasa neta de escolaridad aquí está la preescolar es la línea verde vean ustedes cómo veníamos un leve incremento en la última década y vean ustedes el incremento que llega ya a 69,8% en estos últimos 12 años la línea azul es la educación secundaria vean ustedes la tendencia que en la que venía el país y vean ustedes la nueva tendencia que llegó ya a 60,6% 2009 el año escolar 2008-2009 y esto es la educación primaria aquí arriba una línea de color muy tenue aquí estaba la educación primaria más bien venía descendiendo vean ustedes la educación primaria había mucha deserción escolar había mucha hambre de 86,2% cuando nosotros llegamos la tasa de escolaridad primaria se estaba cobrando en las escuelas Navarro tú recuerdas el primer año de gobierno se cobraban las escuelas públicas la llamada matrícula vean ustedes cómo hemos venido subiendo y estamos en un 92,3% hay que llegar a 100 hay que empujar duro ahora seguir empujando en este caso hacia arriba matrícula escolar proporción de alumnos que comienzan primer grado y llegan al último de educación primaria aquí está otro dato que hay algunos que dicen que ahora hay más deserción escolar 98 aquí está el 99 estos son años escolares vean ustedes cómo sigue incrementándose hasta 84% por allá por los años 90 era de 62 67 70% son indicadores tasa de desocupación el desempleo vean ustedes 10,6 6,5 esta es una medición de diciembre todos los meses de diciembre siempre en diciembre el desempleo es menor pero las cifras que tenemos de la último año de la cuarta república en promedio el desempleo fue de cerca de 15% 16% hoy el desempleo en promedio del año no llega al 9% y en diciembre terminó en 6,5 el último diciembre de 2010 ah aquí está el sabotaje petrolero todavía estamos lejos de un empleo sólido estable pero son indicadores son orientaciones son tendencias muy importantes aquí está la tasa de desempleo otra vez medida de otra manera mes por mes tasa de desempleo mensual ocupados en el sector formal e informal esto también es muy importante vean ustedes como el desempleo perdón el empleo formal el empleo formal es la curva morada y el empleo informal la curva amarilla vean ustedes como sigue descendiendo el empleo informal y sigue creciendo el empleo formal que ya llegó mediciones diciembre de 2010 a 56,3% este es el empleo informal 43,7% el empleo informal ciertamente si al revés aquí estamos se invirtió ocurre lo que llaman la tijera una tijera el empleo informal hay que decirlo no necesariamente es negativo hay muchos trabajadores por cuenta propia muchos trabajadores de la economía informal que hay que apoyarlos hay que estructurarlos hace poco nació el movimiento de los pobladores y yo sugería en la reunión vicepresidente Elías que se incorporaran allí ustedes son de los pobladores porque no invitan allí a la economía informal a ese movimiento de los pobladores que son sin duda bueno es la lámina algunas láminas de lo social yo estoy terminando ya barrio adentro barrio adentro consultorios médicos populares seis mil setecientos doce sillones de odontología en todo el país tres mil diecinueve son las últimas cifras del dos mil diez aquí ustedes saben que la odontología era un lujo eso era un lujo ahora tenemos sillones y seguiremos instalando sillones totalmente gratuitos ópticas populares es el otro lujo cuatrocientos cincuenta y nueve ópticas populares centros diagnósticos integrales quinientos diecinueve salas de rehabilitación quinientos sesenta y dos centros de alta tecnología veintinueve centros oftalmológicos veintidós centros cardiológicos nueve y ahí sigue nuestro hospital cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa dándole vida a los niños venezolanos dándole vida ha batido récord de nuevo en el año dos mil diez el hospital cardiológico Gilberto Rodríguez Ochoa yo tenía por aquí aquí está los niños y las niñas yo creo que ya sobrepasó las operaciones las intervenciones de corazón en un año más de mil mil ciento y pico ustedes saben aquí cuando nosotros llegamos no había capacidad ni para doscientas intervenciones al año y recuerdo que yo pedí la lista de niños y niñas en espera y había casi dos mil y más creo que más de dos mil ¿qué pasaba con muchos de ellos? se morían a veces por una bueno no es ninguna tontería el corazón pero me explicaban las doctoras allá y los doctores hay niños que nacen con como un pequeño roto en una ¿cómo se llama? aurícula y se comunica la sangre de aurículo con ventrículo y sencillamente sin abrir ni nada cateterismo electrónico yo vi una operación maravillosa la niñita ahí acostadita la mamá aquí nerviosa cálmate y la doctora por aquí y es como coser como coser un tejido pues le cosieron ahí el corazoncito listo adiós a jugar a correr a vivir ¿cuántos se quedaron en el camino por una cosita? por un problemita que después se convirtió en la muerte bueno miren lo internacional lo dejamos pendiente Nicolás para el informe que tenemos a los señores embajadores gracias a todos los embajadores y embajadoras por su colaboración por su presencia a todos los países del mundo el ALBA la UNASUR el MERCOSUR este año 2011 habrá aquí una cumbre muy importante todos los países de América Latina y el Caribe el 5 de julio en homenaje al 200 años de nuestra independencia Venezuela seguirá estableciendo relaciones y fortaleciéndolas en condiciones de igualdad de respeto con todos los países del mundo incluso lo repito y este es un mensaje eh lo que lo que lo quiero quiero reiterarlo incluso con el gobierno de los Estados Unidos eh ojalá haya la rectificación que de la que hablamos con la doctora Clinton ella me preguntó ¿cómo arreglamos eso? le dije yo doctora con una rectificación te tienen que rectificar ustedes saben que el señor Palmer dijo esto y esto y esto ¿cómo yo lo voy a aceptar? estamos esperando a ver Nicolás una rectificación que ella dijo iba a trabajarla directamente con el presidente Obama bueno y todos los países del mundo de América Latina del Caribe del continente americano de Europa de Asia de África de Oceanía hemos logrado avances importantes en convenios internacionales seguramente me faltaron cosas ¿cuántas? ¿cuántas cosas hay que decir aquí? aportes fiscales petroleros de todos modos no se olviden de... ah voy a terminar con esto latinobarómetro les recomiendo esto tengo muchos materiales mira cumplimiento de los objetivos del milenio estos son documentos de Naciones Unidas Venezuela es uno de los primeros países que ya cumplió casi todos los objetivos del milenio en algunos tenemos dificultades y estamos trabajándolo reconocido por Naciones Unidas si hace poco vino al secretario general de la Asamblea de Naciones Unidas y lo dijo aquí Venezuela aquí están las cifras es un ejemplo en el cumplimiento de los objetivos del milenio algunos siguen negándolo miren latinobarómetro esta es una encuestadora internacional que trabaja en los países con toda libertad yo ni siquiera sé quienes hacen la medición aquí en Venezuela porque ellos contratan empresas privadas no es al gobierno y hacen mediciones en toda América Latina o en casi toda también en África hay un áfrico barómetro un europa barómetro etcétera ahora miren en 2010 esto es para analizarlo es una encuesta de opinión pública esto es hay que tomar en cuenta lo que piensa nuestro pueblo en un momento determinado no lo encuentran para los que siguen insistiendo yo les recomiendo que no sigan con eso hablando de que aquí hay una dictadura que pensarán la gente seria que pensarán mis amigas del country cuando ha dicho que es una dictadura el tirano Chávez pero por Dios compadre tú lo estás viendo mira ahora 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 que el secretario de la OEA salió y dijo unas cosas salió y dijo unas cosas después él aclaró Nicolás aclaró verdad está bien ahora si ustedes supieran todas las personas que aquí llamaron yo no estoy no debo hay cosas que uno no debe decirlas así exactamente tal cual no pero aquí llamaron presidente cancilleres de América Latina incluso de gobiernos de derecha diciendo miren díganle al presidente Chávez algunos hablaron conmigo directamente otros con el canciller Nicolás que nosotros no apoyaremos eso lo que está diciendo este señor ¿de dónde va a sacar él eso? es un asunto interno de Venezuela es decir Lula una vez dijo por allá en Europa usted porque es amigo del dictador Chávez y Lula se reía yo vi el video se reía se reía y dijo Lula pero de dónde saca usted que es un dictador bueno no es un dictador un militarote que dio un golpe allá hay gente en este mundo José Vicente que cree que yo llegué al gobierno por un golpe claro tú no te acuerdas cuando Carmona pues que después me acusaron a mí que yo tumbé a Carmona y me quería o sea es un poco como Celaya miren no estamos lejos de este para reírse pero tú no ves que Celaya a él lo derrocaron y el único juicio que hay en Honduras es contra Celaya y él fue el derrocado ¿eh? qué cosa ¿no? entonces uno a veces se ríe de este mundo de estas cosas que pasan en este mundo ¿no? pero en el fondo da tristeza ver cómo logran confundir a mucha gente en este planeta en este mundo y aún entre nuestros propios compatriotas la dictadura de Chávez bueno Lula se reía y les dijo mire en Venezuela más bien hay exceso de democracia es una expresión de un demócrata que es Lula es una exageración porque nunca habrá exceso de democracia pero es una forma de decirlo nosotros hemos hecho ya creo que 15 elecciones aquí en apenas 12 años y aquí hay plena libertad de expresión ¿pero dónde? a veces en verdad uno se ríe viendo gente no es que en este país no hay libertad de expresión pero lo está diciendo ahí en televisión no lo está diciendo en la montaña por allá como andaba Lee Rodríguez con un fusil hace 60 años no está ahí en vivo además en vivo no que aquí hay un el presidente es un tirano pero está en vivo oye ¿quién entiende eso? oye yo le sugiero a los que siguen esa actitud que piensen un poquito por la misma seriedad de cada quien ¿no? el respeto a cada quien a ellos pues en primer lugar aquí no hay dictadura ni habrá dictadura aquí no habrá golpe de estado ni de Chávez ni contra Chávez no es posible un golpe de estado en Venezuela una democracia nueva que estamos comprometidos en construirla en hacerla cada día mejor una democracia que está aquí dibujada dibujada en este código un nuevo estado social de derechos de justicia bueno miren Aristóbulo hace poco yo lo vi el diputado Aristóbulo cerré este papel ah no es que no termine aquí fíjate no una página nada más nada más no voy a mostrar más nada se lo juro juro fíjate latinobarómetro 2010 publicado el 3 de diciembre último muestra una serie de aspectos donde Venezuela ocupa un lugar destacado esto es para analizarlo esto no es para cantar victorias pero es bueno tomar en cuenta esto primero en el 2010 el desempleo como principal problema en Latinoamérica baja al 19% encontrándose Venezuela 7 puntos por debajo de la media regional 12% datos le preguntan a la gente esto es estado de opinión esto no son ustedes saben es un estado de opinión lo que la gente opina 2 la valoración de la situación económica actual mala muy mala disminuyó 5 puntos en la región de 40 a 35 en Venezuela la percepción negativa es de 33% 2 puntos menos menos que el promedio de la región esto a pesar de la caída económica venezolana a pesar de la caída económica es que aquí cayó la economía en cuanto a PIB pero el desempleo también siguió bajando en cambio ustedes ven en Europa le rebajaron el sueldo a la gente han votado a miles de personas la edad para las pensiones la aumentaron hay protestas y marchas por todos lados y cerraron el IVA en algunos países llega a más de 20% la matrícula está bien informado el diputado valenciano le subieron la matrícula a los estudiantes bueno y están inventando y me decía ayer uno de ustedes los jóvenes corredores Speedy González me decía ayer que él le da miedo cuando va a echar gasolina por allá donde es que está tú Speedy en Europa ellos se van a entrenar se la pasan por allá entrenando no todo el Speedy me dice mire echar gasolina en Europa uno lo atracan por un tanque aquí es casi regalada la gasolina pero sobre todo le dije yo por los impuestos no tanto el precio del petróleo y la materia prima son los impuestos que le meten allá en Europa que son altísimos al consumidor final bueno ahora fíjate sigo aquí la expectativa personal en el país tiene una evolución similar las personas creen que su situación futura será mejor que la situación del país Venezuela en cuanto a las expectativas personales se encuentra ubicada en el quinto lugar subió dos puestos con respecto al estudio 2009 de 48 a 54% y se encuentra a 10 puntos del promedio regional el promedio regional de expectativa por el futuro en positivo es de 44% y en Venezuela es de 54% es decir es importante saber que la mayoría de los venezolanos es optimista porque hay quienes pretenden sembrarnos de pesimismo sembrar de nubes negras el horizonte nacional ah si ustedes ven mediciones internacionales y podrán darse cuenta que hace 20 años atrás Venezuela era un país de pesimistas eso está medido hace poco incluso unas universidades de Londres como que fue embajadora creo que fue de Londres a mi me llamó la atención yo no mandé a preguntar más nada pero lo vi en prensa europea hicieron una medición en el mundo sobre el pueblo los pueblos felices y salió Venezuela en los primeros lugares en Londres en Londres estamos lejos de la meta aquí contenida pero eso es bueno saberlo porque hay quienes se empeñan en negar todo eso todo todo negarlo todo y decir que aquí todo es negativo que este país se hundió que está quebrado estaba hundido estaba quebrado estaba pesimista estaba en una tumba Venezuela Venezuela resucitó de entre los muertos bueno mira esto fíjate esto rapidito la imagen de progreso del país imagen de progreso en Venezuela esto no es el gobierno repito es lo que cree la gente a pesar de toda la plomazón que hay ¿no? ¿cómo sería si no hubiera esa plomazón mediática? todos los días toda hora mira el progreso del país alcanza el 40% positivo un punto más del promedio latinoamericano el primer lugar lo ocupa Brasil con 68% luego satisfechos con su vida sentimiento económico en el índice en el índice de sentimiento económico aquí dice que se construye con seis preguntas sobre el estado de la economía pasada presente y futura para el país y personal índice de sentimiento económico Venezuela forma parte de los 11 países de la región con optimismo económico por encima de los 100 puntos aún y cuando la variable no alcanza los niveles de 2008 se observa como con respecto al 2009 se aumentó más de 10 puntos distribución de la riqueza es uno de los factores que inciden las percepciones de la ciudadanía Venezuela ocupa el primer lugar 38% como país que cree que la distribución del ingreso en el país es justa o muy justa ver anexo 5 todo esto está sustentado por mediciones internacionales serias así lo creo esto no es una encuesta hecha por un partido que está buscando esto y aquello no ni para unas elecciones esta gente tiene ya 10 años midiendo así que tú puedes hacer hasta una serie histórica yo le pedí al ministro Jordani que busquen la serie completa de latino barómetro porque es muy importante ya son 10 años de medición que ellos tienen en América Latina incluyendo Venezuela 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 es el país fíjense esto nosotros todos demócratas que somos ¿verdad? aunque tenemos seguramente distintos enfoques pero queremos democracia pues queremos democracia estamos construyendo un sistema y hay que construirlo fíjate la democracia en América Latina sigue planteando interrogantes Venezuela es el país que ocupa el primer lugar estoy leyendo entre los países de la región que apoyan a la democracia y ocupa el segundo lugar entre los que creen que comilla la democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno eso lo creemos la gran mayoría de los venezolanos y tenemos que fortalecer esa credibilidad y ser muy críticos con nuestra democracia para fortalecerla luego además sostiene fíjense fíjense ustedes esto es bueno para los partidos y la asamblea además sostiene Venezuela en primer lugar que no puede haber democracia sin asamblea nacional y sin partidos políticos primer lugar en la región cuántos partidos hay aquí en Venezuela ustedes dicen que son uno solo algunos pero son bastante es bueno decir que son bastante porque no es uno solo es una alianza que tienen nosotros somos uno el PSUV el Partido Comunista Tupamaro el Movimiento Electoral del Pueblo oye somos poquitos UPV claro tenemos el PSUV que ya es como el 40% del universo político pero aquí hay bastante partidos y ojalá siga habiendo más y ojalá que cada partido levante banderas ideológicas y presente su proyecto no se trata de satanizar el proyecto ajeno vamos a presentar el de cada quien porque es muy fácil satanizar al otro no presentemos nuestros proyectos y confrontémoslo pues confrontémoslo nosotros capitalismo nosotros condenamos la idea no a la persona ni al ser humano no es el sistema nosotros nosotros levantamos la bandera socialismo bueno discutamos pues socialismo es dictadura como etcétera discutamos lo económico lo político lo social y esto es muy importante el país y partidos políticos luego viene una serie de mediciones de la política Venezuela el sector político que apoya tiene iguales oportunidades hay mediciones sociales preguntan por los impuestos es importante que Venezuela dice no es justificable la evasión de impuestos aquí a todo el mundo le gusta evadir impuestos ahora pensamos otra cosa ve como va va ocurriendo un cambio cultural va ocurriendo un cambio cultural fíjense una cosa Aristóbulo decía hace unos días en la instalación del parlatino te vi en un discurso muy bueno y el discurso del presidente de la asamblea fue emotivo ahí pusiste a Bolívar allá y después tomó la espada de Bolívar en sus manos señor presidente Fernando Soto Rojas señores vicepresidentes vicepresidenta diputado diputada ha sido un gusto venir aquí de nuevo por decimosegundo año consecutivo a rendir este corto informe ustedes saben que yo rindo informe cualquier día en cualquier parte en cualquier momento y siempre hay que seguirlo haciendo pero bueno es un mandato de la constitución ahora luego vendrán los ministros con más tiempo puede ser varios días no tiene por qué ser un solo día digo yo a responder preguntas a recibir críticas a ser interpelados con respeto por supuesto al ser humano confrontación de ideas no perdamos esta oportunidad esta irrupción de ustedes que abre el espacio político bienvenido bienvenida la política la verdadera política vamos a vamos a curtirnos como políticos y políticas en el debate y en la acción práctica y no nos dejemos desencarrilar de nuevo no nos veamos como enemigos veámonos como adversarios políticos pero no como enemigos contrincantes políticos no hagamos política de verdad Aristóbulo decía y estamos a 200 años de la instalación de aquel congreso aquí mismo en la esquina de del conde se instaló en 1811 el primer congreso aquí estamos he aquí el poder legislativo y este humilde servidor 200 años después se debatía el congreso funcionaba allí en el edificio del seminario que fue la universidad después verdad el que está al frente allí ahí se sionaba el congreso según he leído allá donde está la alcaldía se firmó Santa Rosa correcto bueno era aquí mismo en este mismo espacio en esta Caracas milenario en este valle milenario y se debatía intensamente se debatía unos decían independencia el pueblo gritaba independencia otros decían Fernando VII los derechos de la colonia los derechos del rey el debate es el mismo han pasado solo que han pasado 200 años independencia o colonia yo lo repito con mucha humildad los que quieran patria vengan conmigo a construir la patria del futuro la patria de nuestros hijos señor presidente señores diputados muchas gracias de esta manera concluye el discurso del presidente de la república comandante Hugo Chávez vamos a escuchar el ambiente que se vive en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo el presidente Hugo Chávez ha rendido su memoria y cuenta de lo que fue el periodo o la gestión de gobierno durante el año 2010 ha hecho extensa referencia a lo que ha sido los cambios originados por el proyecto revolucionario en marcha en nuestro país desde su llegada al gobierno en 1999 importante resaltar que al inicio de su alocución el presidente Hugo Chávez informó a la asamblea nacional y al país acerca de la decisión de devolver a la asamblea nacional la ley habilitante que le fue aprobada por el parlamento durante el 2010 antes del primero de mayo durante un poco más de 7 horas oyendo el balance político administrativo del presidente de la república camarada aristóbulo camarada blanca serpa vamos a agarrar todos estos materiales sistematizarlos y hacerles llegar lo más rápidamente posible a los 167 diputados para seguir con el debate 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 bien ustedes reconocemos en la oposición venezolana esta que ha asistido en los últimos tres o cuatro asambleas que nos reunimos aquí y esta asamblea se dispersa en santa paz vamos a retirarla y para adelante con las palabras del presidente de la asamblea nacional diputado por el estado falcón fernando soto rojas concluye esta sesión extraordinaria sesión extraordinaria convocada con motivo de la rendición de demoria y cuenta de la gestión de gobierno durante el año 2010 que es el presidente de la república comandante hugo chávez tal como lo impone lo establece el artículo 237 de la constitución de la república bolivariana de venezuela decíamos que el presidente hugo chávez anunció al inicio de su alocución que sería de vuelta por parte del ejecutivo nacional a la asamblea nacional la ley habilitante que le fue conferida por el parlamento durante el mes de diciembre del año pasado año 2010 dado que el gobierno nacional tiene pues previsto en los próximos meses los próximos hablo de entre cuatro y cinco meses pues la posibilidad de redactar las leyes suficientes instrumentos jurídicos necesarios para poder atender de manera más eficiente la situación de emergencia generada por las lluvias registradas en meses recientes en nuestro país el presidente de la república en este momento se despide de los parlamentarios que durante siete horas escucharon lo que fue su discurso se despide en este momento pues de manera específica de los parlamentarios que forman parte de las tres fracciones de oposición en el país específicamente el diputado Alfonso Marquina dirigente del partido Un Nuevo Tiempo integrante a su vez de esta organización de una de las tres fracciones en las cuales está dividida la oposición venezolana dentro del parlamento venezolano integrada en su totalidad por 65 parlamentarios continúa entonces el presidente de la república despidiéndose de los parlamentarios que muy atentamente el día de hoy pues escucharon lo que fue su informe de gestión el presidente de la república hizo referencia a los avances más destacables de Venezuela durante el año 2010 se refirió al crecimiento económico se refirió por supuesto a las mejoras en cuanto al incremento de los precios del barril de petróleo en nuestro país dada pues la dependencia que aún tiene mayormente nuestra economía de los ingresos petroleros también hizo referencia a lo que es el objetivo final así como él mismo lo llamó de toda política de un gobierno de toda política de estado objetivo que no es otro que el desarrollo social de la población se refirió a las tasas de mortalidad infantil y como han disminuido en los últimos años en nuestro país a las tasas de escolaridad que alcanzan un 92% en nuestro país a las cifras de estudiantes de educación universitaria que supera el millón y medio de estudiantes gracias a distintos programas educativos que han sido implementados en los últimos años por la revolución bolivariana hizo referencia a la construcción de nuevas aldeas universitarias al fortalecimiento de las misiones educativas caso misión Robinson y misión Rivas también en respuesta a lo que fue una serie de planteamientos que realizaran el día de ayer a través de un comunicado los integrantes de la mesa de la unidad que forman parte del parlamento venezolano sus 65 parlamentarios el presidente Hugo Chávez respondió algunos de los planteamientos que ellos señalaban el día de ayer de manera específica el tema de las pensiones el presidente Hugo Chávez recordó al país que para 1999 escasamente alcanzaban los 380 mil la cifra de personas pensionadas en nuestro país y que al cierre del año 2010 esa cifra ya se había elevado a más de un millón 500 mil personas hizo también referencia a un hecho inédito es el caso del otorgamiento de pensiones a campesinos y pescadores en nuestro país sectores de la población que nunca fueron considerados durante los gobiernos de la cuarta república y que la revolución bolivariana paulatinamente ha ido garantizándole las condiciones necesarias se despide en este momento del presidente de la república de la representación diplomática que hizo presencia en el hemiciclo protocolar de la asamblea nacional embajador de ecuador lo saluda en este momento también saludó al embajador del estado plurinacional de bolivia porque alvarado en este momento se despide del embajador de la república federativa de brasil en nuestro país hizo referencia en distintos momentos de su discurso el presidente hugo chávez justamente a la importancia de el fortalecimiento de las relaciones internacionales de manera específica se refirió a naciones como rusia como china como argentina como brasil naciones con alto potencial con altos niveles de desarrollo que vienen colaborando a su vez con el crecimiento de nuestro país se despide también el presidente hugo chávez de alfredo misair el ex embajador de la organización de naciones unidas en nuestro país un elemento también importantísimo en este aspecto en este sentido y lo abordaba el presidente de la república al final de su discurso y es que venezuela es uno de los pocos países en el mundo que está muy cerca de cumplir en su totalidad las metas del milenio es importante decir que para el año 2000 la asamblea general de naciones unidas reunidas en nueva york donde queda su sede pues acordó una serie de metas que las naciones debían cumplir para el año 2015 venezuela para ya este año 2011 ha logrado cumplir la gran mayoría de las metas nosotros desde la parte interna del hemiciclo protocolar de sesiones de la asamblea nacional del palacio federal legislativo vamos a dar el paso a nuestra compañera verónica chacón ella se encuentra en las afueras y seguirá pues comentando lo que es el retiro del presidente hugo chávez del palacio federal legislativo adelante verónica efectivamente como escuchamos y como podemos ver a través de las cámaras del sistema nacional de medios públicos ya el presidente de la república está pues saliendo del parlamento legislativo luego de la redención de memoria y cuenta del año 2010 nosotros vamos con nuestro compañero randy del sistema nacional de medios públicos que nos va a ampliar esa información adelante randy muchísimas gracias verónica nos encontramos efectivamente a las afueras específicamente de la asamblea nacional en la avenida universidad específicamente en la esquina san francisco con la bolsa cuando el presidente de la república comandante Hugo Chávez en compañía de toda la directiva de la asamblea nacional se encuentra presente para la salida luego de esta memoria y cuenta que acaba de realizar hace pocos minutos vemos entonces como toda por supuesto la población y parte del pueblo venezolano se encuentra afuera apoyando al presidente de la república comandante Hugo Chávez atención presenten ¡Mari! ¿y sabes qué dice en esos minutos? no sé no ni idea al hombro quien se encuentra en este momento despidiéndose de los presidentes de la asamblea nacional en este momento se encuentra presente aquí en la asamblea nacional luego de la memoria y cuenta que se acaba en pocos minutos de estar a conocer luego de más de siete horas un extenso discurso por parte del presidente de la república comandante Hugo Chávez donde se refirió a diferentes temas diferentes temas tanto de manera política social económica y para que se encuentran en este momento de la asamblea